Como mundo decir siempre, la mala práctica hacer al mal maestro. La etiqueta decir puede causar ropa rasgada, cambios de humor y moradez. Poner atención a eso. ¡Ah, no! No mundo arreglarlo. Todo estar bien. ¡Acción es subir! Solo nosotros te devolvemos desde 1% de cashback en todas tus compras. Discover. Tu dinero de vuelta siempre. ¿Cuántos sueños? ¿Cuántas ideas? ¿Cuántos proyectos se quedan en papel? El mundo sería un lugar mucho mejor si los hiciéramos realidad. Haz que todo suceda. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Deja tu huella. Cuéntame una. Ci ribé conito. ¡Oh! Ind jurado. ¡Á asustado! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! 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 Tenemos nuevo parchecito y ¿qué trae la versión 11.12? Pero odio el tan esperado rework de Doctor Mundo, el famoso loco de sound nunca se había visto mejor, pero hey, no todo se trata de las apariencias, también hay ajustes a su jugabilidad. Además, fortalecimientos para campeones que hace no mucho estaban brillando, ¿no es Buenas noches, buenas tardes, noches, porque aún no se oscurece del todo, Johnny, y a todas las personas que nos acompañan este lindo día de miércoles, miércoles 16 de junio, oye, se acabó el año, mitad de año y mitad de temporada también. Increíble lo que tenemos aquí, muy buenas tardes, días también, hay gente que nos está viendo por allá desde Asia, desde África y bueno, sabemos cómo funciona, ¿no? ¿Por qué? La tierra no es plana, para el que no lo sabía, ojo ahí con los terraplanistas del chat. Entonces, en algunos lugares, Teo, ahora es de día y están viendo la Volcano Discovery League de día en esos lugares. Sean bienvenidos a esta transmisión, mi nombre es Johnny y los voy a estar acompañando en el relato en compañía de mi amigo Teo. Teo, ¿cómo estás? Porque estás nostálgico, ¿no? Esos ya son comentarios de papá, eso de ya se nos fue el año. Teo, ¿no te sientes como pesado de años ya o por qué estás haciendo esos comentarios? Oye, ahora que lo mencionas, sí, es comentario de padre, toco madera y ya. Felicitaciones, Teo. Omedeto. No, 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 hombre, no. Oye, no, es que desde que empezó la pandemia el tiempo se siente un poco vacío, ¿no crees, Johnny? O sea, como que en plan quedarse en casa, quedarse trabajando desde acá es distinto. Yo personalmente, pues, lo he sentido así, que si bien vengo, narro, me la paso bien contigo, disfruto, tengo pues mis cositas también aparte de la liga, siento que me hace falta más. ¿Sabes qué me hace falta? Me hace falta fiesta. Yo creo que hoy, Teo, estás muy existencialista, ¿no? Para la transmisión. Ni lista, ni lista. Creo que estás muy inspirado. Estás muy inspirado. Y no se me hace raro que estés inspirado, porque con la Volcano Discover League, ser narradores y ser gamers profesionales nos inspira. Muchas gracias a Discover que nos trae aquí en esta transmisión hermosa, la mejor tarjeta del Ecuador, con la cual puedes realizar sus compras. Cuando podamos ir a fiesta, como Teo quiere fiesta, tarjetica Discover, pa, 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 aquí, pa, allá, por todo el mundo, fiesta, vamos, fiesta, vuelve. Y vuelve también el cashback después de cada una de ellas. Muchísimas gracias a Discover por tenernos en esta competencia existencialista. Ni lista. Y bueno, maravilloso. Así es, Johnny. No solamente a Discover, porque bueno, para poder facturar y poder disfrutar nuestra tarjeta Discover en absolutamente todos los espacios posibles, hay que tener un título y para obtenerlo. La mejor solución es inscribirse y estudiar en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La mejor universidad de todo el país que te ofrece más de 40 carreras de pregrado, más de 25 programas de posgrado, becas del 25%, becas del 30%, Johnny, becas deportivas, becas académicas, becas de todo. Que quieres no quedarte calvo como Johnny, toma tu beca. Y la mejor manera de hacerlo es en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Toda esa información la pueden encontrar en su página web www.puse.edu.es. Increíble. Hace milagros, ¿eh? O sea, porque ese milagro no lo hace absolutamente nada. La PUSE sí que lo hace. Es más, te invito en este momento, Teo, a que cierres tus ojos. Piensa en los sueños que puedes cumplir con la PUSE y no los abras. Porque acá en mi mano tengo algo. Quiero que identifiques el sonido. Quiero que sientas. Siéntelo, siéntelo. Quiero que purifiques. Purifiques todo lo malo que hay en tu vida. Déjalo salir todo. Déjalo, Teo. Piensa en tu futuro. Lo que quieres lograr con Discover. Lo que puedes lograr con la PUSE. Esos instrumentos hindúes que son como un plato metálico gigante y estás haciendo así. Sí. Y ojo, Teo, aquí viene lo importante. Ojo, oído, Johnny. Ya me perdí. Esto es clave. Ojo. Uy. Uy. Uf. Ay, Teo, ahí está. Mi ritual para que te sientas bien contigo mismo. Teo, quiero que abres los ojos y me digas qué es esto. Hice el ritual de Pepsi, Teo. A ver, ahí va. No, Johnny, no, no. Ay, pero qué delicia. Por favor. Muchísimas gracias a Pepsi. Mira, mira cómo acabamos de purificar el alma. Acabamos de purificar el espíritu y ya nos podemos mover. A ver, pásame una, pásame una. Porque cuando a uno nos encanta algo, nos mueve, Teo. Ahí va, ahí va. A ver, a ver, a ver. Ahí está, Pa. Recibame la Pepsi, Teo, mi buen amigo, por favor. Sí, señor. Aquí está una deliciosa Pepsi. Pepsi. Johnny, ¿qué fue lo que hiciste? Enséñame porque no entendí. O sea, la destapaste y no pasó nada con la lata. No, no, no. Hay gente a la que no le gusta de pronto una lata porque se va a regar. Pero resulta y pasa, Teo, que aquí viene una clase de química que me voy a aventar. Atención. A ver. Cuando una lata se riega. Bueno, a ver, primero hay que entender un concepto que es el de la solubilidad. La solubilidad es la capacidad que tiene un cuerpo o sustancia de mezclarse con algún líquido, ¿no? Entonces, eso es la solubilidad. ¿Qué pasa cuando se riega, no? Cuando tú abres una lata y se riega. Pues porque existe un cambio de solubilidad en el dióxido de carbono que está dentro de la lata. ¿Por qué? Porque se destapa, se pierde la presión. ¿Y qué pasa? Que hay un montón de burbujitas pegadas a los costados de la lata, ¿verdad? Aquí pegaditas, pegaditas. Como hay ese cambio de solubilidad, lo que hacen el dióxido de carbono, esas burbujas, es subir. Suben y se jalan todo el líquido hacia arriba, razón por la cual se riega por todo lado. Entonces, para que eso no te pase, Teo, le empiezas a dar golpecitos leves con cariño. Como a una wife, como al dúo de LOL, le vas pegando así suavecito para que estas burbujas que están ahí pegadas a la lata se desprendan y suban, estén en la parte de arriba. Entonces, cuando tú la destapas, ahí salen todas esas burbujas que estaban contenidas arriba y no arrastran líquido en el camino, razón por la cual no se riega. Ahí te voto la data, Teo, para que no se te vaya a regar nunca una Pepsi cuando la destapes, cuando la disfrutes, porque sería un desperdicio enorme perder algo de este líquido tan preciado. Clinardo, mira, 100% de win rate en esa play, ¿sabes? Mira, ahí está. Para que dejen de piquear cosas trolls en sus rankets, más bien le pegan a los laditos de la lata de la Pepsi, no la riegan, se la toman y empiezan a carrear. Así es, sí señor, Johnny. Qué bonito, qué rico, ¿eh? Hace mucho no me tomaba una Pepsi. Había pasado por lo menos cinco días, desde el viernes pasado, que no me tomaba una Pepsi. Y desde ese momento también empecé a sentir algo raro en mi PC, Johnny, ¿sabes? Así que tuve que ir a mi dealer de confianza y decirle lo que pasa es que necesito cambiar mi tarjeta a madre. Necesito una Aorus, por favor. Porque Aorus es la solución perfecta para tus componentes gaming, para el rendimiento. Y además son bien bonitos, bien facheritos, ahí con todo el RGB, con todo lo bonito, para que puedas aprovechar todas esas horas de gaming de la mejor manera, Johnny. Claro que sí, Teo, muchísimas gracias. A Aorus también por acompañarnos, que le ayudan a nuestros jugadores a que no se les queme la tostadora en una teamfight. No, aquí definimos estas partidas en tremendas teamfights. Y Aorus nos ayuda a definirlas. Gracias a todas nuestras marcas patrocinadoras y también a las personas que nos están viendo en este preciso momento. Agradecimiento a ustedes. Recuerden tuitear con el numeral Volcano Discover para que los podamos leer y conocer qué es lo que opinan. Por ejemplo, de la jornada del día de hoy. Que vamos a ver en pantalla, Teo, en este preciso momento con partidos interesantes. Ahí está la jornada del día de hoy. Jornada número 7 de la Volcano Discover League. Una jornada que para algunos equipos va a estar sencilla quizás y para otros no tanto. Pero, miento, mentiras. Miento. Perdón, pido perdón a todos en el chat porque acabo de decir una mentira gigante. Son cuatro partidos complicados para los ocho equipos. Descuidado, eSports se medirá contra God's Plan. El primero contra el cuarto. Geekseer eSports contra AGD. Pirate Dream se enfrentará a Cattleya. Y Aces a Skull Cracker Clan. Para los equipos de media tabla está difícil. Lo que es Cattleya y Aces como tal se enfrentan a dos escuadras que vienen muy fuertes. Quizá un Pirate Dream que viene un poco más flaqueando justamente por esa derrota en contra de God's Plan la semana pasada que lo vemos reflejado aquí en la tabla de posiciones. Descuidado y Skull Cracker. Flawless victory hasta el momento. Pirate Dream en tercera posición con cinco victorias una derrota. God's Plan con 3 y 3. 50% de win rate para ellos. Aces en quinta posición. Completamente estable con dos victorias, cuatro derrotas. AGD y Cattleya, sexto y séptimos con una victoria, cinco derrotas. Y Geekseer eSports es el único que no ha ganado un solo partido en toda la liga. Complicado, ¿eh? Complicado lo tiene Geekseer también el día de hoy. Pero esperamos que se pueda levantar. Vimos que la semana pasada nos mostró una cara interesante, que le han servido los cambios, que han venido trabajando cada día más y cada día de una mejor forma para ponerse en la parte alta de la tabla. Finalmente, la jornada número 7 de 14. Vamos en la mitad aquí justamente, así que todavía tiene tiempo de remontar. Luego van y ganan siete partidas seguidas y quedan en la parte de arriba. Terminan por meterse en playoffs y se salvan de la relegación, de la promo-relegación que se va a jugar. Recuerden muy bien, los dos últimos equipos tienen que jugar promo-relegación en contra de los mejores equipos del circuito nacional. Que aprovechando, Teo, la oportunidad, quiero decirte que ya inició. Ya lo sabías y no me metiste en tu roster. Tremendo. Circuitos nacionales para que todas las personas que quieran vengan a participar con nosotros y busquen el ascenso a la Volcano Discovery League. Ascenso en el cual se tendrían que ver la cara, por ejemplo, con esta muchachada, Teo, que tenemos en pantalla. Los muchachos de AXCAN, God's Plan, se enfrentarán el primer partido de la noche a Descuidado Esports. Vienen con Vince en la calle superior, Lío y Busque para la jungla y la calle central. Daniel San como tirador. Y aquí, con el perdón que se merecen los muchachos de God's Plan, me voy a ofender mucho, Johnny, porque no me parece posible que Cabrito no sea titular después de todo lo que le ha entregado el equipo en estas seis jornadas. Si bien la escuadra va 3-3, de esas tres victorias, dos partidas fueron MVP de Cabrito. Increíble. Increíble cómo le pusieron los cuernos a Cabrito, ¿no? Hombre, también es que el nombre era un poco disidente, pero no se pueden hacer estas cosas, Teo. Al otro lado del mapa tenemos a la escuadra, descuidado, invicta hasta el momento. A Yeye, a Yeye con 52 de KDA, el tipo es un irrespetuoso total. Gangs para la jungla, Nishu en el carril central, Expontenius y Davo en la calle inferior, dirigidos por su plan. En este momento, los muchachos del búnker que se van a enfrentar en contra del plan de Dios, cuidado con el plan de Dios, tomando el papel de Matarreyes. Teníamos ya un equipo, Teo, que no conocía la derrota, Pyra Dream, y la semana pasada se topó con God's Plan, con estos mismos que ven en pantalla, a excepción de Cabrito, que a propósito fue el MVP de esa partida, y le lograron sacar un punto, le lograron sacar un mapa a Pyra Dream, les cortó el invicto, y bueno, justamente eso, pueden tomar este rol, Teo, de Matarreyes para el día de hoy también. Sí, pueden volverse el nuevo Aces Gaming, de hecho, como lo fue en la temporada pasada, destruyendo las esperanzas de los equipos de tabla alta, pero para esperanzas hay que cumplir esto. Claves de la victoria para este primer partido de la noche, el primero enfocar el draft en denegar la dupla de Lio Guske, si bien Cabrito fue determinante en la partida de la semana pasada contra Pyra Dream, el potencial de carry que tienen Lio y Guske jugando juntos es demasiado alto, y también les permitió sacar muchas ventajas, por lo menos en calle central, para poder sacar adelante esa partida. En segunda instancia, buscar trasladar la presión constantemente desde el carril central hacia la jungla, ¿por qué? Lo hemos visto, y de hecho ese ha sido un poco el planteamiento de juego de descuidado, entregarle selecciones a Nishkiu que tengan una buena limpieza de oleadas, que tengan la facilidad de derrotar, y que sean claves a la hora de buscar peleas en equipo, y a Ganks entregarle selecciones que son muy agresivas, para que generen un impacto desde la calle central y la jungla en el resto del mapa. Por último, Johnny, acelerar la partida y enfocarse en el juego temprano y medio, hacer la descuidadiña, acabar al 25 y ya está. Ahí está nomás, por un lado tenemos a la escuadra de Guts, Blanca en primera opción tiene castigar las constantes rotaciones de Davo, Davo es uno de los soportes que más rotan por el mapa en la competencia, y no se le suele castigar justamente a Expontenius que no se encuentre con su soporte habilitado, o bien lo sigue si haces un counterjungle, un counterganqueo, o simplemente castigas en la parte inferior. En segundo lugar, asegurar un countermatch, hablando de esto en la línea central, para que puedas molestar a Nisqiu, para que no juegue tampoco con sus selecciones de confort, porque sabemos que le va bien con Lissandra, pero igual si lo pones a prueba con otras cosas la puede pasar mal. Y el tercero, es un poco Keg W, como dicen los jóvenes, porque dice procurar un alto potencial de iniciación para Cabrito. ¿Y sabes Teo por qué ya Gutsplank falló en esta tercera condición de victoria? Claro, porque me lo venchean, es que Cabrito es el carry de Gutsplank, Johnny, por favor, ese muchacho tiene una proyección bárbara, una proyección increíble en la calle inferior, ha jugado de muy buena manera los partidos que le han propuesto a la escuadra de Gutsplank, especialmente ese Nautilus que nos mostró la semana pasada en contra de Pirate Dream, muy Klinardo, muy bonito, muy bien ejecutado, y ahí ya falla Gutsplank porque no me están mostrando a Cabrito. Ojo, aclaro, Rectile no es un mal soporte, llegó hasta playoffs con Aces la temporada pasada, lo cual le da un plus, le da digamos una bonificación encima de Cabrito, que jugó circuitos nacionales durante la CISO pasada, sin embargo Cabrito no lo venía haciendo mal. Sí, hay que ver qué termina por suceder, hay que ver también las predicciones que tenemos en pantalla en este momento, las predicciones de las historias de Instagram son estas, las otras las hacen ustedes más tarde en el chat. Así es. Yo creo, Teo, que no hay duda de que esto iba a ser así, un anime para descuidado, es que es complicado, la verdad, o sea, Gutsplank tiene el rol de matar Reyes y puede hacerlo, sin embargo, descuidado está jugando demasiado sobrado, por favor, que alguien mate a Jeyes, tiene 52 de KDA, vayan y quítenle ese 52, y dos por lo menos, eso ya es una victoria. Hay que dejar claro también, que no es que se haya hecho un cambio de Cabrito, no es que Cabrito lo hayan sacado de Gutsplank y entrará recta, y no, Cabrito sigue siendo parte de Gutsplank, es básicamente como el suplente, bueno, se van a duplicar, sino a pelear la titularidad, más bien a pelear la titularidad, seguro de la misma forma que lo hacía Geyes, por ejemplo, a Geyes lo tenemos ahí todo el tiempo haciendo eso ahí en la escuadra de descuidado, seguramente quieran también jugar con dos soportes diferentes, a ver cómo les va, cómo les termina por ir, si les va mejor, si les va peor, quizá cada uno tiene su rol, quizá cada uno tiene campeones diferentes, al igual que a Geyes con Jox, así que vamos a ver qué puede suceder, vamos a ver qué sucede en la fase de selección. Y bloqueo de campeones. Y bloqueo de campeones. Así es. Ah, no, 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 pero vas a humillar, vamos a humillar, Johnny. Directamente. Vamos a humillar. ¿Humillar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vives sintiendo que te humillan? Te doy cuenta. Tú eres un tipo fresco, fachero, le sabes a gritar aquí en público, o sea, todo es mucho mérito. No, 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 lo estoy diciendo, es por el draft que estamos teniendo, Johnny, la humilladera que nos están mostrando aquí, sacan rápidamente a Renekton, Fresh, Nocturne y Lucian, dejan abiertos por ahora al Udir, dejan abierto por ahora al Rumble, dejan abierto por ahora también a la Güen y al Viego. Parche 11.12, cambiamos de parche para esta semana. Teo, ¿por qué cambiamos de parche? Porque el parche entró ya hace dos semanas, ya está bueno, ya es momento de derrotar un poco, y ojo con esta denegación de Six hacia la calle central. Sí, es justamente denegarle un confort, hablábamos de que tenían que jugar un contermacha para busque molestar a Nisqiu, van a terminar entonces por sacar al Six, por un lado tenemos Lucian, Varus y Renekton, que se van de la direta del invocador, tres selecciones de dominancia total en juego temprano, ¿no? Esto nos habla de que Descuidado sabe que Ghostbusters es un equipo que lo puede castigar en juego temprano, que es un equipo con el cual no se pueden quedar detrás en oro porque son capaces de cerrarle las partidas, ¿no? Así que van a sacar estas selecciones, por el otro lado quizá un poco más al confort, y mira, nos dejaron abiertos pues justamente a Viego, nos dejaron justamente abiertas a la Güen, y vamos a tener a la Güen en este momento. Teo, la han piqueado una vez sobre 24 partidas y ha ganado solo una. Y ganó. Pero es que antes, a ver, antes no estaba, ¿no? Y si no yo creo que estaría piqueada o baneada al 100%, porque es que mira, la han baneado 15 veces. A ver, solo se ha jugado una vez, pero en esa partida fue suficiente para demostrar el potencial del campeón. Güen se habilitó durante la segunda semana, es decir, la jornada número 3, ha estado, ya está su quinta jornada con nosotros, disponible para jugarse en la grieta, de las 4 por 4, 16 partidas que se han podido jugar con Güen habilitada. Las 15 de esas 16 partidas ha estado completamente denegada, solo en una, como tú lo mencionas, Johnny fue seleccionada, ganó esa partida, no ganó de forma apabullante, no fue que Güen haya ganado su línea de forma completamente fuerte, pero ganó la partida, al fin y al cabo, y eso pues le da un plus al campeón a la hora de ser seleccionado. Nos muestran para Daniel, San Unes, Real en la caña inferior, ya Gangs nos mostraba esta Carmen, la selección de un Shinsao, que poco a poco ido ganando más, preferencia en la grieta del invocador, se ha venido jugando en las grandes ligas de Europa, Asia, y ahora la tenemos acá, y la forma en la que contesta God's Plan es con este viejo, las dos selecciones quizás más fuertes y más discutibles del parche, las tiene en sus manos God's Plan. Deja tú, yo creo que las tres, porque es Real en este parche, es una bestia, lo están jugando de hecho de Mid, cuando tú te das cuenta que Real salió de la calle inferior y llegó a la calle central, es porque está demasiado fuerte, o sea, creo para mí, que son las tres selecciones más fuertes del 11.12, así viéndolo muy por encima y sin entrar obviamente en detalles demasiado contundentes. Está muy fuerte el equipo de God's Plan, la respuesta del otro lado va a ser una Kali, que seguramente caiga para Yeje, yo pensaría, me sorprendería muchísimo que Inicio sacara una Kali, pero a Yeje sí que la ha jugado anteriormente, así que a ver cómo le termina por ir. Y por ahora, pues es un equipo que tiene dentro de todo bastante flex, yo creo que la karma va a ser para Dau, por un lado God's Plan pues tiene un flex increíble, o sea, todos sus campeones van mínimo a dos líneas, así que pueden empezar a jugar un poco con lo que puede suceder. Eso sí, la denegación de Lee Sin, pues quizá nos tiene en cuenta entonces que ni Viego ni Wen van a caer a la jungla. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Más bien podrían estarse ahorrando otro flex flick para los chicos de God's Plan, porque si logran sacar ese Lee Sin ya sería el cuarto. El Viego lo puedes llevar a Calle Superior, Central y Jungla, el Israel Central e Inferior, y la Wen la puedes llevar a Calle Superior y Calle Central. En la jungla no ha brillado tanto, de hecho no brilla en lo absoluto, le va mucho mejor enfrentándose el uno contra uno, así que por lo menos al Viego, Viego y Wen les puedes mandar a Calle Superior y Calle Central, o al Viego lo mandas a la jungla, a la Wen a la Calle Central, Lee Sin a la Calle Superior, y ya tienes una composición inmatable en juego temprano, porque los bichos son demasiado fuertes. Brom y Tristana se van denegados de la grieta del invocador, quedan disponibles tiradores como Kaisa, que está fuerte, Samira también vuelve a tomar cierta prioridad en este parche 11.12, pero lo que es Baruz, lo que es Tristana, lo que es Jinx, que son quizás los más fuertes del parche junto a Kaisa, ya están denegados. A ver qué se ve nada por suceder, entonces una vez tenemos dos denegaciones hacia tirador, dos denegaciones hacia espontáneos, y dos de los tiradores que le gustan más, porque le gusta mucho Jinx, y le gusta mucho Tristana. Se está poniendo también muy popular, obviamente para este parche, la Fast Incena nuevamente vuelve, va, y vuelve, va, y vuelve. La letalidad. Así que a ver cómo termina por irle, en este momento espontáneos, podría ser entonces un karma a la parte inferior sin ningún problema, muy sólido, mucha supervivencia, muchísimo castigo, y quedaríamos pendientes de la selección de Nisqiu, le van a dar el counter pick a Nisqiu, a ver con qué va a sorprender al otro lado, porque va a mostrarnos en este momento Daniel Sanlo, que puede ser el soporte o el junglero. El junglero va a ser entonces un rumble, incluso se ha llegado a ver ya más en la calle superior que en la jungla, pero yo creo que puede llegarse a ver todavía, pues básicamente por su definitiva, no es que el equilibrador es una cosa demasiado, demasiado rota. Si yo soy descuidado, esports, y me meto en una solo queue, y al otro lado me pillaron esos cuatro campeones, eso es dogeo. Dogeo. Eso es 100% dogeo, o es menos que el CDP. Perdí la partida. Perdí la partida. Sí, 3000% perdí la partida. Leona va a ser la última selección para la escuadra de God's Plan. Es que ahorita mismo tienes, bueno, de pronto no tres, no cuatro, perdón, sino tres selecciones que puedes flexear como tal en cualquier línea entre carril superior y central. Calle superior, central o jungla pueden irse, este viejo, esta güen o este rumble, va a estar demasiado ridículo y todo depende justamente de la última selección de descuidado. Y después vamos a ver entonces a Nishku con esta karma en calle central probablemente, ahí está, y el Tam Kench, dupla, magnífica, dupla, maravillosa, Tam Kench-Sena, si quieres jugar Fasting-Sena, Tam Kench, punto, nada más que hacer, Tam Kench le da mucha supervivencia, farmea muy cómodo, mucho control de masas, mucho potencial de iniciación, en peleas en equipo es muy dominante porque aguanta demasiado castigo y de paso tienes a un Sinshawa al lado, descuidado, es porque tiene una composición de aguante y de buscar peleas en equipo constantes con esta Kali, con esta karma y con esta cena. De resto, para pick-ups en solitario, God's Plan le está pasando por encima y dime por favor que la Gwen no va para la jungla, ¿tiene más sentido ver al viejo en calles en la jungla? Por favor, Johnny, ¿no fue? Llámame Rey. Sí fue, sí fue, ya fue. Llámame demonio. Las aguas olvidan los nombres de los ahogados, dice justamente el tanque. Ahí tenemos entonces a la Gwen para la jungla, una selección bastante ambiciosa, bastante curiosa, donde poca prioridad ha tenido, porque es cierto lo que tú dices, Gwen tiene un potencial de uno contra uno bastante fuerte, quizá a la hora de buscar emboscadas e iniciaciones en la jungla no es tan contundente como podría ser otro tipo de campeones, pero pues va a tener un farmeo gratis, un escalado tranquilo, buen juego tardío, es una bestia total y puede jugar de buena forma en contra de Gansel uno contra uno, cosa que quizá a Rommel no le vaya tan bien en contra de este campeón. Tenemos finalmente entonces el Rommel para la calle superior y el Diego en la línea central. Para mí este es un bailesote de draft por parte de God's Planet. Personalmente me quedo mil veces con ese draft. Es un draft con el que quieres ganar la partida, o sea, me dicen que sí quieren venir a ganar la partida. Lo más curioso es que Descuidado también se lo permite de cierta manera. En la primera selección pues sí, tienes a la Gwen disponible, no lo piensas dos veces, pero en las primeras dos selecciones de Descuidado muestras un Sinchao Karma, dejas abierto el viego, el Sinchao si bien es una selección prioritaria en este parche, no está mal sacarlo, pues tienes al viego que lo puedes ir flexeando y God's Plan te jugó completamente al flex, te jugó completamente al no saber para qué lado va ningún campeón. Entonces, que me sacan un Ezreal, bueno, saco una Karma para jugar al pokeo con el pokeo, o le pokeo a la Gwen también, pero no, ahora es un viego o no, pudo haber sido un Rumble, ¿sabes? Les ganó completamente en el factor mental de las selecciones, ya es distinta la forma en la que la lleven a posición dentro de la grieta del invocador, a la cual nos vamos adentrando en este momento, primera partida de la noche, Johnny, partida entre God's Plan y la escuadra de Descuidado eSports, será el plan de Diosito el que se cumpla el día de hoy, ya lo veremos con el anuncio de esta luna roja que nos avisa que empieza lo mejor del competitivo ecuatoriano de League of Legends aquí, en la Volcano Discovery. Muy, pero muy buenas noches a todas las personas, sean bienvenidos a esta primera partida, primera de la noche, primera de la jornada número 7 a las 7.26, casi 7.27 de la noche, tenemos el enfrentamiento entre God's Plan, el Mata Reyes, el plan de Dios que quiere derribar a los Falsos Reyes, a los Falsos Reyes de Descuidado, es porque van 6 a 0 por ahora en el marcador de victorias y derrotas y tenemos, hablando de ellos en la parte superior del mapa, a JJ que trae con esta Cali, Ignición y Teleportación, Gangs para la jungla con el Senescal de Demacia, Nisky en la parte central con Karma y en la parte inferior tenemos a Expontenius y a Davo con la selección de Sena y la selección Teo de Tamquich. por otro lado God's Plan que ya venció a los Piratas ahora quiere romper el Bunker, vienen desde la parte inferior izquierda de sus pantallas de color azul con Vinci Rombol en la calle superior, jungla para Leo con Gwen, Guske que nos muestra a este Diego para la calle central y Daniel San con Israel junto a Rectile con esta Leona Rectile que está debutando en clausura ya jugó en apertura para la escuadra de Aces Gaming pero ahora es un equipo nuevo es una liga distinta es una liga mucho más reñida Johnny hay que decirlo y está jugándose contra uno de los más grandes que hasta el momento nos ha traído esta temporada Daniel San que ya recibe castigo por parte de Expontenius y Davo soñando como debe hacerlo un muy buen Tamquich. Una composición la que tiene descuidado bastante fuerte para potenciar lo que puede llegar a ser Gangs tienen una karma tienen una escena que lo puede apoyar desde la parte trasera que a propósito en el carril inferior Davo trae teleportación como hechizo principal trae también guardián una escena con aumento glacial y curación por el otro lado si tenemos todo bastante estándar doble conquistador Vince en la parte superior decide traer cometa que es un hechizo que te sirve más que todo para jugar la fase de líneas para estar hostigando poco a poco para no dejar jugar a JJ bajo confort y puede ser que le funcione porque a JJ no tiene como curarse como tal en la línea no demasiado no demasiado más de lo que Vince lo puede castigar me gusta como se están plantando en la partida minuto 2 con 37 38 dominancia de descuidado solo por una decisión que tomaron esperar en el arbusto y cuando Daniel San fuera pasando meterle ahí el tradeo insano y ya lo vas a mandar para atrás le ganas nivel 2 y esto obliga a que Daniel San y Rekki tenga que jugar defensivo cuidado con Gus que quizás buscará la iniciación no Nishki y Farmeda tranquilo sin problemas lo que pega la espada del rey arruinado tiene un rango ridículo y además si logras estallar la pasiva de esa habilidad termina siendo muy decisiva espada del Zen que conectaban sobre Exponteños aparecían también las cadenas de almas cuidado Rektel sufriendo castigo al final la torre termina salvándole la vida al soporte el plan de Dios lo lee bastante bien Rektel porque ve que Davo se aleja va a poner un sentinela y dice aquí fue iniciamos y le inicia evidentemente tiene que retroceder Davo para apoyar a su tirador que aquí por esa razón no pudo rotar en torno a Ganks para apoyarlo justamente en ese escurridizo de la parte inferior del mapa por ahora le va bien al lío en cuanto a la limpieza de la jungla sabemos que Gwen es buena uno contra uno sin embargo la jungla tampoco es que sufra mucho el campeón va a llegar un punto donde limpia los campamentos de par tijeretazos los va a dejar ahí a todos hechos origami así que a ver que termina por suceder ahora en la partida en donde Ganks parece que se está enfocando a jugar hacia la parte inferior no va a poder buscar un sumergimiento y es que es complicado la selección de Leona si bien es cierto tiene mucho potencial de iniciación básicamente Tam Kench anula todo lo que puede hacer una Leona si tiras una espada del Zen y Tam Kench se lo come tiras una llamarada solar Tam Kench se lo come te tiras de cara contra la ADC Tam Kench se lo come que tu crush no quiera hacer nada contigo Tam Kench se lo come así que con Tam Kench hay que tener mucho cuidado con eso justamente Johnny Tam Kench se la come toda básicamente si 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 todas todas se las come Tam Kench porque el tipo es un glotón increíble de hecho esa es una de las teorías que más me agrada de League of Legends y es que los demonios son pecados capitales si te has dado cuenta todos los campeones que figuran como demonios en el lore son pecados capitales oye esa es una buena teoría simplemente la estoy identificando Evelynn recuerdo a Evelynn que puede ser la locuria pues Tam Kench que estábamos mencionando que otro demonio hay en LoL Teo Nocturne y Nocturne que es Nocturne podría figurar que pecado capital puede ser Nocturne la ira quizás es una pesadilla pero Nocturne es un demonio si 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 el lore actualizado de Nocturne lo convierte en demonio lo vuelve un demonio pero la ira la ira podría ser pero esa no es porque el tipo se avienta del otro lado del mapa en un segundo la verdad es que es bastante dinámico Nocturne cuéntenos ustedes en el chat y cuéntenos ustedes con el numeral Volcano Discover qué demonio podría corresponder al pecado capital de Nocturne cuál de todos los siete pecados capitales para el que no lo conozca son la lujuria la gula el orgullo la ira la pereza me faltan dos la avaricia la avaricia y la envidia son los siete pecados capitales y mira que me he visto siete veces full metal alge de mi brother se me estaba escapando ahí de momento pero bueno ahí nomás quedamos y creo que a propósito hay gente que se confundió de predicción en el chat estaban ahí la primera sangre y la gente votó pensando que era la primera bueno la victoria más bien así que hay gente que va a perder sus puntos el día de hoy ay pero chicos vamos atención con esas votaciones porque lo hemos repetido ya por tres semanas la primera votación es de primera sangre la segunda votación de puntos ya es la de la partida y atentos también a todos sus comentarios recuerden que pueden hacerlos llegar a través de twitter con el numeral volcano discover lo tienen ahí arribita del minimapa ahí dice donde dice jornada siete parche once punto dos ahorita cambia y dice numeral volcano discover para que ustedes ahí está numeral volcano discover para que ustedes puedan hacer todos sus tweets nosotros los podemos leer en pantalla durante la partida y nos cuenten cómo están viviendo esta jornada número siete de la volcano discover league no es numeral volcano discover league quiten el league anulenlo de sus vidas así como su ex los anuló ustedes de las últimas ahorita vemos que pex como dicen por allá en el norte por ahora la partida que sobre el minuto siete tiene una ligera ventaja a favor de descuidado muy muy pequeña y tienen además un dragón de los vientos hay reducción de habilidad que le va a servir bien a esta escuadra del bunker en las batallas por equipo sin embargo en competitivo es un alma que bueno es un dragón y un alma que el alma más bien si es buena pero el dragón queda un poco suelto como individual y por ahora la presión en la parte inferior del mapa pues está a favor de la escuadra de God's Plan sinceramente Teo está haciendo una partida muy metódica muy tranquila con mucha calma se nota que descuidado respeta a God's Plan creo que no habíamos visto nunca a descuidado en todo lo que llevamos del split respetando de esta forma como que creo que la la presencia de Gwen la presencia de Viego están generando este tipo de cosas saben los muchachos de descuidado que buscar una iniciación especialmente Ganks sabe que también necesita hittear ese nivel 6 que ya lo tiene disponible para buscar algún tipo de iniciación contra campeones que en el juego temprano pueden ser muy decisivos Pins ya tiene disponible el equilibrador ya también hay definitiva en lío definitivas en busque solamente hace falta una descarga de tiros certeros y en ese punto God's Plan tendría un combo de definitivas demasiado fuerte de cara a una pelea en equipo eso sí tienen que picapear tiene God's Plan que buscar al picapear porque ahí es donde pueden empezar a tener sus fortalezas también es que en la batalla extendida son criminales o sea Viego Gwen son muy buenos en batallas largas así que hay que tener bastante respeto diente de Nashor que parece que va a ser la itemización del lío podría ser un agrietador como mítico sin embargo es más prioritario sacar el diente de Nashor rotación por parte de Ganks en torno al heraldo y la grieta viene a apoyarlo directamente con su karma también viene llegando Gigi Teo puede ser la primera escaramusa de la noche sendero arruinado que utilizaba Buske quizás para espantar quizás para buscar iniciar al final tienen que retirarse los muchachos de descuidado es que hay que tenerle mucho respeto a un Viego Viego se te salta te salta te tira un AW aprovecha la pasiva del sendero arruinado aumenta su velocidad de ataque te pega tres básicos te rompe la cara ay que te vas a escapar toma rompe corazones encima y te mueres es demasiado ridículo lo que puede hacer este campeón encima cuando ya tiene un objeto como el cetro vampírico que está en manos de Buske a ver que termina por decantar por ahora el senescal de Demacia que sigue rotando en torno al heraldo y la grieta quiere sí o sí conseguir ese objetivo sabes Teo que es un senescal un senescal no no lo sé un senescal históricamente es más europeo obviamente es el jefe el jefe de alguna cabeza principal de la nobleza jefe o cabeza de alguna rama fuerte de la nobleza que gobernaba especialmente en la guerra un senescal es una palabra muy de guerra muy de dominancia en la guerra de dominancia en la batalla que decanta por ahora en la calle central heraldo y la grieta que termina sacando descuidado me preocupa que Godfrey dentro de todos está manteniendo el marcador de oro pero como que está cediendo mucha presión en el mapa está cediendo quizá los objetivos el primer heraldo que es bastante importante también el primer dragón de una posible alma infernal porque tenemos ya dragón de vientos y dragón de los océanos si está jugando bien la fase de líneas la escuadra de God's Plan sin embargo la toma de decisiones a la hora de buscar objetivos no está siendo la mejor no me había dado cuenta de los efectos visuales de ese skin de Tamkench viste lo que le salió alrededor a Daniel San cuando le pegó el lenguetazo si 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 ese Tamkench cual es ese es el arcana Tamkench arcana muy bonito skin el de Camille es hermoso también es precioso mientras no es precioso para Yeye perder una oleada completa perdió la oleada total del cañón un muy buen retorno a base por parte de Vince generalmente cuando tú quieres ir a base quieres ir a base después de haber presionado la oleada del cañón ¿por qué? porque se van a demorar más en limpiarla a Yeye no va a poder empujar tan rápido y no va a poder justamente hacer lo mismo en contra de Vince para que pierda una oleada va a recoger ahí bastante ventaja imagíname Teo ¿por qué están subasando agua de calzón de Johnny en el chat? ah no te lo dije es un emprendimiento o sea hay que darle en la vida con todo yo fui a Shark Tank y bueno lo propuse y los tipos me dijeron oye sabes que tienes razón suena innovador suena algo que yo compraría ¿cómo vamos ahí? agua de calzón de castellos 10% a cambio de 3 millones de dólares y bueno yo les dije que sí la verdad ese emprendimiento hay que trabajar hay que buscarla por todo lado así como GANX Teo quiere buscar en el carril inferior cuidado porque puede venir la primera la primera sangre y también el primer asedio una torre heraldo de la grieta que va directamente hacia la parte inferior del mapa Leo también se mueve hacia esta zona el heraldo únicamente asegura 3 plaquitas con la ayuda del daño de Expontaneous recta el que quiere lograr conseguir algo de visión en el mapa ya saben donde se encuentra también Leo no van a buscar la pelea de momento ha sido una partida demasiado pasiva demasiado tranquila Johnny sin enfrentamientos busque que se va reagrupando con Leo Vince que también se va moviendo hacia esta zona dragón de los océanos que está con vida quien ganará votenlo en el chat ya mismito GDP DSC escríbanlo y empieza niebla sagrada Leo quiere iniciarlo cuidadito ya no tienen una habilidad importantísima en la manos de God's Plan y la teleportación los van a terminar ensanduchando inicia rápidamente sin embargo sin embargo la primera señora terminaba segurando rápidamente Gangs aparecía el cañón de las sombras para llevarse un asesinato sin embargo a Leye con la doble aparece la Kali que vas a hacer busque que se lleve el arma la primera la segunda y es el viejo y es la tercera doble triple cuadra doble 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 para estos muchachos y ahora es la Kali la que tiene este muchacho cuidadito busque el primer exterminio de la partida no lo terminaban dejando pegado al piso Johnny les deniegan el dragón pero son 4x4 en esta primera pelea teleportación de Vince para buscar el primer dragón para el plan de Diosito ay 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 y brinco y brinco y brinco sin parar busque hizo la batalla por equipos parecía perdida parecía que pintaba bastante mal pero es un viejo gana el reseteo de su pasiva y empieza a tirar definitiva la tiró 6 veces seguidas en una batalla por equipos y encima bueno todos los recursos que le brinda obviamente además de la curación cada uno de los campeones enemigos teníamos las votaciones en pantalla que gana descuidado con 63% en este momento bastante fuerte yo no soy matemático yo no soy matemático yo a eso de la astrofísica y la física cuántica no le doy pero 38 más 63 no da 100 hombre yo insisto no soy matemático no quiero que brinque aquí algún astrónomo astronómico ahí 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 y pegue ahí está ahora sí hermoso muchas gracias predicciones que gana descuidado 67% en contra de godsplank y 4-4 el marcador de asesinato usted eso sí ventaja de 1000 de oro a favor de la escuadra del búnker equilibrador clásico para limpiar ¿no te pasa que quieres pushar y te mandan un equilibrador y te quedas prendido a la torreta otra media hora porque a mí pasa pasa de hecho además la decisión de Vince es muy buena equilibrador dice no no le voy a pelear me huele a un me huele a gang me huele a gang y justamente pues decide retirarse limpia la oleada no va a perder súbditos al contrario resetea la oleada se van a encontrar en la parte central de la línea Gus que se llevó dos asesinatos en esa pelea también lo hizo Leo y creo que son los dos únicos campeones a los cuales no quisieras darle tú un asesinato en una pelea en equipos tan temprana gang se se mete hacia la calle central la definitiva aparece rápidamente la niebla sagrada no se dan cuenta de la descarga de tiros a los que Expontaneous aparecía hacia la parte central del mapa busquen problemas cae Lio cae Gus que calle central que domina completamente descuidado esports pronto tenemos nuevamente la equilibradora y llamarada solar se tiene que ir moviendo también para esta zona sin pensarlo dos veces Daniel San para defender una oleada que es estrella fuerte y la rotación de Expontaneous creo que es la primera vez que vemos que vemos que el que rota es Expontaneous de hecho creo que un par de veces lo hemos visto sabes que no hemos visto un par de veces que a JJ se lo solean se acabaron de solear a JJ en la parte superior mientras veíamos la batalla por equipos en la parte central Rumble le acabó de meter una soleada a JJ que ni la pudimos ver se lo solleó tan fuerte que no alcanzó a salir en pantalla así que ventaja para el carriero superior ya dentro de poco producción nos va a regalar la repetición porque estos tipos si laburan de verdad no como nosotros que aquí nomás venimos a hablar y a hacer chistes y nos pagan ellos si laburan fuerte y parejo nos van a traer entonces la repetición de que fue lo que sucedió en la parte alta y ahí está justamente mira cinturón cohete Hextech trata de hacer algo para conterearlo a JJ pero el daño del lanzallamas de Rumble es demasiado ridículo le metió un básico y ya está y ya está no hizo nada más básico y chato ah mira que la definitiva ojo que Daniel San quería matar a JJ no quería pegarle a nadie en mí ay 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 increíble lo que teníamos ahí Daniel San bueno hay que matar varios pájaros de un solo tiro siempre se valora siempre se aprecia también se aprecia si ustedes nos escriban con el numeral Volcano Discover donde están los fans de God's Plan y los fans de Descuidado no existen se voltearon a Skullcracker increíble lo que hace no 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 mira ahí está Koiugu que dice go mi dioses descuidados go mi precioso niño a Yeye y cuidado en la parte central porque justamente viene a enganchar directamente que está en serio los problemas Rex que va a terminar por caer en este momento aguanta una banda pero no lo suficiente necesitaba aguantar como cuatro bandas para no terminar cayendo ahí y cuidado con Vince porque se calienta lo que hace Vince para buscar el desenganche uno contra tres quería hacerlo pero no lo consigue está pegando una barbaridad está recaliente te digo y ahora Yeye también dice que está recaliente porque tiene que empezar a desenganchar la definitiva como juega Yeye como juega Yeye no le quiten el 51 de cadera que se lo ha ganado de ida de vuelta para arriba para abajo esto termina siendo una jugada totalmente favorable para la escuadra de Descuidado God's Plan a destempo y eso sí el bunker lo aprovecha mira que venía jugando muy bien God's Plan venía planteando buenas peleas en equipo tenía una organización quizás distinta a la que habíamos venido viendo más bien más parecida a la que vimos el viernes contra Pirate Dream pero las últimas dos peleas han sido completamente off tempo como tú lo mencionas Johnny siento que Vince no debió haber buscado el equilibrador ahí si bien podía ceder el objetivo claro era el segundo heraldo te iban a sacar el doble heraldo en una sola partida te pueden asegurar la primera torre de la partida con este objetivo pero ya te habían matado a Rectile y parte de la composición de God's Plan es justamente aprovechar ese potencial de iniciación que tienes con la Leona porque mira mientras tanto que sí que Vince hace mucho daño que Lio aguanta mucho que Gus que pega mucho ¿quién frenó a Yeje? ¿quién frenó a Expontaneous? ¿quién frenó a Davo? nadie podía frenar a ninguno de los jugadores de descuidado porque justamente el campeón que está destinado a frenar las iniciaciones ya estaba muerto y no podía unirse a esa pelea van a buscar Goho Gangs el Dio puede estar en problemas Gus que lo estaba persiguiendo Davo aparecían rápidamente las cadenas de almas en problemas en contra del carrelero central de la escuadra de God's Plan es un 3 contra 3 puede salir heraldo porque el dragón de las montañas ya se encuentra con vida lo va a terminar lanzando Gangs tú no lo sabes Johnny pero ya lo lanzó parece por ahora Teo que quieren enganchar en contra del lío tiene que retroceder directamente y viene entrando rápidamente busca porque le hacen mucho castigo sin embargo el arco es un importado termina por salvar el destello por parte del lío para desenganchar y viene a Yeye corriendo corriendo buscando en contra del equipo rival muy tocado por ahora God's Plan no puede entrar no puede hacer absolutamente nada pierden la mitad de la vida pierden la mitad de los recursos y el que no perdió nada fue Gael que nos manda un tweet 29-06 ya casito ya casito cumplimos años Gael mientras vemos como cae la primera torreta de la Pontificia Católica del Ecuador en la parte interior y decía justamente Teo que es que tienes que cumplir tus sueños yo los voy a cumplir justamente el 29-06 al igual que Gael que nos mandaba ahí un tweet pero ustedes pueden hacerlos en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador que Daniel Sancas y que se roba ese dragón lo pensó lo pensó no le alcanzó el daño todavía le hace falta ya hay ser senador divino y ahí sí Gael nos dice arroba el EOPE apoyando a descuidado Gigi ya que no juega el gran cabrigo si no juega cabrito pierde mi familia es que ese cabrito muy rookie muy lo que quieras Johnny pero tiene más fanbase que tú y yo juntos si la verdad es que cabrito 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 es un grande cabrito es un enorme sin embargo el trabajo de Rectail no es que haya sido malo el problema es que eligen un par de batallas por equipos que no tenían que hacer que fue justamente la parte alta creo que fue más un llamado por parte de Vince de entrar ahí con esa definitiva que al final no tuvo demasiado impacto y fuerza una pelea en desventaja numérica que la mayoría de veces se va a terminar por salir mal a cambio de realmente nada porque no había nada que pelear no había nada que juzgar no había nada que jugar en ese momento arroba aluzón FS nos dice comienza la séptima jornada con el plan de Dios primero contra Descuidado vamos ahí está la fanática que no se habían cambiado de equipo yo pensé que sí porque es que no veía el tuit de nadie aquí en pantalla Johnny una partida que de momento está siendo muy complicada para God's plan una toma de decisiones que no ha sido la más limpia si bien plantearon buenos enfrentamientos tempranos ya este minuto 20 está muy difícil sacar adelante el juego eso sí vamos a decir que de momento Cattleya tenía el récord de hacer a Descuidado ganar las partidas más tarde pero creo que hoy se lo arrebatan porque este God's plan está aguantando demasiado bien recién cae la primera torreta de la partida y la diferencia de oro si bien se ve abultada si bien se ve grande puede cambiar en cualquier momento Heraldo de la Greta que llega hacia la calle central Johnny y vamos a ver después de este Heraldo cómo cambia esa diferencia de oro con el contador de oro Discover cuando caiga la torreta ahí está porque con una torreta más abajo aumenta el contador de oro y aumentan las probabilidades de Descuidado Esports de tener cashback con cada una de sus compras veamos entonces el contador de oro Discover en pantalla para conocer en qué lado decanta la diferencia y la ventaja numérica fuerte a favor del junglero Descuidado 1400 para Gans en este momento y por lo demás tenemos una igualdad relativa salvo en el carril superior e inferior donde hay una ventaja de más o menos 1000 de oro a favor de Dow de Ayeye es una buena cantidad un número fuerte y contundente el que tenemos aquí en este momento son 2000 más o menos entre estos carriles y la que tiene Gans y ahí está ya está por eso el marcador de oro a diferencia de 5000 rotación por parte Descuidado hacia la parte superior del mapa Torreta que está a punto de caer por ahora Gans dice que bueno saca el gesto para decir que su equipo acaba de ganar prioridad en la rotación sin embargo buena contestación por parte de Ghostplay que está disfrutando mucho la partida el equipo tiene un fair play increíble no sé si te fijaste Johnny pero la gran diferencia que tiene tener una cena en tu equipo se vio en la escuadra Descuidado Esports 7000 de oro para Davo 6600 más o menos para Expontaneous y por el otro lado había 3000 de oro únicamente para recta y un poco más de 3000 de oro 4000 de oro una diferencia de 2000 de oro entre los dos soportes y los 6000 de oro ahí está 4400 y los 6000 de oro que tiene en la calle inferior de Ghostplant son los que tiene Daniel San es que ha tenido una presencia global fuerte sí, sí es que es una cena es lo que debes hacer precisamente por eso es tan fuerte jugarla como bueno jugar el Fasting Cena te permite aumentar no solamente el daño del campeón mucho más rápido sino que también colectas oro de formas demasiado sencillas y otro día en el trabajo para Gangs que ya empezó a hacer lo que le gusta meterse en la jungla enemiga denegar bastante control denegar bastantes escapamentos para Lio que es un campeón que no se puede quedar atrás en el marcador de oro porque si no le va a empezar a facturar muy muy negativamente por ahora viene buscando justamente el agrietador unas botas interesantes no botas conias para Lio creo que hubiese sido mejor o buscar resistencia o buscar velocidad de ataque finalmente con esta Wend no va a buscar ninguna de las dos lo que se quieren buscar es en la parte superior en contra de Guske que es totalmente encerrado cuidado con a Yaya porque se lo podía solear pero sale por un lado la asesina furtiva quiere engancharlo en este momento siguiendo la tradición siguiendo lo que le enseñó Shen va a ser sabio no va a buscar en contra de Guske que podría ser peligroso es que no tenía nada de vida pero terminaba por salvarse y ahora viene el enganche fuerte en contra de Lio que queda en medio de tres jugadores y empieza a pegar una barbaridad cae el equilibrador encima y los quiere castigar no pega una barbaridad pero Franks pega el doble el Senescalder es cuidado buscando en contra el funglero mientras en la parte alta vemos a Espontánez que intenta correr directamente de Guske viene rápidamente el apoyo por parte de Niske va a correr al otro lado de la pared está esperando Raittel pero que entra pero que entra pero que entra pero que entra porque se estaba saliendo a Vince en la parte inferior está perdiendo arriba está perdiendo abajo a la derecha a la izquierda en Ecuador y en Inglaterra en todos lados está perdiendo las batallas por equipo las escaramuzas para Goldsplan que le salen muy mal problemas problemas en el paraíso problemas en los planes de Dios Johnny porque de momento las peleas aunque sean a punta de pickups aunque sea por separado favorecen completamente a la escuadra de descuidado es muy difícil en este punto para Goldsplan regresar al juego ya la diferencia de oro asciende a ser más o menos 7000 está Daniel San atrás en súbditos atrás en objetos lo mismo para recta creo que el único que podría llegar a generar un impacto hacia juego tardío real sería Guske pero para eso tienes que llegar al juego tardío y faltan por lo menos 10 minutos para que puedan llegar a los chicos de Goldsplan hasta ese punto de la partida tercer dragón de las montañas que asegura descuidado esports buen trabajo por parte del Bunker va buscando el tercero en un equipo que rentabiliza considerablemente este objetivo hay que tener bastante respeto bastante cuidado el Baron Nashor empieza a ser un objetivo que todos quieren buscar en este momento el Baron Nashor posiblemente pueda ser la solución definitiva para cualquiera de estas dos escuadras queriendo ganar la partida como la solución definitiva para todos en casa es Aorus Aorus que bueno si tienes problemas por ahí en la teamfight seguramente Vince cuando usó ese equilibrador mal Teo fue porque vio a los jugadores donde no estaban y es que claro jugar a dos FPS puede ser complicado cosa que no te va a pasar con Aorus cosa que por ahora Martín Auz nos dice hoy gana descuidado y juega a Yeye el vuelo de a Yeye que ahorita creo que es el emoji celebrando de la fiestita o es el emoji de un chango no sé yo veo cualquiera de los dos es como una prueba psicológica que ves un emoji celebrando o un chango yo veía un chango la verdad no no es el emoji de la fiestita Johnny también recordarles que todos sus mensajes los pueden hacer llegar a través del numeral Volcano Discover me rasteo pero ya lo dijiste tres veces hoy claro pero es que también me han etiquetado ya en varios tweets con el numeral Volcano Discover League y el League se lo guardan pero Rectal va a terminar completamente ganqueado atrapado y acabado por parte de su cuidado y se lanza hacia adelante ganquero llevarse la vida de Nesquid tiene que escapar está rápidamente cuidado en problemas estaba sobrecalentado aparecía ahora si el equilibrador pero la descarga de tiros ateros no termina siendo tan certera precisamente a veces son disparos de aviso únicamente dice es real se llevan al soporte de God's Plan y van a continuar con el asedio en la calle central como los de aquí del barrio nomás para avisar nomás para que tengan cuidado porque podrían buscar en este momento en contra justamente de Vince que está en problemas termina por meter ahí un reloj de arena para hacer tiempo y viene llegando Lio que puede castigar ahí mismo lo van a mandar para la base porque pega una barbaridad de las cuadras cuidado que también se va a aventar en contra de ellos cuidado porque viene allí viene el niño maravilla el niño de oro que termina por caer en este momento en contra de Vince ahora quieren buscar en contra de Daniel al otro lado de la pared ahora a ver que hace Gus como no mueve como no baila está en problemas va a caer directamente Gus que en contra de él va a llevarse la vida y va a desenganchar directamente con esta karma no 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 desenganche el desenganche espada no es cobarde si él es un rey quiere buscar nuevamente del otro lado de la pared el gank está en problemas rey que se puede calentar y Gus que va a caer y se va por allá para azotar Diego es la triple es la triple es la asesinato triple quiere buscar el cuadruple en contra de Dao y seguramente lo consiga porque está en problemas no tiene destello no tiene como desenganchar lenguetazo 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 mientras pelean en contra con una espada y una lanza asesinato cuádruple que cae directamente para el lío exterminio por parte del lío sabroso del Gus que sabroso perdona y podrían buscarte o el varón arroba de nimilu nos dice arroba de pecuador vamos descuidado vamos nescui lástima que me perdí todas las apuestas por cocinar saludos para julis felicitaciones julis felicitaciones para ti y saludos también para ti y felicitaciones a Gus que por haberla sacado puesto sobre la mesa roto el escritorio y arreglado el pc en la misma jugada oye creo que hay un asunto de esclavitud curioso recordar a todas las personas del chat que la esclavitud ya está penada en ecuador así que que pasa ahí que siempre veo tweets de que me están lavando los platos de que mi cocina de que mi desayuno que de mi tarea que la tarea ahora es que hacer espontáneo si lo quiero buscar Gus que en este momento va a desenganchar directamente ya no rompe corazones ya está vanicio para apoyarlo ahora pierden recursos importantes la definitiva de Gus que con la cual ya no cuenta pero puede ganar cuando se lleve un asesinato cada vez que posee alguien con la pasiva gana obviamente justamente con asistencia también gana esa pasiva cuidado te digo con Gus que está en problema Gus que que lo van a empezar a agazar es Ganks que lo está persiguiendo tiene que utilizar su definitiva el senescal de Demacia como bien lo había mencionado Johnny aparecía la llamada solar para desenganchar en problemas la escuadra de Gosplan todo descuidado empujando por la calle central allá en la parte alta del mapa Daniel San que empieza a buscar castigar disparos aquí disparos allá disparos te lloverán dice justamente este es real mientras tanto empiezan a retroceder 30 segundos para el dragón de las montañas puede ser el alma descuidado y es por si ahí si estamos en problemas porque no habrá Dios capaz de acabar con el tanqueo que se van a meter Ganks y Davo después de conseguir esta alma arroba Carl98 nos dice viendo la LBP Ecuador desde Argentina apoyando a Nesquik arroba Nesquilol de descuidado GG hoy se gana ya hay rompecorazones todavía no hay rompecorazones disponible a Yeye que está tratando de soñar nadie sabe dónde están escondidos estos muchachos Johnny puede venirse la batalla final que suena la música de Terminator o la del Titanic dependiendo del equipo al que estén apoyando Daniel San que se va mostrando también lo hace recta nadie sabe dónde está el resto de descuidados y es a Yeye con todo desengancha rápidamente Daniel San Lionel uno contra uno contra Gansi Buske que también se lanza hacia adelante quieren buscarlo el equilibrador que es excelente pero acaban rápidamente con la vida del viejo Vince que trata de escapar de allí cruzando su lanza llamas pero no va a ser suficiente Xcontenius en problemas uno, dos, tres, cuatro lo controlan lo manejan a gusto no pueden hacer nada los chicos de God's Plan Cuadra Kill que cae en manos de Gans donde está el Penta dice traiganme a Ezreal pero no se va a terminar yendo sin ningún problema el tirador del plan de Diosito cuatro como Jean y Varón para descuidados Enorme el Senescal de descuidados llevándose ese asesinato cuádruple en este momento Varón Nation que puede caer dentro de pocos segundos y efectivamente lo hará a menos que Daniel Zanna no tiene definitiva no va a pasar absolutamente nada batalla por equipo es muy desordenada por parte de descuidado creo que tienen una composición con la cual pueden ganar sin problema las batallas por equipo pero no aprovechan de buena forma sus selecciones la definitiva por parte de Vince es muy buena pero que pasa no tiene heridas graves no tiene heridas graves en contra de Shinsao Karma Tamkench Senna todos se curan en el equipo rival es complicado que llegues a asestar una buena batalla por equipos en contra de un equipo que se cura todo el tiempo no hay heridas graves en este momento en el equipo de God's Plank eso les está pasando una factura bastante bastante fuerte en cada una de las batallas y ahora se ve complicado la verdad el panorama a favor de la escuadra de God's Plank pero bueno ya sabemos que mientras tengas un viego cualquier cosa puede pasar si 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 tienes un viego tienes una buen un buen equilibrador puede hacer la diferencia llamarada solar que conectaba encima de a Yeye logran llevarse la primera torre aplausos en el chat por favor porque God's Plank consigue su primera torre en la partida minuto 31 y creo que es el equipo que más complicado se lo ha puesto hasta el momento a un descuidado de esports que viene invicto pero que venía ganando de chilling venía ganando de tranquis y en esta partida no ha sido tan así arroba julis x nos dice aquí viendo a descuidado junto a denis comiendo el seco de pollo que me hizo acá desde milagros week numeral volcano de escoder sabes que me hace gracia que es como su conversación de whatsapp no como estamos por aquí y tal y con la esclavitud y las fotos y bueno saludo a denis que está comiendo cocinando un pollo y luego dice julis saludos que ya estoy comiendo el pollo que hizo julis y luego escuye de denis me sentó mal el pollo la verdad de pochar o algo así que grandes que son un abrazo enorme para ustedes no dejen de tuitear nunca que me encanta saber lo que hacen y me encantaría saber además como descuidado va a cerrar la partida pues un sumergimiento bajo torre puede ser complicado en contra de este ganks que lo está buscando de todas maneras espontáneos que ya pega de gratis desde la puerta de su casa y eso que apenas tiene un objeto que es su cercenador divino también la muramana ya completa y evolucionada le hace falta únicamente un sablepistola un sablepistola no sino el cañón de fuego rápido pero va a buscar otro objeto de letalidad cuidado ganks se lanza hacia adelante danielsan en problemas la mitad de la vida completamente destrozada hubo ojo con gusia que quería también buscar la iniciación sin embargo de momento no va a ser posible espontáneos que hace demasiado castigo es muy imponente el tirador de la escuadra descuidado esports que en esta partida creo que es la primera partida que vemos espontáneos siendo el que rota y no el que se queda solo en la línea ganks cuidadito que se lanza hacia adelante se motiva mucho el equilibrador que conecta con tres jugadores de descuidado esports está en problemas lo querían cazar el lengüetazo que termina fallando sin ningún problema y ahora se viene todo hacia adelante descarga de tiros certeros van a terminar la partida no lo van a pensar dos veces doble inhibidor que tienen ya a favor los muchachos del búnker es la escuadra más imponente hasta el momento en la Volcano Discovery League está furiosa porque no le permitieron terminar en 25 minutos y quieren acabarlo lo más pronto posible primera torre que defiende el nexo se termina se cae y la llamarada solar que conectan encima de ganks sin embargo se lanza hacia adelante X-20 que también pega de gratis cuidadito con a Yeye que tiene ya marcado alío y se lanza por él en problemas el ganks lo termina cazando sin embargo a Yeye acaba con la vida del grande diosito es un 4 es un 5 es un 5 contra 2 doble asesinato para Yeye se salva lo mata hace cosas de Akali y Lins que está en la fuente a ver matenme los retos cuántos son ustedes y quién más no pueden a que no a que sí a que entran a que salen a que qué van a hacer lo quieren buscar están problemas Lins pero no me traba así más bueno se lleva la vida de ganks eso te pasa por hambriento dice ven a comer Johnny mientras tanto el nexo cae y dime lo que tenemos tenemos victoria a favor del bunker que termina ganando con total maestría la partida excelente dominio por parte de ellos una partida que empieza metódica y que empieza tranquila pero toda la partida descuidado tuvo el marcador de oro a su favor por 100 de oro o por 5000 pero siempre a favor de descuidado de esports muy buen trabajo por parte del bunker que terminan por ganar Teo el primer en free también fue la noche grande grande descuidado conserva el invicto no God's Plan tenía la composición tenía los jugadores tenía todo tenía a Dios de su parte pero las batallas por equipo muy desordenadas los calls que hacían no entramos salimos qué hacemos o sea hubo una increíble y ya hubo una sola pelea que tiene dos 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 peleas favorables para God's Plan en las cuales el mismo jugador fue igual de decisivo la primera que es la que estamos viendo en este punto que le inician y terminan ensanduchando los muchachos de descuidado de esports pero pues entre una buen y un viego hicieron todo lo posible hicieron absolutamente todo se lleva un asesinato doble Guske otro asesinato doble Lio y ah no se lleva una triple Guske sí Guske se debe llevar una triple ah no 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 porque Nishko escapaba sí ahí está Nishko escapaba morían cuatro jugadores de descuidado pero después empezaron a cazarlos al Lio y a Guske en la calle central juntitos estaban separados todos los chicos de God's Plan descuidado jugaba siempre con Ganks Davo y Expontaneous esa era siempre la fórmula del búnker jugar con el tirador el soporte y el jungla y no había poder humano que bajara a Ganks Ganks se metía uno versus tres Expontaneous estaba desde allí que te vas a morir toma cañonazo en la espalda ah que te vas a morir toma cañonazo en la espalda ah no tengo cañonazo en la espalda toma cañón mucho más grande en la espalda y así sucesivamente Expontaneous no lo vimos brillar como usualmente lo vemos no sacó diez mil asesinatos pero es que tú con una escena si bien puedes jugar a los asesinatos el objetivo es precisamente jugar al sustain tienes un time Ganks tienes una escena es imposible bajarte a esos dos tipos ya Guske cuando la partida parecía perdida saca una jugada no sabemos de dónde logra llevarse la vida de Ayeji con el poder de la Kali con el daño de la Kali acaba con Nishkyu y ya de ahí en adelante se vuelve completamente imparable cae a Yeye a Yeye lo termina matando Daniel San si no estoy mal cae a Yeye cae Nishkyu cae a Expontaneous y de ahí en adelante solamente quedaban Ganks y Davo y no podían sobrevivir casi casi la penta para ese muchacho pero aquí también casi casi la penta una pelea en la que nunca existió el tirador de God's Plan imagínate tú que si llegan a armar heridas graves o sea no te puedes permitir no jugar con heridas graves en contra de este equipo tenía una cantidad de coraciones muy fuertes mira cómo jugó descuidado uno, dos, tres cuatro heridas graves tenían en su equipo el único que no las tenía era Tam Kench en contra de un equipo que bueno se curaba más sí tenía se curaba más o parecido porque ¿qué tenía? Tam Kench ah bueno imagínate ahí no le alcancé a ver o sea tenían un montón de curaciones lo cual le sirve para que en los momentos destacados de esta partida terminaran por ganar el enfrentamiento y reventar el panorama momentos de Skobair que vamos a ver en este momento en pantalla y va a ser justamente esta jugada que teníamos aquí en torno al Baron Nashor una jugada donde empezaban a franquear por la parte trasera Ganks que estaba muy fuerte quería iniciar sin embargo el iniciador en Anisqiu y es que mira aquí el equilibrador tal como yo lo recuerdo fue brillante por parte de Rumble estaban ahí castigando a Ganks que montaba una barbaridad allí ya se soleaba a Daniel San al otro lado y viene el equilibrador tú 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 no es hermoso el equilibrador es hermoso pero ¿por qué no hay daño? ¿por qué no les baja la vida? porque no tenía daño Rumble para llegar a castigar ahí de esa forma por dos razones te lo digo una porque no tenía heridas graves y dos por la run tenía que traer Cometa en este momento con Rumble creo que es complicado creo que si hubiese tenido una cosecha oscura ahí tú hubieras podido sacar un par de asesinatos creo que si hubieses tenido por ejemplo Conquistador hubiese sido más contundente a la hora de aguantar las batallas por equipo en contra de un equipo que es de batallas por equipo extendidas yo te creo que la cosecha no porque se curan mucho tienen escudos va pero un Conquistador entonces creo que hubiese sido la opción más óptima en cuanto a Runa por parte de este Rumble sin embargo no lo fue en momento de Discover que compra Teamfight que compra que compra Alma es increíble la verdad es que es como una tarjeta de Discover te devuelve todo haces algo y te devuelve haces algo y te devuelve como el MVP de la partida Teo siempre que le dan recursos a este tipo los devuelve en forma de victorio Hace algo y lo devuelve en forma de ganqueos Ganks con Shin Sao es nuestro MVP Puse de esta primera partida cadea de 8 para el junglero de la escuadra de Descuidado Esports parece que la llegada de Sublife ha sido de ayuda para el búnker Sublife que fue justamente el entrenador de Ganks cuando estuvo jugando en Perú ahora está acá como entrenador de Descuidado Esports y Ganks que se está metiendo una busteada cada vez más más fuerte en la partida Johnny en la temporada es probablemente el jungla más decisivo más imponente él lo dijo en su entrevista dijo a mí nadie me gana nosotros dijimos vale bueno sí sí está bien venir acá sentirse bien sentirse grande viene con muy buen nivel pero pero la mufa está buena cuando alguien te gane pero es que hasta el momento siete jornadas ha tenido toda la razón complicadísimo jugar en contra dicen es que al de Descuidado Ganks que se llevan que era de 8.0 pegaba tan fuerte que volteó la S del lugar increíble la verdad el trabajo justamente del junglero de Descuidado que la verdad es que no ha tenido partida mala de momento partidas con mayor presencia o con menos pero nunca partida mala el draft me gusta porque este draft dice muchas cosas descuidado dice que no solo necesita jugar para Expontemius con una Tristana o con una Samira puede jugar hacia Gank si quieren puede jugar hacia Yeye si quieren puede jugar hacia Nisqiu si quieren pueden jugar hacia cualquier lado Descuidado es un equipo muy versátil con muchas caras con muchísimas facetas la verdad es un trabajo increíble que puede hacer esta escuadra es un trabajo increíble el que hizo nuestro invitado a la entrevista del día de hoy Nisqiu que va a entrar en pantalla mi querido mi estimado Nisqiu ¿cómo estás? Hola gente ¿cómo están? muchas gracias por la invitación de nuevo acá otra vez en la LBP y nada saludos para ustedes John y Teo que siempre están ahí casteando como se debe saludos para ti Nisqiu que siempre estás apoyando a tu equipo como se debe también 6070 perdón de momento invictos en la temporada y yo necesito preguntarles cómo plantearon la partida cuando ven el draft de God's Plan porque aquí John y yo charlando y tomando decisiones estamos de acuerdo con que en draft les ganaron bueno o sea la composición como tal ya la veníamos practicando en las scrims entonces estábamos bastante cómodos nosotros con los picks que teníamos casi prácticamente todo lo que estábamos practicando se lo dejaron en excepción de algunos que otros picks que se cambiaron por el draft obviamente no siempre van a ser los mismos pero al final sabíamos a lo que íbamos cómo teníamos que jugar el planteamiento era sencillamente jugar para el xin y al final pues sacó el MVP es que si no saca el MVP contra el soporte ya que se le lleve para el Perú si la verdad el trabajo de Gangs en esta partida fue muy bueno el trabajo tuyo también ¿no NishQ? ¿cómo afrontas tú este tipo de selecciones? creo que eres el carrerero central que puede llegar a ser más complicado para decir que va a jugar en toda la competencia porque sacas selecciones que son muy raras sacas la Karma sacas la Lissandra es algo que tienes con estos picks específicos ¿cómo te va a ti? ¿no te pasa algo cuando no sacas tú un Víctor por ejemplo que es una selección muy normal sé que lo has sacado pero digo te dan tantas opciones ¿cómo trabajas todo esto? o sea más que todo por los picks que yo suelo manejar esos picks yo los he usado mucho a la Lissandra o sea llevo tiempo usándolo entonces yo me acomodo como sea si el equipo necesita un Piller yo te juego un Piller si el equipo necesita yo que sé CC te juego a la Lissandra se necesita daño ¿sabes? o sea puedo acomodarme a cualquier estilo de juego no me corto en el hecho de decir no, no, sabes que no voy a jugar esto tal vez un poco con los asesinos me pasa que ya lo he dicho muchas veces ¿no? que no soy mucho de asesinos pero igualmente se los puedes jugar como la Killada ¿no? que cuando estuvo vegana la última vez que la saqué creo pero igual se puede jugar ¿sabes? entonces no, o sea yo no me preocupo si me dicen que tengo que jugar algo los juegos y pues hay campeones que suelen condicionar a unos meta que no están tan meta como la Lissandra que nos ha funcionado bastante bien ya no la hemos sacado últimamente pero creo que ya abusamos bastante de ella y nos dio muchos resultados y al final pues se nota mucho en los resultados del 7-0 que vamos ahorita con el equipo sí un mid laner polivalente Johnny tú aquí tirando mufas y rayando siempre así no se puede definitivamente eso es increíble lo que estás haciendo NishQ yo quiero preguntarte ahora que ya vencieron a God's Plan faltan piratas falta descuidado falta ellos son descuidados entre esos dos sí, sí ellos son descuidados Johnny discúlpame falta piratas falta Skullcracker ¿cuál de esos dos equipos es tu rival a vencer y por qué? o sea contra God's Plan todavía no falta una fecha tampoco hay que cantar victoria no hay que menospreciar a nadie exento yo pueden dar la vuelta en el próximo viernes uno nunca sabe hay que saber hacer las cosas bien contra piratas y contra Skull la verdad tengo más ganas de jugar contra piratas pero Skullcracker también es un oponente muy fuerte así que contra los dos estoy muy emocionado con que nos toque creo que van a ser partidas bastante buenas espero y nada nos vamos a preparar lo que tengamos que prepararnos contra ellos porque bueno estamos sacando screen bastante buena algunas que otras trolleamos pero eso nos está ayudando mucho a mejorar nuestro nivel y siento que al fin y al cabo nos va a dar como que bastante seguridad al momento de ir a un stage y siento que en stage como que nosotros jugamos más serio porque en screen hay veces que yo que sé yo troleo o allí trollea o espontaneo trollea entonces como que tenemos siempre una línea baja pero llegamos a stage y todos están muy atentos hablando caleando diciendo yo que sé los escudos los CDs entonces al final en stage nosotros nos concentramos mucho en tratar de hacer las cosas bien a la mejor manera hay veces que no sale mal pero bueno ahí andamos tratando de hacer lo correcto un trabajo maravilloso el que realmente está siendo descuidado hasta el momento con su 7-0 finalmente en Esquiu pues esta es oportunidad para que mandes saludos mensajes comentarios a cualquier persona para que me digas que te pareció Yonaguni lo que quieras en este momento puedes hacerlo lo mereces porque eres el ganador bueno Yonaguni canción Sasa aquí te dejo un dato Yoni que aquí lo va a desmentir pero Teo me la dedicó ahí nomás es el dato ahí les dejo pero bueno no lo pones no lo pones el que escucha la letra sabe por qué lo digo pero bueno muchas gracias por el espacio de verdad les agradezco mucho siempre venir acá es bastante chévere para mí yo me siento bastante feliz y un saludo para César el pesito de descuidado a Chris a Lamino al Pairo a Pam a Mach a Domi a Rosen Dani Marvin Demilu a Yuli y a Carlos que me ven de Argentina muchas gracias por el apoyo yo sé que fueron muchos lo siento porque sean muchos a lo mejor me olvidé de alguien pero es que me fundan después me dicen no Anish no me saludaste que eres un no sé qué que no sé cuánto yo no no muchachos yo los quiero a todos miren yo los llevo aquí en my page así como a Teo igual aunque me traicionó y me cambió así rapidito como dice la canción igual yo lo llevo aquí en el corazón porque ya saben no hay espacio para el odio hay espacio solo para amor así que nada gente se me cuida mucho gracias y espero verlo en otra ocasión grande grande Nisq como siempre siempre dando sus palabras hasta que nos volvamos a ver Nisq eres enorme Nisq que habla mucho con argentinos Nisq Liga Master Flow 2022 lo que está pasando acá porque ojito ojito descuidado porque le están echando el ojo así como Teo le echó el ojo alguna vez relación complicada debe ser complicado incómodo tenerlos aquí en pantalla vamos a irnos a una pausa para bajarle un poco a la tensión del stream y después de ella regresamos con la segunda partida de la noche no se despeguen ya regresamos solo nosotros te devolvemos desde 1% de cashback en todas tus compras Discover tu dinero de vuelta siempre ¿Cuántos sueños? ¿Cuántas ideas? ¿Cuántos proyectos se quedan en papel? el mundo sería un lugar mucho mejor si los hiciéramos realidad haz que todo suceda Pontificia Universidad Católica del Ecuador deja tu huella ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Macuín. Macuín. No. Gracias. 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 en instagram específicamente y el público y yo estamos apostando porque que por cierto hoy estoy de naranja con mi remerita del dvz ahí bien otaku pero me lo prometo yo veo un tipo con esa camiseta en la calle y podría apostar que no se bañó apostaría 15k puntos a que no se bañó lo siento mucho pero me lo estás dando a entender ya de momento no a propósito facerísima camiseta y a propósito hoy veremos quién es la mufa ustedes o yo evidentemente yo no lo soy así que lo serán ustedes pues vamos a verlo en el próximo enfrentamiento un enfrentamiento tengo que dentro de todo se vale ponerlo en duda y en tela de juicio no por lo que hemos visto de gixite y lo que hemos visto también por parte de agd el alumno que está por allá en la parte de atrás que quiere que quiere déjeme dar la clase a gusto profe profe es que es que sam sam master dijo que le iba a proponer matrimonio gtiger si perdía geek side sam master le va a proponer matrimonio dando si gana geek side si gana geek side y gana geek side ojo si viene el casamiento en el chat se viene el casamiento en el chat empiecen a jugar a los roles hagan ese tipo de tuiteo mientras nos vamos a fase de selección y bloqueo porque es importante decirlo ya que me voy a poner a hacer un podcast entramos a más de selección y bloqueo es hagan ese tipo de post que se ve por ahí en facebook como hagamos de cuenta que somos la familia tóxica quién es cada uno no algo así bueno hagamos de cuenta que vamos a estar en un matrimonio quién es cada uno póngalos en el chat quién es cada uno mientras vemos que va a elegir y tiger y que va a elegir pibu y te imaginas que ahora y tiger trole no entonces timo yumi me manda no pero mira tú partí una semana que puede devolver a gris a la temporada por más matrimonio que sea yo no la troleo realmente yo yo ni sería el padrino borracho el padrino borracho que además a colita yo sería es más es que el padrino borracho que además no se emborracha porque ese es mi mayor pecado que las noches que yo me quiero pegar mis 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 tragos no puedo porque alguien se emborracha antes que yo entonces yo no me puedo emborrachar increíble yo yo sería el amigo que le dice allí tiger allí tiger pero seguro broder tan joven a ver que no es demasiado tarde para eso también sería el tipo que habla del drab no ese también sería un rol interesante para la boda estás ahí parado es para mí un honor anunciar que acaban de denegar a shinsao a rumble también digo y buen que se van a ir en este momento agd tiene el primer pica así que es importante sacar justamente la selección de prioridad para los chicos de agd es real es un campeón que sigue todavía abierto y mientras no lo veamos denegado en cada una de las partidas seguramente teo va a ser una selección muchas gracias a cali que se termina yendo udir sigue disponible esta real está disponible varios está disponible caiza está disponible nautilus está disponible leona está disponible como con mouse se va a cuidado que hay que empezar a tenerle mucho ojo a ese bicho del vacío que es el único bicho que no tiene la paleta de colores del vacío te has dado cuenta de eso he visto una cantidad con mouse lulus terribles en este momento y mira lo que aquí mencionaba es real y es real no se puede dejar pico van justamente y selección para gipsy que va a ser en este momento podría entonces contestar gipsy con otra prioridad como va a ser tristana un flexpeak interesante que podría decantar en la parte inferior del mapa la presencia por parte de nautilus de león ha sido fuerte y ya que me muestran a set la presencia por parte de set soporte teo está siendo bastante fuerte en las últimas partidas no lo ha visto la última semana un montón así que podría ser incluso para mcqueen recuerdo que mcqueen le si le hacía eso del set saben ahora que lo recuerdo por allá en la ddh pero cuando dejas a un es real abierto lo mínimo lo mínimo es quitarle un fresh digo yo porque la dupla está ridículamente fuerte johnny yo no seré el mejor ejemplo para hablar de campeones por mi experiencia nula en el ligo legend y por mi elo bajo pero te quiero contar que el otro día me jugué un es real me salió un 3 y estompeamos la línea al punto tal de que en una jugada me llegaron un sincha un sinsado un mordekaiser un veigar y una jinx y me los me los quité a los cuatro pero jugaba con el bien los tipos ok yo estaba me yo estaba turbo fedeado johnny acabé esa partida como 23 0 7 una cosa así no 23 0 17 acabé esa partida tremenda fideada que ya cadea de ayer yeteo por allá en sus solo que es mientras vemos que sacan entonces al nautilus esto rompe bastante el flex de lo que puede llegar a ser el set para la parte superior o central entonces va a decantar renekton que se va a ir en este momento renekton es justamente uno de los campeones que más le hace incómoda la vida un set creo que están dando aquí muchos recursos de que sky sky va a terminar por sacar ese campeón a ver que termina por denegar entonces a un lado nos falta conocer lo que puede ser el carrilero central y lo que puede llegar a ser el junglero no hablemos un poco de los jungleros sin saber ya se fue denegado rommel también pudir podría servir que saquen en este momento sin ningún problema para el próximo par 7 o los magos van a estar muy fuertes yo creo que el cartos jungla va lo hemos llegado a ver un par de veces de hecho lo jugó el todopoderoso fanatic así que podría ser no sé si heartless o demos sean un cartos jungla players pero lo hemos visto lo han sacado y es una situación que puede llegar a tener bastante impacto en contra de un equipo que no tenga demasiadas selecciones resistentes de hecho ya lo habíamos visto aquí en la volcano pero por allá en 2020 cuando era usual ver el meta de de permafarmeo o sea hubo meta de permafarmeo esta season también pero era un permafarmeo un poco más agresivo era una fk farming un poco más agresivo con cartos es simplemente farmear y sacar ítems y farmear y sacar ítems y hay una team fight r y farmear y sacar ítems ya esos cartos básicamente en competitivo oriana y lucian se van denegados víctor está disponible también para la calle central creo que víctor y cindra podrían ser unas selecciones interesantes asesinos pocos vemos aquí en laboricano discover league y el silas que también es una selección bastante fuerte tienes a un es real tienes al bolívar creo que es de momento la selección más atractiva para un silas en la calle central y nos van a mostrar a uya yo me había asustado el six eres tú nishki acaso a ver que termina por pasar puede ser sin ningún problema el island oye tengo que contarte algo mientras nos vas mostrando que van a seleccionar sigue abierto kindred sigue abierto gragas sigue abierta rexay caín incluso va a ser víctor entonces el que canta como carrilero super y central perdón para los chicos de agd esto considerando que el bolívar sea carrilero superior y no sea jungla no en cuyo caso fox aquí tiene la posibilidad de que un terreno de piquear aquí directamente el wukong que creo que también es un flex dentro de todo pero obviamente tiene mucho mejor talento el wukong en la parte superior del mapa y que de hecho le va muy bien el enfrentamiento en contra del set finalmente la última selección para la escuadra de x80 sports la última para g tiger creo que no hay mucho flex en este equipo no realmente si acaso el set pero creo que aquí podrían llegar a sacar el jungla lo cual me hubiese parecido no no me quiero adelantar no creo que sea el jungla directamente se debe ser el jungla de esta partida y nos van a mostrar entonces el carrilero superior uno que se sienta cómodo en contra de wukong un lisin por ejemplo lo puede revelar sabe cuándo está el clon cuando no y tiene bastante daño ese juego temporal va a ser entonces el set en la jungla para los chicos de gixer esports poco se ve más que poco se ve se dejó de ver hace mucho tiempo de hecho se veía mucho la temporada pasada si son 2020 el set en la jungla funcionó durante un tiempo durante la primera mitad de la temporada luego pues decayó le bajaron el daño que podía ejercer a los campamentos y se empezó a ver en la calle inferior después dijeron no espérate vamos a volverlo a arreglar porque el beach igual está súper roto lo mandaron nuevamente hacia la calle superior y ahí no se ha movido hasta el día de hoy 16 de junio de 2021 8 y 30 de la noche ahora colombia ahora ecuador set jungla en manos de gixer esports que está buscando su primera victoria con esta partida y que por composiciones johnny creo que va a estar muy pareja no el enfrentamiento entre rael y main va a ser para main hasta que rael obtenga su nivel 6 en ese punto ya va a poder generar pues un enfrentamiento un poco más parejo teniendo la definitiva también del victor pero lo que es el juego temprano lo van a poquear es que lo que no tiene nombre es bastante interesante lo que pueden traernos aquí estas dos composiciones una selección de bastante escalado para main rael sin embargo que tiene un silas es un cambio que está bastante fuerte a ver cómo le vas que es cae en contra de nurts nurts que a ver está aquí por a kemi sabíamos que a kemi era un jugador fuerte y contundente en agd sin embargo no es cualquier jugador no no es que me tiran ahí en un grupo de loll tiempo a jugar volcano y salió no 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 es un carril superior con experiencia justamente desde el perú ya estuvo en instant gaming estuvo en diamondones estuvo en deliverance también así que ya ha pasado por varias escuadras teo nurts tiene la experiencia interesante no primero primero desmontamos los jugadores top por allá de costa rica lo traemos para acá ahora ahora vamos agarrando los de perú y los traemos para y uno que otro de méxico y uno que otro de méxico o sea mira volcano a este ritmo en un par de añitos va a ser una liga demasiado demasiado respeto y de respeto lo que hay que tener a estas dos escuadras respeto en lo que vamos a ver que no se den en esta partida porque nos vamos a la grieta del invocador directamente segundo enfrentamiento de la noche segundo enfrentamiento de la séptima jornada cuéntame en el chat cómo hace el sapo mientras vamos entrando a este enfrentamiento ingresamos a la grieta del invocador el arbusto que nos revela la luna nos revela el enfrentamiento entre agd y geeks aerisport segunda partida de la noche jornada 7 de la volcano discover league miércoles 16 de junio johnny por fin tiene pelo después de un año y geek se quiere volver y conseguir la hazaña de apertura esta vez tratando de meterse la pelea por los playoffs contra agd a ver que termina por decantar en esta partida tenemos a agd en la parte inferior izquierda de color azul defendiendo el nexo de la escuadra de de la de el país no de la región de demacia más bien sería para la parte superior del mapa entonces nurts debutando el peruano en este momento con la escuadra de agd con wukong en la jungla tenemos a demon con bolivar mine la parte central con este victor y en la parte inferior tenemos a gipsy con el real tenemos también a tres hermanos de fox pero contra quienes que van a jugar se enfrentan a geek side esports que traen sky sky con lisina en la calle superior harles con este set en la jungla y va a ser cena no sé por qué se me quedó trabada la escena de ex contenidos en la cabeza rael con silas en la calle central y nosotros junto a mcqueen debutando también en la volcán o disco de league con nautilus y tristán a ver qué termina por suceder teo en este momento es que teo una industria del entretenimiento que no tenga un johnny pelón en su roster no es una industria del entretenimiento o sea alguien tenía que serlo ahí lo dejo no más servido al aire mientras vemos que en la parte inferior nosotros va a ganar el nivel 2 van a ganar el nivel 2 con un nautilus así que tiene que jugar con muchísimo respeto gipsy fox cuidado en la parte central deseo por parte heartless que también dejaba sin destello esto es de puro set player desquiciado todo jugador de ser salgo en top de jungla de soporte si llega con destello al minuto 5 no tiene idea lo que está haciendo se nota que heartless y que lo sabe empieza a buscar dónde se encontraba demon lo encuentra justamente llegando de su mejora roja de hacerse los rocosos precisamente rael que se asegura de que siga allí de hecho si ahí está no te preocupes mi querido silas y ya saben también que heartless únicamente fue hacerse su mejora roja y enseguida roto hacia la parte inferior del mapa sin embargo not frost y mcqueen están presionando la línea a lo que más da tienen el nivel 2 y por aquí aparecían a decir que si not frost y mcqueen no ganaban la prioridad a nivel 3 5 de 3 a 5 no iban a ganar nunca la línea y es que es real es un campeón que tiene un escalado hacia juego medio demasiado ridículo tristana también no tristana también realmente así que hay que tener mucha esquina cristana cuidado la rotación que viene hacia la calle central peligro el que puede correr para en mine en este momento así no más va a quedar el factor por el que es real está tan fuerte en el metajuego competitivo y de la nada y se volvió el mejor campeón del juego es el cercenador divino que a propósito ya va a ser nerfeado el próximo parche porque es que lo están sacando los es real pero también te lo sacan los shinsaos pero también te lo sacan los gukong se lo ponen de falta que se lo pongan a nautilus o una yumi ya sería el mejor objeto del juego así que hay que tener mucho cuidado lo que puede proponer el real main que no cuenta con destello disponible y viene a la emboscada triple car el central cuidado main cuidado que no tiene destello el carlelo central y utiliza el hex flash rápidamente dejarles lo terminaban cazando trataba de conseguir algo con el campo gravitacional pero no era suficiente rael no puede ser yo se muere se muere sí señor uno por uno en la calle central primera sangre para gixate pero rael acaba sufriendo el castigo una dosis de su propia medicina para este side bueno y esto en términos generales termina está rentable no porque pierde bastante experiencia maquin gastan dos hechizos de rael bueno le terminan consumiendo el destello y la teleportación uno por uno siendo uno contra tres esto es totalmente rentable para que creo que hay varios problemas aquí quizá en coordinación la ignición por ejemplo de maquin creo que faltó en esto estamos en un meta bastante coreano agresivo donde hay imagen peca y ahí donde te vas a sentar y viene tú y yo tenemos una cuenta pendiente tú me debes algo y lo sabes pero maquin los termina por salvar y lo van a buscar bajo torre porque no quiere dar pena no quiere pero loco pero heartless termina por caer en contra de maine termina por regalar la mejor azul a heartless maquin che your paypal que está pasando en este momento en este momento rael perdió la línea mejor azul para maine dos asesinatos ese tipo baquea tira teleportación y ya rael no va a tener nada que hacer en contra del carriero central de agd las rotaciones de maquin no fueron malas pero pero y el ignite porque te lo estás guardando es que no entiendo por qué el nautilus buscando sumergimiento se está guardando el ignite john a ver que en esta jugada maquin ayudó más a maine de lo que lo contrario no porque metía ahí la línea de dragado y lo corría de todo el castigo de heartless y de las cadenas de rael o sea como que sirvió más para maine de lo que le sirvió a gayside empieza a amar gayside pero a ver cómo les termina por ir yo confío en estos muchachos yo confío en que hoy van a sacar su primer punto tienen un equipo para hacerlo tienen un silas tristana que dentro de todo aquí ha sacado mucha experiencia en solo línea ya es nivel 5 en contra de gips y que es 4 así que va a tener bastante prioridad a sacar esa definitiva y quizá buscar una solo kill en los primeros minutos mientras tanto heartless muy dinámico a ver no le ha salido también el dinamismo pero está siendo dinámico lo cual es importante mientras tanto aquí demon como que no aparece no lo vemos en ningún lado del mapa dragón de las montañas para gayside un dragón que le sirve bastante y mira dónde está McQueen otra vez otra vez va McQueen para el medio la tercera teo sabes que dicen de la tercera que se supone que es la vencida no y tú crees que lo sea no yo creo que ya se fue para base teo predicciones en pantalla gente pongan en el chat agd o gse según cuál de los equipos quieran que gane está esto en la transmisión de twitch no si tú estás quizá en facebook en trobo en youtube porque ahí también se transmite pues vente aquí un momentito para twitch pon ahí agd una vez gse una vez y ya está tu votación ya está aquí el apoyo a tu equipo de momento agd que va ganando en cuanto a la votación pero se va moviendo se va poniendo dinámico como está dado la partida hasta el momento la risa no ha faltado y eso es lo importante a ver creo que yo nunca había visto un doble diveo que salía tan mal en la competencia honestamente o sea aquí con la mano en el corazón Johnny alguna vez habías visto que un diveo en esta competencia bueno mentiras me callo porque la semana pasada jeje se hizo un dos contra uno bajo torre si hay peores no mínimo aquí no se murieron los tres o sea faltaba que raer haltrez y mac queen se murieran en contra de mine y ya íbamos apagando la partida nos íbamos jugando ahí un un tifaitati mientras tanto un aramcito clásico un claramcito confiable y te quería mencionar ahorita teo que tuve un mental boom brutal no ahí va ya va por favor pongan en el chat para saber y yo pregunté tranquilos yo le pregunté porque es increíble no como me ha terminado por ir teo y sabes que me puse a hacer me puse a jugar ivern no hay nada más feliz y tranquilo y pacífico en la vida que jugar ivern ivern es es una terapia mental increíble ese campeón volviste a la jungla johnny volviste a y harles donde te está sentando llegaba rápidamente la sentencia de muerte por unos rodantes que querían conectar pero con el deseo manda hacia atrás sin prensarlo dos veces a fox ganan la prioridad para llevarse esteraldo de la grieta que se encuentra con vida pero no quieren dejarlo así nomás no señor empiezan a buscar a de monta al final se van al heraldo destello dejarles y como tú lo mencionabas johnny no hay en la vida ningún set player que mantenga en la partida con su flash activo nada es un pecado o sea tú eres sed entras tiras destello de una vez y también hay mucha presencia por parte de heartless es cierto que gixey no ha ganado una partida tuvo una semana pasada complicada pero la cara cambió totalmente con este junglero la verdad me gusta mucho el nivel que le he visto se nota que es un gixey totalmente diferente un gixey que propone un gixey que propone si sale a malas propuestas como la que pasó en mid pero generalmente le sale bien y le funciona por ahora mira que ya se llevó el heraldo está denegándole la mejor azul a demon bueno más bien una mejor azul para main lo cual es un problema porque ahora se les va a tener la prioridad en la línea de una forma mucho más sencilla y parece que quiere saltar el heraldo en la parte alta en este momento carga explosiva que llega y le hace bastante daño a la torreta de grado 1 de la parte superior heartless que está esperando vengan vengan arañitas vengan vengan desposiciónense sky sea que también podría estar en problemas demon tiene disponible su definitiva se lo huele el carrelero superior de gixey dispor si dice a mí no me vas a gankear con una ulti de boliver ex flash heraldo de la grieta carga explosiva y la primera torre puse la tendremos entonces johnny en la calle superior ya se retira dice mi trabajo aquí está hecho estoy bien verano digo bien veraniego y continúo robando la junta ahí está nomás sigue molestando sigue siendo incisivo en contra de demon que al minuto 20 y 29 de dónde es aquel 29 al minuto 9 todavía no aparece en la jungla estaba por allá eso sí robando creo que sin embargo pues ahí está mejor azul pero no le roba el sapo no le roba tampoco los lobos aprovechando que hay tres jugadores en la parte alta ahí me escuchó y dijo no 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 a ver le voy a cerrar el hocico a ese tipo que ni sabe y me voy a robar esto tienes un boliver y no quieres buscar bajo torre sky sky que está solo sin posibilidad de contestación más allá de rael que te puede llegar mine es un problema no docos 0 2 0 2 0 nos dice puedo tener el privilegio de que yo ni pelos me salude saludo parado que amigo te quiero mucho el dog el viejo dog yo estudié con este tipo como desde los dos años grande dog por aquí espero que te esté yendo bien pero que la mujer y los niños estén bien también en este momento no es importante también que priorizar la familia no teo jugada de demon bueno jugada de demon que no sale bien más bien jugada de demon que no se ve en ningún lado no ha propuesto realmente demon harles que se encuentra con fox en la jungla que pertenece a la escuadra de agd sale corriendo porque es un set y eso es lo que hace pega y huye parece aquí mayweather deberían sacar un skin set mayweather y comentarios comentarios duros y pesados ciclón que en este momento termina por llevarse rael definitivo importante para empezar a volar cuidado con la entrada de macuña buena en contra de fox no puede hacer absolutamente nada termina por caer el siguiente celosito viene lo viene buscando tiene que retroceder no puede hacer nada en este momento man no puede hacer nada el monete venía llegando gipsy desde la parte inferior del mapa onda sonica que no conecta en contra del timo y ahora vienen a castigar este segundo dragón de la partida tienen toda la prioridad todo el tiempo para hacerlo y ahí está y exide apareciendo fuertemente en la partida la presencia inquebrantable por parte de macuin mira es un jugador con experiencia no se deja chantar por nada o sea me salen pésimas dos jugadas da igual la tercera es y la tercera al final fue una cacería muy bien pensada por parte de geek side esports aguantando en los arbustos como te gusta a ti mi querido johnny camper pero de momento le sale muy bien es tan así que ya tienen la primera torre tienen dos dragones sacaron el primer heraldo plantearon cinco placas en calle superior plantearon una jugada agresiva cerca la al dragón han planteado sumergimientos de los cuales han sido muy dudosos pero ahí en adelante ha sido todo bien es que de hecho el único que tiene asesinatos en agd es mine y al final no importa tanto porque ya tienes una tristana con mítico ya tienes un set que ha generado mucha presión en el mapa tienes a un leasing que también está cerca de completar ese bebedor de sangre y que va a ser muy difícil de bajar en las peleas con equipo cuando bueno sean un poco más adelantadas dentro de la partida el verdadero problema que yo vería dentro de este enfrentamiento para geek side esports es la presencia de este wukong una vez puedas anular al wukong y una vez puedas evitar el campo gravitacional que te plantea de mine la pelea es completamente favorable para geek side esports de resto agd podría llegar a tener la ventaja solo que bueno creo que la primera regla que te debe enseñar riot games al entrar al cliente de lola y nivel 1 haces el tutorial y dice regla número 1 no entres a un arbusto sin visión una regla aquí todavía así desconocen y solo que us por ahora ventaja a favor de geek side esports una ventaja de 3000 de oro ya contundente para el minuto 13 pero va escalando víctor va escalando el real bomba de tiempo una equipo que va a tener doble cercenador divino de hecho también en nurx lo van a terminar por tener así que hay que tener demasiado respeto hay un problema teo con bolívar y con noctur generalmente en el tier 2 y es que no se seleccionan para lo que se tienen que seleccionar no siempre he dicho que un bolívar que no propone un sumergimiento bajo torre es un bolívar que se está jugando a medias de cómo se debería jugar de la misma forma que un nocturr no bueno esta partida no hay uno pero también vemos malas definitivas por parte de él maquin quería buscar en contra de main algo le hizo main en algún momento maquin que tiene ahí una traba increíble en su contra por ahora simplemente querían poner visión proponer control de mapa en contra de agd que les está funcionando la jungla de la parte inferior de agd pertenece aquí sí 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 100% de gixade harley se la ha robado unas 250 veces no han caído las placas y not frost ya lleva 6 no quiero asustarte johnny pero una tristana 122 crips un asesinato objeto mítico 5 placas 5% 60 no sé cuánto es pero son como unos 800 de oro más otros 160 de una placa más ese tipo tiene mil de oro prácticamente solo de placas es una barbaridad de oro lo que tiene en este momento nosotros oro que bueno ha compartido con alguien más a ver heartless tiene destello y ya como que lleva 10 segundos con el destello como que algo le pica como que algo le rasca quiere buscar quiere buscar la iniciación cuidado porque podría ser en este momento simplemente no va a ser no va a ser porque es que la ventaja de oro está a favor de la escuadra de gixade podría seguir buscando pero tienen bastante quieren canjear lo cuidado con lo que va a pasar aquí bastante control por parte de agd y es que heartless tiene destello lo siento pero este tipo va a ser alguna locura en cualquier momento mira ese chiquito de él mira el destello mira 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 el pasaje oscuro y viene también la teleproducción de la parte alta y ahí viene el urs el ciclón de peruca yendo en contra de la escuadra de gixi tienen que retroceder en este momento porque queda bastante vestido macuno manda por los aires pero que viene llegando rael cuidado con rael cuidado con el bicho tienen que acercar y viene a llevarme mordidas ahí está el sentón fuerte por parte de él llevándose dos asesinatos tres a favor de gixade que correr gipsy gipsy araña te dio una tela araña y se escapó de esa posición main tenía teleportación no la tenía tenía destello si lo tenía pero no le servía para nada porque llegaba tarde el enfrentamiento y mientras tanto por si fuera poco sky sky teo se está jugando una partida alterna el marcador de oro se rebotó totalmente en este momento 5000 a favor de la escuadra de gixade este oro es demasiado yo quiero saber qué fue lo que pasó en el contador de oro discover contador de oro discover que tenemos en sus pantallas en este momento johnny la diferencia que favorece a nada más y nada menos que a rael a nada más y nada menos que not frost también en la calle inferior aporta bastante mac queen en la jungla hay una diferencia no muy grande 600 de oro pero que son 600 de oro que a harles le han permitido generar muchas oportunidades en el mapa y por otro lado en la calle superior también son casi 1000 de oro para sky sky lo que me sorprende es justamente lo que te mencionaba de la calle inferior not frost en farm no le está sacando una cabeza a gipsy en kills son dos pero las placas las asistencias la presencia que ha tenido el tirador de gixade esports en esta partida lo dirá abiertamente es completamente distinto a lo que aún habíamos visto en toda la temporada es quizás el jugador del que poco se hablaba poco y nada se hablaba de gixade y que hoy está siendo muy determinante en las peleas y está generando demasiadas oportunidades de la mano claro de gerles que ha hecho un trabajo impecable con este un poco de agosto voy a decir que se muere y nada ahí tenía castigo no pasa nada todo bajo control gente me preocupa un poco fox no fox creo que duró anclado el carril inferior toda la partida la única rotación que tuvo fue hacia la parte superior y terminó por morirse mientras tanto tenemos un mac queen que ha propuesto mucho en todo el mapa no un par le salieron mal pero se ha movido bastante y se refleja en su marcador de oro cuidado en la parte central quieren castillar directamente a bolívar lo quieren buscar estaba en problemas mac queen le tiré flores y se las terminó comiendo no pasa nada mientras yanko nos dice yanko 1999 a propósito mientras exista un 1% de posibilidad siempre habrá 99% y poco se habló de lo que aguantó justamente mac queen en esa pelea en la calle inferior yo te quiero contar yo ni que le cayeron tres tipos y él ahí que me vas a tirar la caja a fox perfecto camino encima de la caja a que llega bolívar con la uve no camino encima de la uve a que aparece el ciclón no importa soy un nautilus a mí nadie me va a hacer daño aquí muere precisamente es porque buscan un sumergimiento bajo torre en una situación de tres contra tres que era en contra de lo que estaba buscando a gd en contra de la palabra se me olvidó debo admitirlo entonces no sé qué dije que era desfavorable para la escuadra de agd y por eso es que termina cayendo mac queen pero en general entre mac queen entre harles entre not frost y rael el juego ha sido demasiado limpio para todo de hecho incluso el mismo sky sky todo geeks id esports ha planteado una partida que parece yo ni parece al geeks id esports de 2020 sí 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 a ver en cuanto a quizá que están demostrando no porque yo creo que ese geeks es juega contra este y este lo apalea no es también parte del crecimiento que ha tenido básicamente la competencia todas las escuadras son más fuertes split tras split creo que allí se quedó un poco atrás en esa narrativa sin embargo ya está poniéndose en torno se está poniendo en figura de la contratación de mac queen de hart le ha servido muchísimo por ahora no se ha visto mucho no dentro de todo no se ha aparecido en el mapa el carreros superior peruano sin embargo quién ha aparecido en el mapa que no he visto a nadie de aquí de ningún momento en el mapa como tal simplemente respondiendo a las agresiones de guisa cuidado de mundo únicamente usa el treno rodante harles dice pégame 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 que entre más me pegues más me gusta porque ya sigue pegando así habla harles es que yo la verdad no lo he escuchado no 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 harles es argentino tiene que hablar de otra manera pero yo lo decía por el set es que ese set veraniego parece como de acapulco ah claro ese set salía en el capítulo del chavo no cuando iban a capulco sí 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 recuerdo haberlo visto en ese momento hermoso el set de veraniego papucho en ese momento el set y el heartless también que es un jugadorazo es un jugadorazo le ha cambiado totalmente la cara a gixi viene rotando de hecho de la parte superior queriendo ganar un poco de visión en contra de north tiene que jugar bajo torre y es esto dónde está la propuesta de a que de ningún lado todos están bajo la torreta con miedo no son el chico tímido de la fiesta mientras todos los demás se divierten y hacen ruido está en una esquina deseando haberse quedado en la casa jugando lol pero es que no están jugando lol tampoco entonces qué están haciendo van a sacarles un balón national 20 podría ser cuidado con demos que podría quedar bastante vendido torre no rodante para disuadir las intenciones de rael pero que no parecen funcionar me acaba de gankear el golden retriever de mi casa johnny así que voy a tener a un perro molestándome por el resto de la partida bueno ya quisiera yo ya quisiera yo que cayera algún perro aquí a molestar pero no solo tengo la perra presión que está metiendo gixi que no la suelta en ningún momento línea tras línea dominando el ciclón para rael es peligroso el uno contra uno gukong no tiene heridas graves así que nunca es buena idea jugar con consailas sin heridas graves mira lo que van a hacer lo que tenían que hacer hace rato empezar el balón national mira quien se tiene la de control en la parte inferior podrían castigar en contra de main empieza a caer nueve mil ocho mil con calma rael buscando soñando flackeando lo dejamos lo dejamos claro que sí sin problema era riesgoso dentro de toda la jugada de hecho main ya se había ido para atrás para meter teleportación un varón que no va a ser y es que para qué 40 segundos para dragón vamos al dragón y ya está ahí extenuar en not frost creo que no te habías dado cuenta de eso johnny una runa que le viene de maravilla a tristana porque tiene la oportunidad de saltar te tira el extenuar te mete 700 básicos te estalla la carga explosiva tú tratas de contestar y no puedes hacerle ni cosquillas a esa tristana que te va a romper la cara en media jugada ya también hay balerina espectral en las manos del tirador de la escuadra gixer esports cuidado gipsy puede ser muy es real que quieras pero te estás quedando atrás en objetos le pasó exactamente lo mismo a daniel san en la partida pasada y vimos cómo resultó el impacto de un es real que a minuto 20 apenas tenía sujeto es que la verdad yo no sé es complicado es complicado que tenemos aquí un alma de vientos un alma de vientos que en este momento después de usar cada una de sus definitivas les va a brindar velocidad de movimiento no existe un jugador un campeón más bien en la escuadra de agd que termine por rentabilidad que no por no rentabilizar perdón se me lengua la traba este tipo de objetivo no es un objetivo bastante bueno torreta que cae en la parte superior la primera torreta de agd la primera torreta que se llevan en esta partida de la y ahora viene una contestación curiosa en contra de israel cuidado con la teleportación por parte de nurse es el changuito que viene con el ciclona destello rápido por parte de rael sin embargo nurse también lo tiene y seguramente lo busque al otro lado de la pared dentro de poco se le va a aventar directamente encima lo manda por los aires viene llegando main y ya no tiene como escapar serías graves que tiene encima fuerte el castigo y ahí viene rápidamente la tormenta del caos para que rael no se muera todas 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 las que le hicieron a main se les devolvieron en este momento y mientras tanto en los salones de la justicia varón nashor que está buscando geek series por johnny es que no me dijiste por nuestro interno ahí teo te toca ahí llega la teleportación de rael la tenía disponible pueden sacar este objetivo sin ningún inconveniente tristana lisin set sailas nautilus un varón ahí van se toman una malteada una chocomil vuelven a la partida llegan hacia la calle central en problemas games y tiene que gastar el destello para escaparse de la línea de dragado pero también hace lo propio carles que utiliza todos sus recursos para buscar a fox la pose en la que queda completamente congelado el 3 magnífica heroica apoteósica y de mártir porque termina muriendo en esa misma jugada y ahora los martes también podrían ser mind y si demon y north porque ven en la presión por parte de estos chicos desde el carril central gestello por parte de heartless justamente para reubicarse y hacerse los pollos porque esto te da un bufo no está un bufo que le pases más daño a los agarracos tiene rápidamente la presión a mucho castigo el que está recibiendo la torreta sin embargo no tienen la mejor set up para buscar justamente ese juego de bailamos de aquí de pegamos desde lejos digamos no es el tipo de equipo que tiene que se de hecho es más ajed el que tiene ese tipo de equipo así es complicado creo que la presión dividida lo que necesitan en este momento para ganar la partida a que le parece perdido teo a que le parece sin rumbo pero siempre está el troo del dragón ancestral no me encanta esa posibilidad que puede haber ay no yo ni yo a ti te encanta enviar malas vibras pero es que tienes toda la razón geek side ha hecho una partida mucho más limpia pero igual la diferencia de oro no parece ser tan abultada 7.000 esta misma es la diferencia de oro que tenía descuidado en la partida anterior y ya para este punto estaban cerrando el juego por otro lado geek side apenas apenas está entendiendo que tiene buenos potenciales de ganar peleas en equipo que puede llevarse las partidas sin problema están entendiéndose también recién con mcqueen ya dejarles tuvo su semana de gracia ahora le toca mcqueen pero hasta el momento ha cumplido a cabalidad con todas las funciones que le ha propuesto la escuadra de geek series pues van a empezar a buscar quién en la pelea hex flash que tiene que utilizar set no era un byte sólo quería el ward y ahora se mueven todos hacia la parte inferior dos jugadores por lo menos de geek series por si están en esta zona se van hacia la parte central también no dice continuar en la parte baja rael que recibe demasiado castigo tiene que utilizar el cronómetro pero hay ciclón en manos de este sailas se balancea hacia adelante no puede controlar a demon pueden buscar el sumergimiento eso sigue descarga de tiros certeros ya no hay minions hacia atrás vámonos compañeros aborten la misión harles que continúa empujando quiere llevarse ese sentinela lo terminaban cazando ya sabe que lo están viendo no importa nada dice maquin agarra el odito lo mejor para nosotros y ahora sí honda sonica aparece el rk o lo terminaban acabando sale desengancha pero lo que pega nosotros desde atrás es una barbaridad es que decir que quería continuar con el castigo va a caer la torre en la calle inferior se queda con vida a un pixel sky sky en problemas sentinela que nunca falla con lee sin johnny escapa sale corriendo y lo mejor es que se llevan la vida de herles sólo lo mejor como dice el viejito loco de arame increíble lo que estamos teniendo en este momento yo te lo digo cuidado porque mira que le cuestan las batallas por equipo a geek site tienen un es real y tienen un victor dos bombas de tiempo bien es cierto que es real apenas tiene su segundo objeto pero tal como está el campeón ahora ya está en power spy guerra o sea ya no necesita más para pegarte una barbaridad victor si que necesita más sin embargo trae el eco de ludo en lo cual me parece interesante para buscar un poco más de burst cuidado 1 21 20 para el dragón ancestral teo ya te digo que puede ser el troo no es que yo envíe malas vibras es que me gusta crear narrativa no de amigo me voy a casar con mi esposa ojo porque igual se enamora de alguien en la despedida de solteros no es mala vibra es crear narrativa en la vida para esposa más interesante puede ser en este momento donde a gd remonte la partida johnny me me dejaste loco ahora sí porque tenía entendido que el término esposa era cuando ya estaban casados no cuando se iban a casar si teo tú eres el alma de las fiestas no llegó teo vámonos pero ya está bien está bien discúlpeme joven qué pena con usted pero lo que pasa es que no puede hacer mucho ruido porque está aquí está esperando en un arbusto cuidadito se lo olían de momento no los ven van dando la vuelta problemas en agd que tiene que echar hacia atrás 25 segundos para el dragón ancestral podría ser la última pelea de la partida o podría ser la pelea que le dé a la escuadra de agd las oportunidades de regresar al juego la sentencia de muerte que falló el timo salió corriendo por allá yo lo vi yo ni tú también lo viste y ahora sí se va posicionando todo el geek site para sacar la prioridad de este dragón ancestral y es que hay también teleportación por parte de google y bien justo en este momento parles es que hay que están en problemas desde ello por parte de bolívar ciclo y los manda por los aires viene también a la lente de deportación por parte de raela para caer en cualquier momento el año que hace norte es una barbaridad de la parte trasera sin embargo la tormenta del caos hace caos en contra de este equipo y cuidado porque puede estar vendido que tiene destello que empieza el boli empieza rápidamente lo que se ve entrando que hay es que hay el cronómetro muchísimo tiempo el que está comprando termina por parte del mundo y que lo suelten que los cuenten a los tres porque va a pesar a hostigar directamente cuidado con que podría ganar la partida en este momento por parte de heartless y seguramente el dragón ancestral para la escuadra aquí increíble lo que plantea geek site 6 3 el marcador 50 mil de oro para ellos dragón ancestral que están buscando y lo quieren conseguir demon todavía le faltan cinco segundos para regresar al juego no tienen castigo los chicos de agd los gladiadores que están sufriendo el casco que se está rompiendo se está cayendo tres segundos dicen otros aguántame el smite que ya lo tengo listo lo encuentran a fox salen otros tienen dragón todos los jugadores de geek series el mejor el mejor bufo de la partida para jugar en la presión dividida no para pelear las batallas por equipo es eso ya no tienen que irse a buscar una una línea el otro la otra vamos los cinco por mí rael le roba la definitiva debemos la meta en contra de esa torreta gana la batalla por equipo sin ningún problema porque en este momento ya pega muchísimo nuestros pegan muchísimo rael eso sí tienen que hacerlo rápido no se pueden poner a bailar frente a man y a gipsy porque tienen muchísimo muchísimo castigo extendido y creo que en parte es el problema de esa batalla por equipos creo que no se demón forzaban de más no le daban la oportunidad de castigar de ir hostigando de ir derribando la vida del equipo rival por ahora varón nación que parece que va a caer a favor de que hay minutos 30 de la partida no hay descarga de tiros certeros la van a ganar descarga de tiros certeros puede llegar en cualquier momento al final no la busca usar gipsy se llevan el barón nashor tienen el 2 los dos bufos más fuertes de toda la grieta y aquí es donde técnicamente en teoría debería dios debería que ser es por ganar la partida la mitad de la vida sí señores lo que vieron no fue un montaje not frost casi se muere de una sola habilidad de sr yo creo que el segundo y tercer mejor bufo o sea es cuál es el mejor bufo de la volcán y scoverleague cuál es el mejor bufo los viernes los viernes son el mejor bufo de la volcán y scoverleague la verdad es que el que no gana el viernes no gana nunca 0 6 eso sí a favor de gips el que no ha ganado durante tres viernes seguidos pero le va a caer la suerte el día de hoy porque van presionando la parte superior va cayendo el inhibidor directamente cae también la segunda torre del inhibidor de la parte central que podría estar en problemas son cinco jugadores hostigando con dragón ancestral con varón nación será este teo el fin del hombre araña probablemente sí johnny línea de dragado que terminaba fallando maquin sin embargo toda la presión de gips y discos se encuentra en la parte central del mapa van a continuar con el asedio la torreta del nexo la primera está siendo castigada doble súbito de cañones carga de tiros y arteros que no conectaba sino encima de maquin únicamente el nautilus sufría pero quieren acabarlo no pueden esperar más tiempo tienen dragón ancestral y definitiva bolívar y no entiendo qué están esperando johnny se le va a acabar a rael la oportunidad de buscar el diveo de anular dos torretas de llevarse todo el castigo y llevarse la gloria de la partida continúan con todos los súbditos y ahí está se mete el centón pero se lleva la torre primero y ahora terminaban cazando a demon showstopper para continuar haciendo castigo es que al primero llegan otros a castigar al segundo tercero doble asesinato para el tirador de la escuadra y se terminaba siendo completamente anulado por parte de main pero la primera tenía que llegar johnny tú me la vas a cantar primera que de geeks hay dispo primera 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 victoria de geeks hay dispo vámonos ahí están los que no creyeron los que no confiaron los que decían que iban a aplicar la janus no señores este y está y no es ese equipo victoria la primera de la volcán es cover league clausura para los chicos de geeks hay esportivo no es un sueño no tiene por qué aclararse la vista de geeks hay vino jugó ganó sin muchos problemas demasiado metódicos hay matrimonio gente de gente muy metódica para cerrar partidas cerraron y si tenemos matrimonio ojo tenemos matrimonio felicitaciones felicitaciones o bueno yo más que felicitaciones diría como good look have fun sería lo que yo diría la verdad en este momento pero bueno a ver cómo les va ellos felicitaciones sí pues nos invitan a la boda tienen el whatsapp de tienen mi whatsapp les escribían a la cm le dicen ahí oigan miren aquí está la invitación el pasaje para chile que creo que allá es donde vive y tiger y nos vemos yo no sé un viajecito a chile para matrimonio johnny a mí me vendría bien así como los cambios le vinieron muy bien a geeks hay dispo primero harles la semana pasada esta semana mcqueen y que resultó harles más mcqueen se fusionan ahí fusión y sacaron la primera victoria uff les costó les costó pero estuvieron cerca la semana pasada no yo creo que dentro de todo es un equipo que la ha luchado que ha encontrado la forma quizá de plantarse en donde se están plantando en este momento se llevan su primera victoria a pesar de ir 6 a 0 0 6 más bien ya lo había dicho yo no es un equipo para tomarse con demasiada calma no es un equipo que puedas ignorar lo que está haciendo porque está teniendo un crecimiento muy fuerte yo creo que el que más está creciendo la competencia comparando la primera jornada con esta es justamente y gana su primera partida un demasiado metódica para mi gusto no como que es hasta que sacaron cuatro varones dos dragones el ancestral dos varones nashor hasta que no hicieron todo eso no cerraron la partida sin embargo nunca soltaron la venta de momento johnny los chicos de geeksite que se ven bien proyectados a lo que puede ser el resto de la competencia agd igual planteó una muy buena partida sin embargo en las peleas en equipo que era justamente donde debía brillar la composición que nos trajeron los gladiadores todo parecía estar mal y era justamente por la rotación que había planteado la escuadra de geeksite para potenciar a not frost cinco placas en la calle superior placas también en la calle inferior parecía que no no era suficiente porque la diferencia de súbditos incluso llegó un punto en el que era mayor a favor de gypsy pero es que ya not frost tenía objeto mítico tenía al bailarín espectral tenía ese cronómetro al final de la partida tenía incluso tres objetos y no estoy mal le sacó siempre por lo menos medio o un objeto de diferencia al tirador de agd y precisamente por esto vimos un es real que terminó siendo opacado por el daño que estaba ejerciendo la tristana en este punto ya gypsy estaba castigando estaba haciendo mucho que año pero igual no le sirvió no le alcanzó porque su equipo inició cuando él ni siquiera había llegado a la línea es que el problema es porque quieres forzar una iniciación de esta forma con en esta composición tienes un victor con tempestad de luz tienes aún es real porque no lo dejas hostigar un poco quizá antes de forzar no porque además en contra de quien forzaban en la calle central en contra de un licín en contra de un campeón demasiado esquivo que tenía destello que se puede ir en cualquier momento no no estás forzando sobre la de c eso otra cosa hubiese sido sobre un licín no dejas que relaga lo que sabe hacer que sostigar antes de las batallas por equipo y por eso termina saliendo mal por eso los momentos discord que vamos a ver a continuación no terminaba saliendo a favor de agd pero sí que sí salían a favor de los chicos de geeks hay momentos discord pueden encontrar en las redes sociales de discover arroba discover y un bajo ese en instagram discover ecuador en facebook y teo esta misma era la jugada que mencionábamos si esta pelea en la que la teleportación de nerds parecía ser buena sin embargo not frost castigaba muchísimo porque no lograba conectar el ciclón justamente encima del tirador de geekside esports por esta misma razón pues se quedó pegando de gratis se lleva el primer asesinato mac queen que se tira de motivado casi cae casito casito se lo llevaba con el cercenador divino gypsy se cura utiliza el escudo se mete rael vuelve entre sky skate tira el cronómetro doble cronómetro aquí es cuando le dan el q a todo geekside dicen vamos allá mi hermano doble escudo sobre mcqueen a mí nadie me va a matar ahí muere tristemente not frost pero chips y no puede continuar con el castigo eran tres contra uno y adivina que hay un silas hay un lisín hay un set cualquiera de los tres te pega una habilidad y estás muerto y fue el caso dejarles que con el destello cayó encima de gypsy lo buscaron lo controlaron lo frenaron y lo mató terminaba por caer entonces el último rescoldo de defensa para la escuadra de agd que termina por perder el partido del día de hoy y esto si mi memoria no falla fuerza un empate en la tabla baja no fuerza un 1-6 ahí entre geekside y entre agd así que bueno teníamos ahí que viene agd con todo que venía a geekside con todo pero al final le sirve más a la escuadra geek esperar a ver qué hacen los gladiadores el día viernes porque agd es uno de esos equipos que le cae ese bufo a veces el bufo de viernes agd es uno de los que más lo aprovechan en compañía de aces así que igual y gana en este próximo día por ahora pues muy buen trabajo por excel felicitaciones por su primera victoria y es que ya lo veíamos lo creo que lo anticipamos desde la semana pasada que cuando lo vimos jugar dijimos se puede es que también a ver aquí se le tocó un enfrentamiento complicadísimo la semana pasada si no estoy mal fue contra school cracker clan que es junto a descuidado es el único equipo que se ha mantenido invicto en toda la temporada y es el actual campeón de paso por lo que va a ser iba a ser muy difícil sin embargo había ya rastros de que están mostrando un juego distinto había rastros de que estaban entregando propuestas un poco más arriesgadas y era gracias a la incorporación de este muchacho nuestro mvp puse de esta partida número 2 nada más y nada menos que el papucho que el rey de las justas que el que viene de perú harles con sed en la jungla excelente trabajo por parte dejarles el jungler argentino que viene aquí a romper la guacho ponerlos a todos a su ritmo muy buen trabajo 7.0 de cadea y una presencia fuerte no a ver más allá de lo que pasó en mid desde la calentada que se metió que que ese día y veo ese sumergimiento teo donde él muere donde se suicida básicamente fue muy del tipo esto salió horrible y nos están viendo sea mínimo me voy a meter y busco ver si lo sacó la kilo no porque si no lo vamos a ver muy mal por lo demás muy buen trabajo por parte de heartless en los objetivos todos y cada uno de los objetivos orgánicos los consiguió y siempre estaba él ahí para proponerlos tenía destillo eso era un ganqueo básicamente y esa es la razón teo por la que se termina llevando el mvp y no solamente es el mvp johnny que también el mvp es y tiger que vino y escribió que ya tiene la marre listo pero no solamente es el mvp heartless johnny sino que es nuestro entrevistado en la noche de hoy bienvenido a la volcano discover league como estás y felicitaciones no sólo por la victoria sino también por llevarte tu primer mvp de la competencia muchas gracias qué decir bueno gracias y la verdad fue un bien divertido si podría decir creo que nos faltó un poco cerrar el juego con la ventaja que teníamos pero sacamos adelante el game y sacamos nuestro primer punto que era lo importante este punto obviamente se dedicamos al ceo que hoy es el cumpleaños y feliz cumpleaños y feliz por la victoria que grande que grande le mandamos saludos también aquí de parte de la volcano discover league que vea que qué bonito regalo o sea qué mejor regalo que la primera victoria de un big set que de momento se estaba estrellando bastante se estaba atropellando mucho pero siempre lo hemos dicho con tu llegada cambió totalmente en la cara de este mix cuando tú llegaste cómo estaba el equipo y cómo hiciste tú para que con tu entrada a cambiar el mental y la forma de jugar de que ser cuando entré el equipo estaba bien o sea mi micro y macro estamos bien en todas las líneas el tema que faltaba un poco de orden y yo me considero un jungla muy bueno yutkaleando que es lo que me encanta más que nada entonces eso es lo que ayudó más o menos al equipo en toma de decisiones y poder guiarlo a lo que estamos haciendo ahora obviamente eres argentino harles y yo te quería preguntar cómo cómo ha sido para ti la experiencia de jugar en lan bueno si es que estás desde tu casa o cómo estás haciendo para jugar en este servidor actualmente un poco difícil pero me gusta jugar me gusta el competitivo y es algo que sin importar los como se dice lo los obstáculos me gusta seguir progresando actualmente juegan 150 de meses pero me adecué al ms y no no le veo ningún problema puedo seguir tranquilo y jugar a mi juego a mi juego como juego yo increíble no me recuerda no sé si alguna vez si de pronto no te bañas igual que nosotros viste naruto es como rock lee no para el que entienda la referencia el tipo con sus pesas acá de 160 el día que juegue a 70 meses heartless que tiemble y hablando de temblar por ahora van unos seis pero cuál es el propósito de gixx para este split llegar hasta play o hasta semifinales que lo que quieren lograr con el equipo desde que entré lo que me planteo es no modo juego al cuernos como un equipo y plantear un juego bien estructurado para poder llegar más que nada a este punto a playoff y quedar entre los mejores equipos de la lp que es algo que yo me propongo no sólo yo sino un equipo porque somos todo un equipo más staff técnico los ven etc dar una buena cara y que giza y no es un equipo débil y que estamos acá y damos pelea yo quiero preguntarte dejarles cómo sientes el cambio con la salida de anchor que pues a nosotros nos tomó por sorpresa y es un cambio un poco reciente pero parece que la incorporación de mcqueen también dio un aire más fresco al equipo cómo crees que la llegada de este nuevo soporte pueda cambiar el rumbo que tiene gixite hasta el momento en la liga y la salida de ancor fue para todos la verdad una sorpresa no la esperábamos pero son decisiones que uno toma y la verdad lo apoyo en esa decisión y que le vaya bien y la verdad la pasé bien cuando con él y en cuanto al hallado de mcqueen la verdad es un player muy bueno sabe lo que tiene que hacer y no se equivoca entonces es alguien que está confianza y que alguien con que se puede jugar y y darlo todo eso está bien y se notó finalmente hartley ya que estás aquí pues esto espacio para que envíes un saludo lo que sea que quieras hacer un comentario opinión sobre cualquier cosa es totalmente su espacio gracias a todos los seguidores que se al staff y al dueño que me dieron esta oportunidad feliz cumpleaños de vuelta y saluda mi familia que me está viendo actualmente y y eso gracias por el espacio nada a ti por venir que te paso que eres heartless un abrazo y hasta la próxima ocasión que nos volvamos a ver ahí estaba entonces el junglero de xxi teo siempre lo hemos dicho le cambió la cara a este equipo con heartless y con mcqueen esperemos que le cambie más todavía porque yo a geek side lo aprecio espero teo que lleguen a van a semifinales o sea de los primeros equipos que llegaron acá y me gusta no que dentro de todo el equipo de los equipos históricos como descuidado como aces como geek side pues también mantengan ahí la pelea fuerte que no se dejen llevar los veteranos por parte de los rookies que están entrando organizaciones digamos rookies que estaban entrando a la competencia por ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa antes de regresar con el tercer partido de la noche no se despeguen ya venimos solo nosotros te devolvemos desde 1% de cashback en todas tus compras discover tu dinero de vuelta siempre cuántos sueños cuántas ideas cuántos proyectos se quedan en papel el mundo sería un lugar mucho mejor si los hiciéramos realidad haz que todo suceda pontificia universidad católica del ecuador deja tu huella una vez que no se despegaste tu huella deOR la piel se despegaste un coche con el agua ya no la piel es no la piel se despegaste ah es que todo eso va a ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Seguimiento! Como mundo decir siempre, la mala práctica hacer al mal maestro. La etiqueta decir puede causar ropa rasgada, cambios de humor y moradez. ¡Poner atención a eso! ¡Ah, no! ¡No el mundo arreglarlo! ¡Todo estar bien! ¡Acción es subir! Bienvenidos de vuelta a Volcano Discover League. ¿Cómo nos ven? Ahora vamos a intercambiar cuándo abre cada uno por si apostaron. Esta no se la veían venir, ¿no? Así que si apostaron, perdieron puntos. Eso hubiera sido otra mil IQ play para que tú le escribas a nuestra cdm y le dijeras, oye, ahora va a ser al revés, ¿as puntos? Y otra vez vuelves y apuestas a otros 15 mil puntos. Eso ya sería un complot increíble. Eso creo que sería denunciable ante las autoridades internacionales. Pero bueno, por ahora simplemente con bajo perfil, a diferencia de lo que vamos a tener a continuación, una partida por los aires. Los piratas que vienen despechados, ¿no? Les quitaron su invicto, tienen aquí un dolor en el pecho y se pueden desquitar justamente en contra de Cattleya. La herida que siempre llevo en mi alma, no cicatriza. ¿Cómo dice Johnny? No, Teo, o sea, yo creo que dentro de todo hay que calvar. O sea, ahí ya no se puede siempre, no se puede siempre porque qué tal pongan ahí con puntos cantar una canción, ¿no? Y nosotros se las estamos dando gratis. Imagínate que ahí nos pagan por narrar y encima les estamos cantando gratis. Y eso no es amor, yo no sé qué lo sea. Próximo enfrentamiento a Pirate Dream en contra de Cattleya, como lo ven ustedes aquí en la parte inferior del mapa. Un partido que va a estar interesante, ¿no? Un partido que va a estar bastante movido. Un Cattleya que es otro caso de Geekside, quizá un poco menos exitoso hasta la fecha. Un equipo que llegó con menos fuerza y se ha levantado poco a poco, poco a poco. A ver cómo le va en contra de los Piratas, que hace parte de los cuatro mejores equipos de la competencia. Y que, lo que te mencionaba, ¿no? Después de haber perdido su invicto, creo que van a venir furiosos. Y se van a estampar contra la fuerza. Sí, 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 sí. Van a buscar ganar a como de lugar, con garras, con dientes, con cuchillos, con tesoros, con de todo. Van a tratar de llevarse este enfrentamiento. Cattleya es probablemente su víctima en este caso. Un Cattleya que igual no viene con los brazos abajo, Johnny. Un Cattleya que viene pisando muy fuerte, con Mega en la jungla, con Bonix en la calle inferior, con Flame en la calle central. Con estas formaciones que tenemos en pantalla, precisamente. Pinky, Mega, Flame, Bonix y X-Me son los que dirige, señor Stark. Stark, para el lado azul de Cattleya. Game Enjoy. Ahí está, ahí está, ahí está Stark, el señor Stark. Pero ¿sabes contra quién van a jugar? Van a jugar contra los chicos de Ensen. Ichik, Agonistik, Kierfa, Saetos y Sofía. Los vamos a tener en este momento en la partida. 5-1, 1-5, los contrastes, ¿no? Todo perfectamente balanceado como tiene que ser. A ver si Cattleya sorprende el día de hoy, si hacen un buen trabajo, si terminan por romper la partida. Kierfa ha tenido buenos juegos. Y ¿sabes qué me gusta especialmente? Que Saetos y Sofía están teniendo unas excelentes series estos dos muchachos. Y seguramente se hable sobre ellos en las claves de la victoria. Claves de la victoria para este enfrentamiento. El primero, buscar una selección de más potencial de impacto en el mapa para Sofía. La semana pasada, tanto hablamos de ellos, tanto de Saetos como de Sofía. Que los denegaron completamente y no pudieron generar el impacto que habíamos visto y que era usual por parte de la escuadra de Pirate Dream desde la calle inferior. No tener drafts completamente enfocados en una sola etapa del juego. Que normalmente, normalmente va enfocada hacia el juego medio tardío. Hacia un escalado que puede acabar partidas rápido. Pero que al mismo tiempo pueda generar un impacto en las etapas más tardías de la partida. Y por último, plantear el juego de visión agresivo en la jungla. Denegar a Megades de ese lado. Y con Agonistic pueden hacer ese trabajo de muy buena manera. Por el lado de Catlea tenemos en primer lugar, no dejarse suprimir con la agresividad de Agonistic. Es que hemos visto que el tipo hace bastante castigo línea por línea. Que es contundente en las iniciaciones. Que también juega mucho a la junta de jungla. Entonces es importante quizá denegar esa parte tan agresiva que podemos llegar a ver en Agonistic. Por el segundo lado, tenemos aquí respetar los momentos de presión propia. Hay momentos en el LoL donde tienes que ceder. Es un juego de ajedrez. No, la depresión no... No hay depresión en la Volcano Discover. Es presión. El LoL es un ajedrez. Y a veces no te toca jugar. A veces no es tu turno de atacar. Y tiene que reconocer esto Catlea. Para que las jugadas ofensivas no le salgan mal. Y finalmente, aprovechar la flexibilidad de selecciones de Flame. Sabemos que puede venirte con algo muy tanque. Que sea resistente. Que proponga iniciaciones. Puede jugarte un asesino. Puede jugarte un Yasu, obviamente. Y hay que aprovechar esa flexibilidad. Quizá para, no sé, para molestar en la fase de selección y bloqueos. O quizá simplemente para sorprender con un contra en la parte central. Veremos cómo le va entonces a Catlea y a la escuadra de Pirate Dream en esta partida. Johnny, los Piratas que han sido los primeros de los grandes tres equipos en recibir algún tipo de castigo. Y por otro lado, bueno, Catlea que viene ganando. Viene perdiendo. Viene haciendo un buen trabajo. Y mientras, Johnny, tú me cuentas las predicciones. Yo me voy a hidratar porque es la tercera partida. No he ido ni al baño. Y vale la pena refrescar la garganta. Hay que jugar esto con calma, ¿no? Refrescalo y disfrutalo. Como Teo, disfruta de su Pepsi. Pero todos nos vamos por los piratas. Tampoco hay que rompernos demasiado las cabezas para este enfrentamiento. Ahí está entonces la votación también por Instagram. Recuerden que pueden hacerlo en arroba LVP Ecuador. Van a las historias y realizan ahí la votación de quién va a terminar por ganar el enfrentamiento. No hace raro que sea Piratrim el que tenga nuestros votos. Sin embargo, cualquier cosa puede suceder en la guineta del invocador. Cada partido es diferente. Y eso es lo que pasa con las series al mejor de uno, ¿no? Una serie al mejor de cinco, un equipo que es superior al otro te la va a ganar sí o sí toda la vida. Pero una serie al mejor de uno puede ser tu superior, pero cometes un error y te ganan la partida. Es simplemente así como funcionan las cosas. Vamos a selección y bloqueo de campeones para ver cómo van a funcionar sus composiciones dentro de la próxima partida. Entramos a la fase de selección y bloqueo, Johnny. Lo más importante es no dejar que Zahedtos juegue a Kaisa. Pero es que Bonix también es tremenda Kaisa, ¿no? Ya aquí entramos entonces en dilación de qué puede pasar. Sé que Zahedtos es muy bueno con Ezreal también. Entonces, cuidado a la selección de Ezreal si no les dan prioridad en ese momento. No le fue bien la semana pasada. A ver cómo le termina a Ayrmega, pero es que era otro parche. Bueno, veremos. Eso es muy cierto. Hay prioridades que han cambiado a lo largo de la semana. Karma y Thresh, sin embargo, siguen siendo dos denegaciones que ambas escuadras van a buscar sacar de la grieta del invocador. Especialmente el Thresh y este Zaylas, que como lo vimos en el juego anterior, no brilló. De hecho, brilló mucho por su ausencia en las etapas tempranas. Ah, pero cuando llegamos al 25, ahí aparece Zaylas. Es un campeón que en estos momentos es donde puede llegar a tener más impacto. Batallas por equipo, roba varias definitivas, se mueve mucho, se cura mucho. El Matarrey le da bastante más vida. A Kali es otro de estos campeones que se le ha dado mucha prioridad actualmente en competitivo especialmente. En competitivo, sí. Muy fuerte este campeón. Siempre lo ve uno fiduado. Ya vimos lo que hizo a Gigi con este pick. Puede ser algo que saque Kershaw Flame. Entonces, cuidado con ese pick. Ahí se va a ir el buen denegada seguramente por parte de los chicos de Pirate Dream. Y la respuesta por parte de Kali ya podría llegar a ser el Ezreal. Podría llegar a ser también el Thresh. Podría llegar a ser el Rumble. Incluso muchas cosas tienen para flexibilizar en este momento. Pero en mi opinión, lo mejor abierto aquí es un Ezreal. Creo que deberían darle la prioridad. Salvo, bueno, ahí está el Ezreal. Y Pirate Dream podría contestarse con un Lulu Kogmao. Lulu Kogmao ahorita también. Salvo que qué, Johnny. Salvo que qué. Salvo que quiera ir Kogmao, iba a decir justamente. Aquí lo tiene Ichi Kagonistic si lo quieren sacar. Barlus también está disponible. Es una selección que también está bien. También podría llegar a ser un poco abusiva en la calle inferior contra un Ezreal. Pero al final va a ser más difícil acertarle una flecha penetrante a un Ezreal. Que a una Kaisa, que a una Samira, que a... Va a ser la Kaisa. Saetos creo que era algo que podríamos esperar. Y la Kaisa podría ir acompañado de la fiel y nunca infalible Leona de Sofía. Podría ser también un Nautilus que decante ahí en la parte inferior del mapa. Karma está denegada. Lulu está abierta. Se puede ver como carrelero central. A ver, que Kaisa es muy buen pick, ¿no? Pero dentro de todo creo que no es tan prioritario en este metajuego. A ver cómo le termina por ir con la dupla que vaya a sacar. Por ahora es un Bolivar el que vamos a tener para la jungla. Estamos en un meta donde las opciones anteriores ya no son tan contundentes, ¿no? Udyr, Rumble, ya no tienen tanta prioridad justamente para la jungla. Así que ya te ponen aquí a plantearte qué cosas quieres sacar. Si quieres sacarte una Nidalee, un Nocturne, hemos llegado a ver también bastante. Disponible. Una Kindred en este momento. Karim, la verdad, me parece un poco nefasto todavía. Y puede ser entonces el Rumble para Mega. Va a ser el Rumble entonces para Mega. Y nos van a mostrar un Singlet para Pinky. Así, sin asco, de buenas a primeras. Calle superior hipertóxica que vamos a tener. Le va constantemente... No, no creo que sea el Singlet. Flame es este tipo de jugadores que nos pique a algo. Nos dice, ¡ah, te la creíste! Pensaste que era, pero no. Finalmente va a ser el Zed que puede irse hacia la calle inferior. Y ojo que a Exmi lo hemos visto con esta selección en más de una ocasión. Y a Pinky también. O sea, yo recuerdo que la primera vez que vimos a Pinky jugó Zed. Y el tipo estaba siendo brutal en esa partida. Y podríamos ver entonces aquí la selección por parte de Kerfa. Nos cuesta varios guerreros centrales. El Lucian, que sería bastante interesante. Incluso podría sorprender entonces con este Víctor y darle... Ahí está, me gusta la Lula. Quería ver la Lula en esta partida, ¿cómo no? Lula ha tomado mucha más dominancia en el metafuego actual. El Shurelia está muy fuerte en el parche de 11.12. Así que básicamente es el objeto mítico de todos los soportes en este momento. El Shurelia lo va a tener la Lula seguramente. Lo va a tener Exmi si es que llega a sacar este Zed. Y si no, igual va a tener el Shurelia. Y pueden ser entonces ahora las denegaciones que decanten específicamente hacia el carril central. Porque la Lula todavía es un flex. Puede ser en tres líneas donde la veamos. Yo la veo más como Mila en la composición. Pero es que Kerfa no juega Lula, ¿sabes? La Lula top más. Pero Kerfa con Lula no lo veo. Es demasiado antinarrativo. ¿Kerfa el Irelia Player? ¿Kerfa el Irelia Player? ¿El Akali Player? ¿El Johnny Player? ¿Kerfa? ¿Seguro? No, no, no. Muy difícil. Eso sería dañar la narrativa Johnny de la Liga. Es como decir aquí que... No sé. Que... Shieldworm nos va a sacar una talilla. Alguna cosa que sea safe. Nos va a sacar un... Ayúdame. Nos va a sacar también eso. Una karma. ¿Sabes? No viene la narrativa de la Liga de momento. Nar va a ser la selección para Ichi que en la calle superior. Denegador Renekton. Me gusta. Me gusta. Sir, me gusta. Me gusta. Veamos. A ver si sí. A ver si no. Si vuelven y sacan un Yasuo. Yo me retiro. A acariciar a mi perro que está acá acostado. Yasuo. A ver que termina. Me retiro a acariciar a mi perro. Ah, ok. Bueno, quiero ver a Yasuo igual. No pasa nada. Voy a decir así. El que termine decantando para Flame. Necesitan sacar aquí una selección que no sea demasiado conteneable. Necesitan aquí, por ejemplo, bueno. Una Irelia que puede decantar a la parte superior en contra de Nar. Es una excelente línea al uno contra uno. Esto nos diría más que todo que Flame puede jugar desde la parte inferior. Sin embargo, todo este flex se va a romper seguramente en este momento con la selección de Exmi. Debería ser un mago de control. Un Víctor. Una Oriana. Incluso un Sheraz. Lo hemos llegado a ver. Un Sheraz no es mala opción para este equipo que te están planteando al frente. Y es que tienes que jugar, bueno. Simplemente a que no te conteneen muy fuerte, ¿no? Porque es que Piratrim tiene el último pick. No. Se fue todo. Se repudrió. Se repudrió. Tenemos entonces a Irelia o Zed como carrileros centrales. Y le dan a Piratrim la posibilidad de jugar simplemente al counter en contra de ellos. Yo creería que veríamos al Zed en mid. Lo veo un poco mejor. Bueno, en Kaz contra un Víctor. No, va a ser Irelia. No, va a ser Irelia a mid. Si mandas a Víctor a mid, Irelia va a ir a mid. Flame juega a este campeón. O sea, es que Kerfa y Flame se parecen en cuanto a los picks, ¿no? Son Irelia, Yasuo, Jones. ¿Les gusta mucho este tipo de rol? Yo creo que la mejor opción es Irelia. Porque es que Irelia contra un Víctor en el momento en que le salta encima se acabó la partida. Es básicamente una opuesta a la que estás haciendo. ¿Quieres hacerle la línea imposible a Ichik o a Kerfa? Parece que entonces la decisión va a hacérsela a Ichik. También hay que tener mucho respeto al destello por parte de Flame porque va a buscar mucho a Kerfa con Mega. Va a ser total la presencia por parte de Rombol en la línea central. Y es que no tienes nada más que hacer en las otras dos líneas. No tienes abajo un Brom, que si bien es cierto que tiene una set up interesante para las emboscadas, no es la mejor contra una Lulu Kaiza. Arriba tienes a un Nark que de por sí se escapa y de por sí pinques tu línea fuerte. Así que, ¿para qué? Creo que va a ser ese el plan de juego por parte de Catleya en contra de los chicos de Pirate Dream. Y a ver cómo les va a ellos. Una composición de simple escalado, escalado. Y al 30 se acabó. Kerfa, Zadetos, Lulu. Ya está. Sí, está interesante. De hecho, es básicamente lo que vimos en la primera partida. Una set up de pick-ups contra una seta de... Una seta. Un set up de... Una seta de timo. Una seta de timo. Un set up de pick-ups contra un set up de peleas en equipo. Yo no sé si a ti te ha pasado eso, Johnny. También que uno ya está tan acostumbrado a decir las cosas que las dicen automático y luego se da cuenta que ya va diciéndolo mal media hora. La locura automática. Una canción que habla de eso, justamente. De hablar las cosas en automático y no darse cuenta. Las setas que también hacen daño para venir aquí a narrar. Sin embargo, no se nota, ¿no? Porque ya somos bastante profesionales. Ni parece. Ni parece que estamos aquí refrescos. Tenemos las composiciones en pantalla. Flame que se va a enfrentar en contra de Kerfa. Tengo recuerdos no gratos de Flame jugando con Z, Teo. Y me preocupa que vuelva a pasar lo mismo. ¿De qué partida, Johnny? El año pasado. No, no, no. De esta temporada. Vimos a Flame con Z. Hace dos jornadas ya, no me acuerdo. La verdad, te la busco. Te busco la partida en un segundito ahí. Te digo cómo se viene haciendo. Dale, dale. Porque sabes que tenemos hablando de partida. La partida lista. Vámonos entonces a la grieta del invocador. A ver cómo termina decantando este enfrentamiento entre Cattleya y los piratas. Los piratas que se quieren sacar la espinita de esa derrota en contra del plan de Dios el viernes de la semana pasada. Y Cattleya que quiere sacar ventaja en contra de Aces, sacar ventaja en contra de AGD. Y ahora de un tercer contendiente que es Geekside Esports, por lo menos tres equipos se encuentran peleando la tabla baja en este punto. Y esta es la oportunidad que tiene Cattleya de empezar a sacar un poquito de ventaja frente a ellos. A ver si termina por ser de esta forma. Tenemos en la parte superior del mapa a los piratas que se ven defendidos. Porichic en la parte superior con esta selección de NAR. Agonistic para la jungla con Bolivir. Kerfan en la parte central con Víctor. Y en la parte inferior a Saetos. También, eso sí, a Sofía con las selecciones de Kaisa y de Lulú. Lulú que viene tomando más prioridad. Pero veremos si es que la escuadra de Cattleya les va a seguir quitando la ilusión a los piratas. Vienen con Pinky e Irelia en la calle superior. Mega con este Rumble para la jungla. Calle central que va a comandar Flame con Zed. Y en la calle inferior Bonix junto a Xme con Israel y también con este Brom. Ya empezamos a ver algo de castigos. Y lo que debes hacer cuando eres un Rumble jungla. Cargar la sobrecarga lo más pronto posible. Para poder pegarle a esos buffos y empezar a generar bastante castigo. Velocidad de ataque. Ahí está, mira. Pega. 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 Pega otra vez. Pega otra vez. Y ya, facilito. ¿Y qué hizo? Tirar puras dobleves. Y mira que no me costó demasiado, ¿no? Flame, jornada número 6. 1-7 con Zed. Entonces, puede ser complicado lo que pasa en esta partida. Espero ver una buena cara en este momento. Es por el carrilero central de Catella. Descuidado. De hecho, en la parte superior aquí estaba. ¿Tú decidiste? ¿Quieres jugar con prioridad a Irelia en top o en mid? Porque 100% iba a ganar la prioridad de este campeón. Va a ser en top. Ichi que va a sufrir mucho este uno contra uno. Sin embargo, tiene agonística en la parte superior del mapa. Que ya viene rotándose a la parte inferior. Mega que trae cosecha oscura. Mi runa predilecta para un Rumble Kungla. Porque castiga con más contundencia. Tiene un potencial de burst bastante, bastante fuerte. Flame que en la parte central tiene aquí los pies para estarse curando poco a poco. Trae además Ghost, ¿no? Un destello para cambiarlo por el destello de Kerfa. Luego con el fantasma lo van a alcanzar y va a ser un asesinato. Te digo yo. El brujo Johnny, el brujo Johnny está así trayendo lo que va a suceder en unos pocos minutos. Pues esperemos que sea así porque si no estarías quedándote sin un slot de hechizos de invocador de cara a esta partida cuando podrías tener ahí una teleportación y generar presencia en otras zonas del mapa como puede ser la calle superior o inferior. Realmente, realmente es una decisión arriesgada por parte de Flame pero que si logra salir tal cual como tú lo planteas y logra cazar el asesinato valdrá la pena. Que es justamente como traer la ignición, ¿no? Vas a buscar 100%, sacar la kill o si no, pues perdiste presencia en el resto del mapa. Tiene que aparecer, tiene que aparecer rápidamente Mega en estos primeros minutos ahí en la parte central para que sea contundente la selección del set en contra del Víctor. Por ahora eso sí, tiene buen dominio de la visión en la parte inferior pero por la parte alta se encuentra escabulléndose lentamente Mega mientras se lleva a la jaiba de la parte superior. En problemas podría estar el carrilero central de Pirate. Mira, mira, está Sofía, Sofía está loco, ¿eh? Va, se mete hasta la boca del lobo, le coloca una centinela, le dice Agonistic vení, poné la tuya y nos vamos a base. Mega que está cargando, está a punto de sobrecalentar, si quieren buscar a Ichik, Pinky que va a pushear. Ojito, Ichik, ojito, ¿dónde te estás sentando? Puede estar en problemas, va a ir a colocar la centinela, se lo encuentra. Ahí empieza a lanzallamas, a pegarse, sobrecalienta, tiene que salir corriendo porque no puede continuar con el follow up. No lo pueden seguir tampoco, Pinky que pensé que era Mega el que le estaba haciendo pinks a Pinky pero no, era el mismo Ichi. Ahí está entonces lo que sucedía, minuto 4 de la partida. Numeral Volcano Discover, va a ser un juego lento, así que mientras tanto vayan tuiteando, guantazo que se va comiendo herfa en la parte central. Flame bastante contundente con la agresión, cuidado con Pinky porque viene rápidamente Agonistic y quiere morder la espalda de Estella y cae también el trono rodante, encima está en problemas, está muerto y lo sabe. Primera sangre para Ichi. Buen trabajo por parte de los piratas y esto seguramente se refleje en la votación que acaba de empezar en este momento CTG por un lado, PD por el otro para que nos digan qué equipo va a ganar la partida. Serán los piratas, será la Orquídea. Pero hasta donde tengo entendido yo, Johnny, los piratas saqueaban hasta flores, así que están problemas verdaderamente, Catleya Gaming. Dragón de los Océanos que ya se alza en la grieta del invocador, que ya está disponible, es el primer dragón de la partida. Hemos tenido grieta de viento, no, grieta de montañas una y la otra de viento. Sí, sí, sí. Bueno, de momento ni Océanos ni Infernal. Veremos si esta será la oportunidad para alguna de las grietas que generan un impacto un poco mayor en competitivo. 50-50 continúa. ¿Y quién está votando? Están votando aquí, dándose en la cara durísimo todos. Por ahora están problemas Pink en la parte superior. Eso sí, no gastaba el destello, por lo menos. Así que buen trabajo por parte de Agonista y podría buscar sumergimientos posteriormente. Por ahora tenemos aquí a Zahetos presionando en la parte inferior del mapa. Parece que Paira Tenim cierra entonces la apuesta con un 60% de favorabilidad por parte de nuestro público que nos está viendo. Público hermoso. Yo he tenido público hermoso, pero el que está aquí el día de hoy está más allá de cualquier expectativa. De momento, minuto 6 de la partida. 50-50 las votaciones. Necesita más movida la votación que la partida en el momento, ¿no? Sí, sí, sí. De momento así se parece Johnny. Aparecía Mega hacia la parte central del mapa. Aseguraba rápidamente el Grompuy. El primer dragón lo quiere buscar la escuadra de Paira Dream Agonistic que ya llega hacia esta zona del mapa y lo van a terminar consiguiendo. Mira, de momento va a sacar el dragón, va a tirar la Q, se le va a tirar a la Jaiba, le va a quitar el escudo, la va a hacer y Flame se terminaba metiendo bajo la torre a buscar el asesinato encima de Kerfa. No tenía maná, pero un poco traijardito por parte del carrilego central de Catleta. De momento, en 7 minutos, me parece un poco un error que se tenga tanta prioridad en la parte central porque no puede encontrar, bueno, la posibilidad Mega de gankear a Kerfa, ¿no? Y es un problema. Vamos a ver si con esta prioridad decide derrotar por lo menos. Arroba Julix nos dice, LBP Ecuador, por favor, Bonix, gana que no aposté 20k por gusto. Está loquísimo. ¡Uy, qué por amor! El que tiene plata, pues, el que tiene plata marranea, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchos puntos, le va a tirar 20 mil a favor de Catley ya. Y a ver cómo termina por jugar en este momento. Si no, pregúntenle a Teo, que Teo igual y ya se la sabe todas. Yo tengo 40k. ¿40k? Te dono 40. No, te dono 20 para que estemos parejos. Bueno, a ver, manda esos 40 puntos. A ver qué hago con eso. A ver qué ponen a hacer a los casters aquí con los puntos. Me sirven. A ver si Bonix se la da porque está en problema Julix en este momento que le acaba de meter. 20, cuidado, porque Pinky lo escuchó y viene buscando Catley ya. ¡Te estoy a probarte ahí, chicas! Termina por forzar y viene el meganar dentro de poco. También viene llegando directamente Agonistic y tiene que empezar a correr. A ver si busca un súbdito. No tiene cómo hacerlo. Estillo por su parte. Pero ahí viene el oso. Y viene el oso. Y viene el Ragnar. Quería castigar en este momento. La respuesta podría ser buena. Equilibrador. En la parte inferior, reequilibrador, que es bueno. No hay nivel 6 disponible. Excelente, pero no es suficiente porque venía también entrando directamente a Xme. Va a terminar por caer Saetos. Y después de caer Saetos, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer. ¡RASOFÍA con un RKO! Venga, eso sí termina por caer. Asesinato, que en este momento va a la escuadra de Paira Dream 1x2 en la parte inferior. Sin embargo, es un 2x2 en términos globales. Y Heraldo de la Grieta a favor de Paira Dream. No es rentable en lo absoluto para Catleya porque vuelve a morir Pinky. Y en este caso también termina Mega regalando una baja. Segundo objetivo que Agonistic asegura en la partida. En este caso este Heraldo de la Grieta. Y la descarga de tiros certeros de Bonix que fue muy inteligente para evitar justamente que Flame y que Mega terminaron metiéndose nuevamente bajo la torre y muriendo. Pero que le pega al aire. Es más, ¿te acuerdas del penalti de Sergio Ramos? Por allá en 2014, 2010. Sí, imposible olvidarlo. Por ahí está al lado, está al lado de ese balón en este momento. O sea, descarga de tiros certeros. Creo que lo mejor era el equilibrador sobre la descarga de tiros certeros, ¿no? Hubiesen hecho demasiado daño. Era nivel 6, Sofía. Básicamente hubiese comparado de forma más tranquila esta jugada que dentro de todo, pues mal ejecutada. Cuando son cuatro jugadores contra dos sin ultis y se te mueren uno, es que algo pasó ahí para que saliera mal ejecutada la jugada. Sin embargo, me gusta que Flame ya empiece a aprovechar la prioridad que gana sobre la línea central, ¿no? Gana prioridad, rota, ayuda con visión, gankea la parte inferior del mapa. Ya saben que Saetos y Sofía no tienen absolutamente nada para defenderse y ahora es donde más incisivo tiene que ser Flame y Mega con la presencia en la parte inferior del mapa para que Bonic con este DRL se ponga más y más fuerte. Sin embargo, Saetos también asegura un asesinato, lo cual le viene muy bien a la escuadra de Pirate Dream. Pensé que el asesinato le iba a quedar en manos a Sofía, pero no. Finalmente fue Saetos la última persona en golpear a ese set y eso le permitió asegurarse una kill uno por uno. A ver, que sacar una kill para el tirador era lo mejor que le podía pasar en esa jugada a la escuadra de los piratas. Cuidadito que se va movilizando hacia esta zona del mapa. Agonistic, que sigan fuertemente a Bonics. No pueden hacer nada, ni siquiera conectan el inquebrantable. Agonistic dicen, ah, yo mejor me voy. Tengo cosas que hacer. Se viene el invierno, hay que ir a farmear, a sacar los campamentos para poder hibernar. Tranquilo, sin problema. Irme a mimir hoy, despertarme el viernes y volver con la segunda partida de la semana, porque si no, aquí estamos jugando. Pero aquí estamos jugando. Para aquí te traje, decían por ahí anteriormente. Ah, se me escapó el nombre de ese comentarista, el doctor deportivo de fútbol. Para aquí te traje. Se me olvidó su nombre, pero a ver, para aquí traje a Bonics, que viene rápidamente a limpiar, Pinky, la parte superior del mapa. Así que has elegido el camino del matrimonio. Está en problemas por ahora, Pinky. Equilibrador. Nuevamente venga a la parte inferior del mapa. Ya en definitiva por parte de Sofía. ¡Excelente la equilibradora! Cuidado con Pinky, porque queda bastante vendido. ¡Saito, Saito, 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 Saito! Nuevamente hace la jugada, pero terminaban por caer los dos. Otra vez intercambio de asesinatos en la parte inferior del mapa. Mal ejecutado nuevamente en su merrimiento, pero en la parte de arriba, lo que sí está haciendo bueno, es incisivo el trabajo de Agonistik con su compañero Ichig. Esto seguramente sea la primera torre de la puste. ¿Dónde está Prudu ahí? Acercamiento. Quiero zoom en esa torreta porque esta es la torreta de la Pontifecia Universidad Católica del Ecuador. La mejor universidad del Ecuador. ¿Ya ves cómo cayó? Que no caigan así tus sueños. Escríbete directamente en la mejor, la número uno, para que no quedes así como Pinky. 0-3 quedó totalmente en este momento Irelia en contra de NAR. Y muy bueno trabajo por parte de Agonistik. Inserte emoji de payasito porque es lo que le ha pasado a Pinky durante toda la partida. Cuando se siente motivado, cuando dice aquí fue, le quito la racha, me le tiro en la cara, lo voy a matar, ese tipo no va a sobrevivir, pum, aparece un Bolívar, te rompe la cara, te quita la vida y te manda a pensar si estás haciendo lo que deberías estar haciendo con tu existencia porque de momento para Pinky está haciendo una partida muy complicada. Segundo dragón de la partida, dragón de las nubes, puede ser un alma de los infiernos y ojalá que así lo sea porque ya queda en manos de Pirate Dream y no, hoy Riot dijo tengo ganas. Iba a ser un chiste Johnny que de pronto me ibas a entender pero por branding de pronto no me lo permitían. Pero sabor a tierra, sabor a tierra. Ay, ay, no puede ser que me vayas a aplicar toda esa misma jugada. Yo creí que ibas a cantar la canción de Andrés Cepeda. Tengo ganas, tengo tiempo y mil historias que cantarte. Yo creí que ibas a aventar la canción, no veo por tema de branding como afecte. Yo estoy seguro que eso es lo que querías hacer así que no pasa nada, te veo la próxima, la cantas. Dragón de los vientos, Gerieta de las montañas en este momento para la escuadra de Paira Dream y Mega nuevamente quiere castigar la parte inferior. Flame en problemas en la calle central, no lo dejan ya ni estar en su línea tranquilo, no ha generado impacto, apenas un asesinato para el carrero central de la escuadra de Cattleya. Mega nuevamente en la parte baja. No saben que aparece también Agonistic por este lado, ya lo ven, ya lo saben, ya lo intuyen por lo que tiene que retroceder entonces el Rumble se va a quedar, se va a quedar se aseguran de que no haya sentinelas, yo veo un Bram checando los arbustos por Wards y me asusto, me tiro para atrás y me asusto completamente, no quiero seguir ahí en la línea, limpio la wave y digo, bueno, me voy, hasta luego, nos pillamos, una próxima, amiguitos, mucho gusto, hasta luego. es que es complicado, tú haces eso y ya como que algo está oliendo mal, como que ya no quiero, vas por la calle y llega un tipo y te dice, amigo, tiene la hora y ya tú sabes como que ese asunto va por mal lugar, como que aquí algo no está normal, es básicamente lo mismo que pasa en el carril inferior con el Bram quitando sus sentinelas, un abrazo a las personas que también nos están viendo desde YouTube en este momento, hay 30 personas allá, hermosas, que poco, poco se les saluda, no sé si sigan por ahí, Verónica, Dú, Leni, Bruno, grandes, ahí las personas que están en YouTube, un beso enorme por comodidad para ustedes, espero que estén disfrutando la transmisión, a los de Twitch no, porque a ustedes ya los saludo mucho, por favor, o sea, no se puede estar saludando todo el tiempo en la vida, por favor, que no sea para todos, a Konichi que se termina por llevar la mejor azul, igual y se la dejaban a Kerfa, no era pecado, pero bueno, va a salir la de él, seguramente se la vaya a ceder a su carril de los... Sería lo ideal, ella es un Victor, vas a gastar mucho maná para limpiar oleadas y para buscar enfrentamientos en equipo que ya se vienen, poco a poco van a estar llegando a Heraldo de la Grieta que se empieza a asomar en la grieta del invocador y lo van a buscar los muchachos de Pirate Dream. Ahí está. Johnny, me acaba de surgir una pregunta, preguntosa que quizás no tenga sentido alguno, pero ajá. Pregunta, pregunta. No hay... Mira, como decía mi profe Teo del colegio, no hay preguntas malas, no hay preguntas tontas, Teo. Todas las preguntas son válidas. Sí, todas las preguntas son válidas. ¿Por qué le decimos Heraldo de la Grieta si es del vacío? Heraldo, porque este está en la grieta, no en el vacío. Y spawnean la grieta, no en el vacío, Teo. Su vida curta y breve de 12 minutos si acaso se da en la grieta del invocador. El espectáculo de la vida en Runaterra es hermoso, el ciclo sin fin. No hay nada y de repente un Heraldo viene aquí con nosotros, se encuentra tranquilo en su zona de confort, en la vida, intentando aparearse, pero no, nunca le dura, no le dura nada la vida al tipo. Es un cultivo de un Heraldo que hay en la parte alta. La otra pregunta antes de que caiga esa torre en la calle central la cual están asediando los chicos de Cattleya es ¿a qué criatura mitológica se te asemeja el varón? ¿Una Hidra quizás? Una Hidra, seguramente, una Hidra. Yo pensé en Ketacoatl, ¿sabes? Creo que se podría parecer un poco a Ketacoatl. ¡Cuidado! Ketacoatl está en problemas, ahí no terminó ¿Pero Ketacoatl no es un pájaro? Es una serpiente emplumada, de hecho. Es una serpiente grande con plumas. A ver, el varón no tiene plumas, tú solo me dijiste a quién se me parecía. Yo pensé en Ketacoatl. Cuéntenos ustedes ahí en el chat a qué se parece el varón Nashor. ¿A qué se parece el varón Nashor? A mí me parece que tenemos Thor en la parte central a favor de las piratas en un juego que mira que me sorprende porque el marcador de oro está demasiado, demasiado cerrado. A pesar de todo lo que está pasando, a pesar de las placas, a pesar de las dos torretas, a pesar de la ventaja de súbditos en la parte central, el marcador de oro está muy igualado. Y es porque en la parte inferior ha hecho un muy buen trabajo Onix manteniéndose en súbditos. Lo mismo por el lado de Pinky, si bien lo estuvieron abusando durante toda la fase de línea, se entendió que debía conseguir súbditos y tratar de volver a la partida de alguna manera. Eso sí, hay objeto mítico, hay botas de acero revestido para Ichik y todavía no hay presencia ni parece estar cerca este tipo de compras para el carrer superior de Cattleya y equilibrador y puede venirse a la pelea. Se mete con la lanzallamas Ichik que los pega a todos a la pared. Agonistic en racha, llegaba la ruptura glacial, ojito con el fiel de la vanguardia. Pinky se lleva la vida de Sofía y Zahetos también. al final no, pero se aseguran el dragón, muere en el proceso Agonistic. Es un tres contra dos, Kerfen problemas, Flame que va a perseguir rápidamente a Ichik. ¿Para dónde te vas, mi querido Nahar? En problemas, se encuentra el carrelero superior de Paratrim bajo la torre, se termina salvando, escuadras que aseguran el tercer dragón, los jugadores de Paratrimis por Soho Kerfa que se empieza a calentar, quiere buscar el asesinato contra Bonix y Exmi, de momento no lo van a conseguir, se quedan así las cosas, pero empieza igual a castigar mucho el carrelero central de los piratas. ¡Uf! Cuidado ahí, Casito Kerfa estaba en problemas porque bueno, yo lo quería castigar, dragón que se termina por llevar, un alma que le sirve bastante, teniendo un Nahar, teniendo un Bolivar, van a estar muchísimo más resistentes, pero que no bajen la guardia con Bonix, 3-0-3 en este momento, es real, se va a poner mucho más fuerte en la partida una vez consiga el Muramana, así que hay que tener muchísimo cuidado. Mira que nos dicen en el chat, nos dicen en el chat a nuestro querido Magnus, que se parece a Jormungandr, 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 la serpiente del mundo. Sí, de hecho creo que es más propio, ¿sabes? Es más propio, mitología nórdica por ahí, para el que no conoce, yo ya estuve, yo ya conozco por allá las zonas nórdicas, ya viajé por allá con mi tarjeta de discover alguna vez, cuidado con Kerpa que están problemas, destillo, cae, 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 no termina por caer, le temen a Agonistic y desengancha, así nomás queda el panorama, minuto 19, yo creo que demasiado respeto a Agonistic, yo creo que estaba muerto. Tenía cronómetro y estaban, bueno, tres bajo la torre, de pronto, Mega pudo haber aguantado un poco más allí, pero estaba tanqueando, Agonistic ya estaba encima, al final iba a ser un uno por uno que no le sale rentable, no le hubiera salido rentable a Catleya, eso sí gastan recursos importantes como es el destello de Mega, pero sin llevarse un asesinato, lo único que pueden sacar allí es que le quiebran el cronómetro a Kerfa, cronómetro roto que tiene el carrilero central de Pirate Dream, pero no mucho más que eso. Y que no va buscando de segundas el reloj de arena, así que esto puede ser mucho más contundente de lo que parece en una próxima batalla, no la tiene en este momento, creo que va por el impulso cósmico como segundo objeto, vamos a ver qué termina por decantar para Kerfa en esta ocasión. Mientras tanto, tenemos un Ezreal que sigue y sigue escalando, poco se menciona de Pinky, más allá de lo mal que lo pasó en los primeros minutos, pero ya hay poquito a poquito tirando la partida de la cuerda, ya tiene 50-20 súbditos de ventaja más o menos en contra de Ichik, ya está parado de buena forma, tiene el mismo nivel justamente que el carrilero superior enemigo, así que mal trabajo uno ha hecho para reponerse y anteponerse a las cosas que le han pasado negativas en esta partida. Johnny, ¿sabes quién es el otro hijo de Loki? Bah, yo sí sabía, pues Jormundandir tuvo tres hijos, ¿no? Tres hijos tuvo. ¿Tuvo tres hijos? Uno es el caballo de Odín, de hecho. Eh, sí. Uno de ellos es el caballo de Odín. El caballo de Odín no es hijo de Loki. Sí, 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 es hijo de Loki. ¿Y era tú? Es hijo de Loki. El caballo de Odín es hijo de Loki, ya te cuento después de esto, a Flame no terminaban cazando, utilizaba rápidamente su instinto asesino para tratar de reposicionarse. Está muy difícil, lo empiezan a buscar. ¡Es el daño que le acaba de hacer Flame es inhumano! En problemas, bajo la torre se quiere morir, pero es un asesinato para el carrilero central de Cattleya. No se lo cree ni Elsa, etos acaba de ser completamente anulado y el otro de los hijos de Loki es Fenrir, el lobo gigante Fenrir, que es de hecho el causante de la muerte de Odín. Odín es quien mata, Fenrir mata a Odín en el Ragnarok y Jormungandr mata a Loki. Mueren los dos, de hecho. Pues de hecho... Ah, Loki no, a Thor, a Thor, a Thor. De hecho, Hela también es hija de Loki. Ese era el tercero que yo prequisía, pero parece que también es un caballo, ¿no? Increíble cómo aprendemos. Hoy hemos aprendido de historia, hoy hemos aprendido de química y ahora vamos a aprender de economía, porque si ustedes tienen problemas financieros en la casa, la tarjeta Discovery es la que le va a ayudar a todos y cada uno de ustedes a que realicen sus compras de forma más efectiva y obtengan cashback después de todas y cada una de tus compras. El contador de oro por Discovery en este momento lo vamos a tener en pantalla minuto 22 del enfrentamiento 1700 a favor de los piratas y decantan en qué línea propiamente en la línea central donde Kerfa tiene recursos bastante fuertes, tiene mil... Bueno, no, tiene 600, perdón, a favor de él, acaba de comprar y por el otro lado tenemos una Irelia que hace lo que puede para mantenerse en contra de un Ark que le saca 1000 de oro y ya está, más o menos por ahí termina el declive del contador de oro es una partida bastante igualada. Una partida muy pareja Flame que ya está regresando al juego un poco el único que se ve completamente perdido es Pinky no ha aparecido con este Irelia en ninguna ocasión el dragón de las montañas que ya se encuentra con vida lo están buscando los muchachos de Catley ya lo van a terminar asegurando está disponible el equilibrador pero está sobrecargado la fisura glacial que no conectaba con nadie cuidado con el campo magnético que terminaba planteando Kerfa y ahora sí el equilibrador que es bueno que conecta con los cinco pero nadie la hace con la guap pero la vanguardia en problemas aparecía el showstopper contra cuatro tiene que hacer el desecho sufrido si no terminaba cayendo Agonistic se llevó al asesinato de Mega primero cabe Flame en segunda instancia Bonix sin embargo es un instructor aparecen los muchachos de Catley ya quieren llevarse la partida como de lugar tres contra cuatro les era imposible seguir la pelea a los chicos de Pirate Dream deciden desenganchar y aprovechar la victoria los dos asesinatos para regresar y empezar a buscar el varón Nashor que ya se muestran esta pudo haber sido una batalla por equipos increíble por parte de Catley ya pero es que nunca fue una propuesta por parte de ellos simplemente una respuesta venía tirando el equilibrador Mega era como bueno y decían que nos quedamos entramos si vamos y luego como que usaba una buena ulti el otro y decían no como que aquí si es si hubiesen conviado al tiempo equilibrador destello por parte de la Irelia de Pinky para meter también su definitiva y luego si hubieran usado sus definitivas al tiempo no tenía forma para sobrevivir a esa batalla por equipo pero es que fue de una en una de una en una como que no había un call exacto no sabían que iban a entrar no sabían que iban a hacer otra historia hubiésemos tenido si hubieran coordinado su talento y su definitiva a ver que pasa por ahora porque sigue escalando de buena forma Bonnie se responde para negar este alma de las montañas que dentro de todo no es una mala idea es que el detalle de sacar el alma tan temprano es que no tienes tanta armadura por tal razón el dragón no sirve tanto porque te da un porcentaje de las resistencias que ya tienes y si está sacando un dragón ancestral al minuto 28 te llegan a matar una mala jugada al dragón ancestral y es comeback de Catleya lo está jugando de buena manera la escuadra de Catleya para regresar Pinky que es el único que me tiene dudoso Johnny es el único que me tiene todavía pensando es nivel 13 contra el nivel 14 de Ichik todavía no tiene objeto mítico va a buscar probablemente esa fuerza de la trinidad por otro lado ya Pinky está buscando su tercer objeto quizás 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 sea una placa del hombre muerto en este caso incluso una armadura Petra podría venirle bien y no sé el carrelero superior de Catleya no está en la partida está tirando definitivas en las peleas en equipo de hecho es la segunda definitiva que vemos por parte de él y hasta ahí ha sido todo su aporte de momento en las teamfights no ha sido más ese es el detalle quizás puede tener bastante daño y bastante castigo justamente a la escuadra de Pirate Dream aquí tenemos Filo de la Cordura de segundo objeto para Pinky contra un equipo que no rebusta de daño mágico sin embargo es un ítem escala de buena forma Nirelia por el daño y la velocidad de ataque que le brinda por ahora van a rotar los chicos de Pirate Dream en torno al varón Nashor una partida que les está costando bastante que podría ser para la escuadra de Catleya sin ningún problema porque tienen la setup para hacerlo tienen el equipo para hacerlo en la parte inferior se encuentra Pinky y acaban de empezar el varón Nashor cuidado porque van a buscar el varón de teleportación por parte de Pinky llegaba la pelea sin embargo Flame recibía todo el castigo tenía que comenzar la es mi turno para poder mantenerse con vida se acaba la racha que traía encima que erfa pero Zaheto se lleva el asesinato de Flame siguen peleando encima estaba en problema Pirate Dream uno por uno les cancelan el varón Johnny buen trabajo para Catleya que por fin propuso a medias porque propuso en la parte baja en la parte alta pues simplemente contestar en el castigo a Flame Megan problemas ahora no tiene disponible el equilibrador tiene que gastar el destello para desenganchar entraba Zaheto con toda Exmi puede terminar cayendo Pinky tratando de mantenerse con vida Bonix pegando desde la parte de atrás y ahora si la rotación es toda para la escuadra de Pirate Dream que va a buscar el varón Nashor van a limpiar la visión pero el objetivo en este punto prácticamente es de ellos ay 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 puede ser puede ser entonces que caiga el varón Nashor a favor de Pirate Dream ahí viene la descarga tiros certeros teleportación por parte de Kerr que se va a agrupar en la batalla no llega no pueden pelear 5000 de vida para el objetivo 4000 en este momento viene acercándose Flame viene acercándose también Mega pero este es el final termina por caer el varón Nashor a favor de los piratas que buscan el desenganche sin ningún problema van a retornar a base esto les va a costar la torreta de la parte central del mapa es un intercambio que firmas Teo o no es un intercambio no firmo no me sirve Johnny pudo haber sido mejor más rentable para Catleya ahora hay Baron Nashor el potencial de push que tiene la escuadra de Pirate Dream es demasiado alto puede llegar un equilibrador que conecte contra cuatro claro están todos juntitos todos pegaditos podría ser pero es que nadie puede hacerle el seguimiento en equilibrador todos tienen que estar desde la parte de atrás amiga que recibe castigo lo mismo pasa con X tiene que salir corriendo quieren buscar evitar esta alma de las montañas cuidadito porque esta si definitivamente puede ser la última pelea el rayo no termina conectando con ninguno de los jugadores de la escuadra de Pirate Dream descarga de tiros certeros que si conecta con dos ojo porque pueden ir el filo de la vanguardia ahí está se llevan a Flame Showstopper ahí está la fisura glacial conecta con cuatro el jugador es muy bueno filo de la vanguardia puede ser la buena para la escuadra de Catleya que empieza a pelear con todo cae Flame pero también cae Sofía en el intercambio Johnny Agonistic tiene definitiva disponible todavía puede intentar robarse el alma llega a la teleportación por parte de Ichi y puede venir la última pelea de Zahetos en rachadas y Zahetos aparecía rápidamente Agonistic a soñarlos a todos Ichi se quebra la vida de fin que no alcanza y le roban el alma el dragón el varón el todo es de los piratas llegan saquean se devuelven a sus barcos y ahora quieren saquear la isla de Catleya la isla de la orquídea la isla de la flor con doble bonificación como la flor con tanto amor que en este momento vienen buscando por la parte central Torreata que puede sufrir bastante el castigo y claro Kilo va a sufrir empieza a caer directamente no creo que puedan conseguir el inhibidor ya sale Bonix en este momento y es bastante peligroso no hay que buscar lo demás hay que darle mucho respeto a este Ezreal no hay que tornear a Bonix va 4-0-4 el tipo se ha mantenido muy bien en la partida en cuanto a súbditos también a ver como hace Catleya para darle remontada a esta partida en la cual se encuentran 6000 de oro abajo lo bueno es que el varón Nashor ya se termina y va a existir el dragón ancestral en 5 minutos si no pierden la partida de aquí a 5 minutos cosa que veo complicada por la narrativa de este juego creo que se lo pueden llegar a robar y puede ser muy fuerte lo que lleguen a hacer con este buffo el daño de Mega es brutal aunque no parezca en este momento lo que está haciendo con su equilibradora es muy muy severo y poco a poco Cubonix va ganando recursos es real que busque como segundo objeto corazón helado a ver es buena idea de hecho es lo que se le suele armar además que todo a nivel de solo queue porque a ver te da aguante y una reducción de enfriamiento ridícula para que hagas más daño sin embargo siendo tú un daño tan importante creo que no es la mejor opción para el momento pero ahí va a tener vamos a tener al Erreal así están esperando cuidado que viene cuidado que viene flame metía a la ghost y ahí viene el equilibrador que es bastante bueno la descarga de tiros ateros que también vamos a perder la agonista puede llegar la etimitida y viene la definitiva que lo termina por estampar cuidado porque al daño que está siendo flame brutal pero viene llegando Ichi otra parte detrás donde ganar viene el de 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 ganar lo termina por estampar contra la pared sentonazo sentonazo castigo por parte de Ichi que se mete la definitiva de sus sueños asesinato doble para Kerfa exterminio a favor de los piratas que encontraron en Ichi que el tesoro que toda la vida estuvieron buscando increíble lo que acaba de hacer este muchacho Johnny apareció sin que nadie lo viera generó castigo la definitiva que controló a los 5 jugadores de Catleta y de ahí en adelante todo era trámite Kerfa pegó gratis Saetos pegó gratis Sofía ni siquiera tuvo que gastar la definitiva pero lo hizo ahí porque sí por los loles así como acaba de hacer con el Shulelia dijo ya minuto 30 vamos a acabar la partida por favor campo magnético que controlaba a Ichi puede estar en problemas Johnny sin embargo la partida llega a su fin y tú me vas a cantar que tenemos te voy a cantar que tenemos victoria para los piratas teo cupido me ha flechado la riqueza me da igual solo ha de consolarme mi marino audaz jovial victoria para los piratas partidaza por parte de la dupla dupla maravillosa la de Agonistic y Ichi terminan por ganar entonces la partida trabajo soberbio por parte de ellos victoria y cierre del tercera partida cardíaca yo no he visto una mejor definitiva de NAR en mi vida creo la verdad no la de Skysky la de Skysky inabotible bueno significó más yo creo que está dentro de todo no significaba tanto porque era una partida que ya tenían casi que en la bolsa así que no se siente tan contundente una partida más igualada seguramente lo hubiese sido pero fue una definitiva hermosa ah sí fue una definitiva maravillosa no hay nada que reprocharle a lo que acaba de hacer Ichik ni tampoco a lo que hicieron estos dos en la partida como tal en conjunto Ichik y Agonistic que evitaron justamente el crecimiento de una Irelia que hubiese sido un dolor de cabeza en caso de poder escalar varias veces estuvo Mega en la parte inferior esa es la jugada que mencionamos en la que termina muriendo el jungla de la escuadra de Catleya en donde no debía morir de hecho o sea ¿por qué? mal ejecutada ¿no? un poco a destempo vemos ahí que terminaba por ser la jugada por eso morían no sé yo no sé yo creo que Catleya comete el error de quizá no sé no parece que tuviesen un cóler en este momento es decir una persona que les dice qué es lo que hay que hacer cuándo pelear y cuándo no cuándo ulterior y cuándo no no parece porque simplemente tiran las definitivas una tras otra y en lugar de usarlas en cadena que es como se deberían usar las definitivas tienes al otro lado a una Lulu que va a ir curándonos los va a ir escudando tienen muchos recursos esta batalla por equipo si se coordinan a meter mínimo solo la definitiva de Mega y de Pinky al tiempo esta batalla por equipo será 100% para Catleya y a este minuto 23 un exterminio es un balonashor y otra historia estuviésemos contando sin embargo los piratas saben jugar las batallas por equipo de mejor forma Pinky no pudo parecer mucho porque obviamente le hicieron una mansión bonita en la parte de allá arriba una mansión hermosa a la que le montaban ahí directamente a Echik y al final respondió el tipo respondió el tipo Teo porque supo hacer las jugadas cuando tenía que hacerlas por eso en los momentos de esa partida veremos un Echik contundente sólido lo tenemos ahí en pantalla Teo momentos discover que ustedes pueden revir a través de las redes sociales de discover discover barra baja es en instagram y discover ecuador en facebook esta jugada que parecía prometedora aquí tú metes un equilibrador buenísimo el campo gravitacional eso sí que coloca Kerfa es excelente porque retrasa la iniciación de flame pero aquí todo parecía ser bueno todo parecía ser bonito las tres veces y te das cuenta que aparece un nar por la espalda que vas a hacer se va a transformar ahí mi madre el bicho bomba 5 solamente Echik seguía ahí caminando y de paso parecía la tormenta por parte de Kerfa campo gravitacional los dejas a todos vendidos a todos quietos todos completamente farmeados por parte de la escuadra de Pirate Dream Esports trataba de escapar Echik trataba de escapar Bonix pero no había nada más que hacer de aquí en adelante todo fue trámite torre de grados en la calle inferior torreta de inhibidor inhibidor torres de nexo y partida para Pirate una partida que igual no fue sencilla una partida que si Catleyo hubiese planteado de una forma un poco más organizada como tú lo mencionas quizás hubiese terminado siendo para ellos especialmente en este punto donde ya Irelia empieza a ser el determinante donde ya el rumbo con cosecha empieza a ser determinante donde ya Flame puede agarrar al Bolívar se lo tira en la cara a Saetos y a Sofía y les rompe la boca completamente pero esa falta de coordinación quizás es lo que le ha terminado se le ha notado más bien a la escuadra de Catleyo y lo que le ha costado volver a conseguir una victoria no vuelve a haber la victoria en mucho tiempo si la verdad es que a ver para ir a Dream termina dominando la partida yo creo que en términos generales la dominancia estuvo para ellos en todo momento tenían prioridad sobre las estructuras tenían prioridad sobre los objetivos orgánicos estaban muy fuertes sus carries los dos tenían muy bien claro que era lo que tenían que hacer en las batallas por equipo a ver que terminaba por suceder con el MVP donde había debate pero el debate se corta en este momento porque el MVP de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador termina siendo KDA de 15 para el carrilero superior de Pyra Dream un NARC que respondió con lo que tenía tenía un matchup complicado está bien un par de iniciaciones un par de emboscadas por parte de su junglero lo pusieron arriba y de ahí para allá fue muy buena la presión dividida y el trabajo que tuvo en las batallas por equipo fue excepcional muy buen trabajo para el carrilero superior de la escuadra de Catleja Gaming que propuso y al mismo tiempo respondió las propuestas de su equipo una pelea por equipos en la cual hay que darle quizás el 60% de ese MVP que es la última porque sin su aparición quizás Catleja hubiese generado un poco más de presión pero los dejó a todos pegados de hecho ni siquiera fue a una pared fue a los escombros que dejó la torreta de grado de uno y con esto su equipo pudo salir adelante y finalmente cerrar la partida no solo fue esto fue la respuesta en carril superior la anulación de la Irelia las buenas teleportaciones la buena presencia de mapa el buen trabajo de la mano de agonística y que a quien hay que hacerle también una mención porque pues era nuestro segundo candidato para ser el MVP de esta partida una dupla que es mejor que el Lio Guske es mejor que incluso que el mismo Zadeto Sofía de su propio equipo es la mejor dupla quizás que tenemos dentro de la competencia mejor aún que 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 la JJ a JJ Gangs Nishku me atrevería a decir habrá que ver cómo les va cuando se enfrenten lo que sí tenemos es a Insane de nuevo con nosotros entrenador de Pavela Dreams y cada vez más cerca de recuperar lo perdido el viernes pasado bienvenido de nuevo Ichik estoy con Ichik en la cabeza Insane ¿cómo estás? ¿cómo que el Ichik? yo no juego a un AR también lo siento muchachos les quedo mal la verdad yo no juego a un AR también no, excelente estar acá otra vez disculpen que no hemos sido más players pero los chiquillos quedan un poquito cansados después de ese game entonces vine yo a darle a la gente lo que quiera responder las preguntas como siempre la verdad sí, gran Insane felicitaciones por su victoria el día de hoy una victoria que dentro de todo fue como mencionaba anteriormente muy dominante por parte de ustedes parecía que podía declinar la balanza pero siempre estuvo bajo su control ¿no? me estás diciendo que tus jugadores que se la dieron hoy están cansados ¿fue un juego difícil entonces para la escuadra? estos días más que todo ha sido el trabajo que le hemos puesto después de la derrota básicamente hemos trabajado el doble de lo que normalmente trabajamos en preparación en scrimmings en entrenamiento y todo lo demás y con los juegos siendo tan tarde de este punto nos ha tocado básicamente 8, 9 y 10 en realidad nos ha tocado ¿verdad? entonces nuevamente ya para este punto la mayoría de personas deben jugar tanto solo que usa scrimmings y reparación ya están un poquito más cansados ¿verdad? pero igual el game siento yo que es un poquito 50-50 para ser honesto ¿verdad? hay cosas que pudimos haber mejorado mucho en los dives de la ballgame pudimos haber dejado la torre ya que esa torre no importa mucho en el gran esquema de las cosas ¿verdad? entonces sí cosas que tenemos que mejorar pero créanme que el esfuerzo se está poniendo para que todo esto cambie ¿verdad? y que sea mucho más clean específicamente para el game de la siguiente semana ¿no? que es un game súper importante ¿verdad? sí, de hecho bueno, se vienen cosas bastante grandes para Pirate Dream les hace falta enfrentarse a los dos que se encuentran en la parte más alta que son Skulk y la querida descuidado sin embargo la dupla que manejan Ichik y Agonistic cada vez se ven más limpia ¿sienten que están preparados para enfrentarse a un Ganks para enfrentarse a un Basu en esta ocasión? este creo que muchos de los nos pasó la semana pasada fue que intentamos cosas nuevas creo que en un game estándar cuando tenemos los campeones que ya sabemos jugar claramente no es como cuestión de bueno, difícil saber cuáles son ¿verdad? este punto pero si nos sentimos preparados es más que todo el hecho de salir a la página para que todos no solo sea por ejemplo el 2v2 entre Agonistic y Ichik en contra de Basu y Afrik sino que sea todo el equipo en contra de ellos ¿verdad? todo el equipo haciendo el shutdown a ellos o al meeting también o a la botsa no importa quién sea pero que sea un trabajo de equipo que no sea solo un 1v1 o un 2v2 es lo que se está trabajando y por eso hemos tenido un poco más de fallas ¿verdad? en cuanto a que es el gameplay y todo lo demás pero conforme pase el tiempo me siento muy cómodo en cómo vamos a enfrentar hacia ellos Finalmente pues son semanas también de aprendizaje yo creo que Pirate Dream se puede dar el lujo de entrenar ciertas cositas cosas que por ejemplo Geeksane no puede hacer ya para este punto entrados en justamente los puntos de la tabla pero hablando quizá de posiblemente mantenerse hacia Play o Finzane si tú pudieras decirme que Pirate Dream se va a jugar la final contra cualquiera de los 7 equipos la otra semana ¿cuál sería el equipo contra el que a ti te gustaría jugarte esa final? Uy bueno si quisiera ganar de una vez te quería Geeksane pero por emoción y por el verdadero picante entre los players y todo lo demás preferiría que fuera claramente descuidado repito los players son mucho mejores de lo que fueron en el split pasado ya con Ganks encima con la experiencia y todo lo demás creo que esos games serían muy entretenidos no solo para mí para prepararme en sí sería algo un poquito más difícil en general sino para el público que a mí sería un desorden Ganks aquí por todo el lado me pelea cada 5 segundos porque me gusta pelear a los equipos de esa forma de ser muy agresivos por emoción si claramente yo diría que quedes cuidado la última pregunta antes de darte el espacio para que saludes para que se lo tomes para ti la luz condition fue no darle Kaisa a Saetos la semana pasada a este punto yo creo que sí no sé qué decirte hoy vamos Kaisa con Luluman la que me sigas con un engager no es como que es el fin del mundo aunque Kaisa claramente que era engager pero Saetos siempre te siente muy cómodo con el campeón y no solo el campeón es el estilo con un campeón con el comercial es un poquito más pasivo le gusta ir hacia adelante le gusta tener presencia le gusta tener impacto con los campeones que tenga entonces se lo dice claramente aunque practicamos mucho la semana y tuvimos éxito básicamente en el entreno en liga se vio un poquito más hacia atrás un poquito más débil en ese sentido pero sí la cabeza claramente nos cae como anillo al dedo sí directamente y se nota finalmente insane ya sabes tu espacio para que diga lo que quieras decir ya eres experto no muchachos les prometo que para la próxima semana tendremos más players los voy a forzar nada más pongan en el chat a quien quieren que traiga créanme que los forzo no importa quien sea más siquiera hasta botas hasta los extraños se los traigo pero nada más pongan en el chat para yo forzarlos para que vean que actually los quieren pero no como siempre muchas gracias por apoyarnos el game de hoy es mucho más sencillo para nosotros decir que estamos más de acuerdo en cómo jugar las cosas y que ya para la próxima semana tenemos un pd renovado un pd controlado que nos entendemos bastante bien para que no se preocupen y créanme que era un muy buen espectáculo para lo que la otra semana también claro que sí como siempre para ir a dream dando un buen espectáculo insane muchas gracias por pasar estaremos hablando entonces ahí ya te van poniendo el chat a quien quieren traer la próxima semana a ver si de pronto se aparece Ichi si se aparece por ahí agonística a saludar un ratito que salgan aquí que vengan a dar la cara en contra de la fanaticada que tanto los quiere victoria a favor de Paira Dream termina por perder entonces Catley ya una partida que como él mismo lo decía yo creo que esto era un 50-50 y así más o menos se vio a lo largo del juego por ahora nos queda entonces el último de la noche esperen con paciencia porque si viene juego por parte del top 1 aquí en la competencia dándolo con todo en contra de Aces se va a encontrar Skull Cracker Clan ya venimos no se despegue solo nosotros te devolvemos desde 1% de cashback en todas tus compras Discover tu dinero de vuelta siempre cuántos sueños cuántas ideas cuántos proyectos se quedan en papel el mundo sería un lugar mucho mejor si los hiciéramos realidad haz que todo suceda Pontificia Universidad Católica del Ecuador deja tu huella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ahí tenemos entonces, felicitaciones al que ganó los puntos, al que no, pues no lo ganó, así es la vida, ¿no Teo? Se gana, se pierde y a continuación tendremos seguramente ganador y perdedor en la siguiente parte. Mira, sabes que es lo que vamos a tener que hacer? Nos vamos a coordinar para saludar al tiempo. ¡Colapsa el mundo, eh! Eso pasa Teo y colapsa el mundo. Increíble, caen todos a la casa de nuestra community, ahí a romperle los vídeos, por insiste. Esto hermoso que tenemos por aquí el día de hoy Saludos para todas las personas que están aquí en el chat Descabelladas, directamente como yo Loquísimos con la partida, con las predicciones, perdón Pero espérate que les pongamos la partida Porque es que se van a poner mal locos Aces en contra de Skull Cracker Aces en contra de Skull Cracker Es un juego que va a estar muy interesante Yo es que yo siempre confío en que Aces pueda tumbar a uno de estos tipos La verdad, Skull se ve muy sólido No te lo voy a mentir Pero yo confío Johnny, que este no es el split de Aces Para llamarlo el Matarreyes Creo que el más cercano de momento es God's Plan Y eso que God's Plan hace parte de esos grandes cuatro equipos Que llegaron hasta semifinales el split pasado Así que uno no se esperaría menos por parte del plan de Diosito Sin embargo, no están teniendo la mejor temporada Se reforzaron muy bien Pero ha sido una temporada completamente dominada por tres escuadras Pyra Dream es la única que ha recibido algún tipo de castigo En este punto de la competencia Pero igual se mantiene 6-1 en tercera posición Y pues por otro lado tenemos a un Skull Cracker y a un descuidado Que están en la plaza más alta Con seis victorias Siete ya para descuidado porque ya jugó Y esta puede ser la séptima para Skull Cracker Regresa el lunes Esperamos de corazón que se haya recuperado Pues recordemos Johnny que No pudo jugar por cuestiones de salud De hecho me contaba Katsu que también Yaelon Que ahora es el carrilero superior No es Yaelon sino Olvido el nombre del carrilero superior de Aces Ya lo recordaré Pero Yaelon está jugando como carrilero superior Justamente porque está enfermo También se contagió Tiene, parece COVID Hay que cuidarse Hay que protegerse Hay que tener mucho cuidado ¿Qué pasó? Teo, es que Teo, te estabas ignorando Y me enojo la verdad Perdóname Johnny, perdóname Si Terrut tienes toda la razón Bueno, está enfermo Por lo que pues va a estar ya el lunes ahora En la calle superior Un enfrentamiento que Se le complica cada vez más a la escuadra de Aces Por cuestiones de salud Así que pues No solamente los players Todos los staffs Ustedes en el chat Por favor cuídense Tengan cuidado Esto hace mucho dejó de ser un juego Y pues está afectando cada vez más De hecho el EVP Argentina tuvo que Suspender varias jornadas Por justamente casos de COVID Así que no nos gustaría Que los jugadores También terminen siendo Pues afectados por esto De todas formas Tenemos aquí Las formaciones Los muchachos de Katsujikán Que vienen con ya el ONU El UNE Y las claves de la victoria Que vienen a continuación Ahí están entonces En pantalla Para Aces Tener mejor entendimiento Del funcionamiento De la composición a ejecutar Saber en qué condiciones Es que su composición es fuerte Cuando tiene el pico de poder Es importante para Aces En segundo lugar Procurar la comodidad De los jugadores El confort P clásico De toda la vida Que a veces Recriminamos Creo que en este momento Puede ser bastante importante Y finalmente Encomendarse a Dios Que si saben rezar Se pongan a rezar Ahorita mismo Porque lo que está haciendo School Cracker Es complicadísimo Así que Si saben rezar Recenle a quien tengan que rezar Le encomiendes Especialmente por los cambios Pues que sufre la escuadra Justamente por lo mencionado Hace unos minutos Johnny Por otro lado Las claves de la victoria School Cracker Es que son Ya de libreto Las tenemos anotadas En un cuaderno Y es copy-paste Constantemente Aprovechar las selecciones Compartidas del pool De Basu Y Shieldworm Por otro lado Acompañar a Ifrex En sus constantes Dar rotaciones agresivas A la jungla rival Y por último Plantear un juego De presión dividida Para acabar la partida Lo más pronto posible Estaba hablando Johnny Me acaba de escribir El coach de Aces Y me acaba de contar Que este ruta También tiene una afectación Estomacal Parece que lo van a internar Mis mayores deseos Para el carrelero superior De Aces Ojalá se mejore pronto Creo que Son cosas muy pesadas Uno no se podría Esperar esto Y Una cosa es COVID Además Una infección estomacal Ojalá te mejores pronto Terro Si nos estás viendo Te mandamos Todo Bueno Todo el apoyo Y Ojalá verte de nuevo Aquí en la Volcano Discover League Por otro lado Pues ese Pequeño cambio Afecta bastante A los arlequines Frente a un Skullcracker Que viene Cada vez a más Viene de más A muchísimo más A ver cómo les termina por ir Entonces en la última partida De la noche Este es el final final Y las predicciones Que ustedes realizaron En Instagram Son así Skullcracker Los tres Ya está Planito No hay nada más que decir Poco más que opinar Jugada de equipo invicto Perdón Hasta ahora Skullcracker clan Podría caer Eso sí En contra de los arlequines Cuidado Porque tengan Una sorpresa guardada En su contra Estas son las predicciones De Instagram Posteriormente Haremos las predicciones En el chat Ahí donde ustedes ponen ACS SKC Y todos somos felices Esas van ahí en el chat Aguanten Cuidado Cuidado porque generalmente Estamos haciendo primero Una apuesta De la primera sangre Y luego una apuesta De la partida No se confundan Y Skullcracker Puede ser lo que sea Pero a la hora De la primera sangre Uy 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 Cómo les gusta Dar la primera sangre Así que Es una apuesta complicada En este momento Lo decía Basu Creo que Chilborne Todavía no ha sido La primera sangre Porque no lo fue La semana pasada Pero puede que lo sea Ahora Y vamos a ver La fase de selección Y bloqueos Para saber Con qué selección Podría ser Chilborne Justamente El que cayera En esta primera sangre Acá le iba a ser La primera denegación Por parte de Skullcracker clan Tú lo mencionabas Es un campeón Que está muy fuerte Se puede jugar En calle superior Se puede jugar En calle central Y genera un impacto Bárbaro en las partidas Donde se ha visto De hecho Ayayela jugó El día de hoy Y en adelante No hemos tenido La posibilidad De verla Justamente por las denegaciones Rumble También se va De la grita Del invocador Debería irse Thresh A menos de que Skullcracker Piense jugarlo En manos de Sasae Debería irse La Bueno El Diego También A menos de que Le permitan a Skullcracker Jugarla Creo que estas son Las dos selecciones Más importantes A denegar En donde termina Por decantar Ahora Me gustaría Llegar a ver A Basu Con una buena Me gustaría Muchísimo Ver a Basu Con una buen A ver si de pronto Le dejan La oportunidad De hacerlo En este momento Tenemos Denegación de Zed También muy fuerte En este metajuego Zed que dentro de todo Es un campeón Que es muy fuerte Y tampoco es tan complicado De ejecutar O sea Es simplemente Ir a tirar guantazos Meter una buena Definitiva Con el tanque Y levantarlo Y hasta Así que es un campeón Al cual Hablando del confort Quizás sería bueno Quitárselo a Aises Se va entonces La buen Diego que puede quedar Abierto Diego que puede Puede ser una selección Para Ifrix Que Ifrix Me gusta Me gusta Skullcracker Porque Ifrix Es un junglero Que antes destacaba Demasiado Y ahora no destaca Tanto en Skullcracker Pero no porque no sea bueno Sino porque todos En su equipo Están jugando a destacar Y eso me gusta bastante Sí, eso está bien Bueno, Basu Basu que entonces Nos va a mostrar a Lulú Como primera selección Me gusta A ver Basu Yo sé que puede jugar Lulú El tipo puede jugar Lo que sea Lulú top Y la verdad Con la dominancia Que él tiene Basu es muy bueno En jugar en uno Contra uno En esquiar Lulú es un campeón Muy molesto Para esto O sea, puede jugar Muy bien A los llegamientos Para ver Si termina por ser Entonces su selección Ya el uno Que podría responder Con el Ezreal En este momento Si lo quieren decantar A la parte inferior Nocturne Que se queda abierto Espero que sea Un buen Nocturne Porque la verdad Es que a veces Lo que mencionaba Anteriormente Con otro campeón Yo no me acuerdo Con quien lo mencioné Pero dije Ese campeón Y Nocturne Nocturne Es un campeón Cuya definitiva Es demasiado fuerte Para no Impide que cualquier Jugador Use teleportación Use otra definitiva Global Como puede ser La de 100 por ejemplo Así que pueden usarlo De muy buena forma En competitivo Pero creo que a veces No se le saca el provecho Me gusta la selección De Cogmao Se me pasó totalmente Tienes una Lulu No de Cogmao O es Instaluz 100% Y también es interesante Ver con que van a acompañar Entonces al Cogmao Porque no tiene movilidad No tiene desenganche Podría ser otro soporte Que lo incentive a pelear Como la Karma Un soporte de desenganche Como justamente Podría ser el Trex Está disponible Todavía lo podría utilizar La escuadra Dices Gaming Shieldworm Que está a punto De seleccionar campeón Nos meten un Shinzao Nuevamente Creo que los dos mejores Junglas de la competencia Son los únicos Dos que han jugado Shinzao En toda la temporada Sí Por ahora A ver Es un jungla Que se mete fuerte En este parche Justamente Entonces Pues hasta ahora Lo vamos a empezar A ver Y a ver su dominancia Puede ser el R Para Nick Leaf Tengo gratos recuerdos Por parte de Nick Leaf Con este campeón Seguramente le vaya muy bien Yumi Cogmau Sería la cosa más Increíblemente Tarihard Que he visto En mi vida Así que no creo Que vaya a ser una Yumi Lo que terminen Por seleccionar En este momento Tienen que darle Al Cogmau Puntos de canal Es un hipertanque Es un hipertanque Perdón Un hipercarry Entonces hay que darle Recursos para que se mantenga La partida Serafín es un buen recurso Y de hecho Te digo Serafín Y ponerle una karma Al lado Me gustaría Esa composición Nocturne molestaría mucho El enganche en contra Del Cogmau directamente Y enfocarías todo A que Invek Le vaya bien En los primeros minutos Me gusta Me gusta que pueda ser así De pronto ya El 1 sabemos que no es Carrelero superior O tierra Así que Seguramente quiere una selección Más sencilla Incluso que se marque un Shen ¿Sabes qué? Juguemos Lulucomp Perdón Con Cogmau Comp Y eso igual Y te funciona Con mucha probabilidad Está muy fuerte La solocusiña Ahí Bueno eso no es tanto De solocute De solocute Es muy flex Sí Es muy flex Es muy jugar con los panas Y decir Voy a jugar Shen Voy a jugar Galeot Mid Nocturne en la jungla Cogmau y Serafín Y mira La composición tan ridícula Que te acabas de armar Solamente ahí Pensando en ¿Te pasó? Una noche estaba jugando flex Con mis amigos Quería ser feliz Yo en esa época Era más joven Lleno de vida Juguémos flex Tenías amigos Dos de la mañana No había muchos equipos de flex Y nos salía un equipo Con un tipo que era Challenger OTP Cogmau Y Karma Lulu Yumi Nos salimos de Q Nos volvemos a meter a Q Cogmau Y estaba ya Como volvíamos a Yumi Y a Lulu Entonces estaba Serafín Karma Shen Y tres veces seguían Nos lo encontramos Esa fue la señal De ir a dormir Evidentemente Porque no quería seguir Regalándole puntos A Don Cogmau Me juego mundiales En flex Así que Bueno Así nomás quedó No me gusta para nada Y podrían devolvérsela En este momento Mira que deniegan al Tres Y al Brown Asumiendo que Núcleos Va a llegar a Barra C A la final A la parte central Que me parece lo más óptimo Porque creo que necesita Minalup sacar otra cosa Que ayude a Cogmau A sobrevivir Se va también Silas Se va también Irelia Y seguimos al pendiente De la Lulu ¿En qué carril va a decantar? La Karma ¿Será que sacan la Karma? Puro protege al carry Solo proteges al carry El Galio Galio Si bien no le da movilidad Pues sí le da mucho cubrimiento A un Cogmau Lo que sí Pues va a funcionar También bastante Es estenar Para la calle superior Ya Basu Lo obligas a jugar Con una selección Un poco más agresiva El Renekton Que está disponible Con el cual puedes estar Más cómodo Incluso la Camille Ya la Lulu La deberíamos entonces En la parte baja del mapa Me callo Basu me acaba de callar la boca No Duren Igual es que Silborn También puede ser la Lulu Y yo creo que Silborn Bueno La Lulu Unar es un buen matcha Yo creo que le acabas de regalar A Lulu Un buen matcha Dentro de todo Contrastenar Lo molesta un montón Y yo creo que también Va entonces Nuclex Para la parte inferior del mapa Quieren guardarse La selección de carril central Para hacer counter Hay que recordar Que DRL también Se está viendo mucho Como carrilero central Silborn puede ser También el SRL Así que aquí te ponen Muchos flex Que seguramente puedas romper A menos que Pacho Se avienta aquí En compañía de su equipo Y los ponga Justamente a seguir flexiando No Va a ser DRL bot Corki mid Y aquí podrías darle Entonces a núclex Dos opciones El counter a un Corki Que es realmente complicado Al final Counter a un Corki Que te va a farmear Simplemente En los primeros niveles O darle recursos A Corkmau En la parte inferior Recursos Que es cualquier cosa Que lo proteja Cualquier cosa Que le ponga un escudo Que en este momento Nos queda karma Y también karma De pronto karma Podría salirse en este momento Pocos soportes Se me ocurre en este momento Que lo puedan apoyar De mejor forma Va a ser Serafín bot No nos rompemos la cabeza Y un Víctor Jugar al escalado En la parte central La tiene difícil Igual le dices De hecho Su win condition Es esperar que Invek Logre llegar a juego tardío Y empezar a generar impacto Con este Corkmau Aprovechar el combo De definitivas que tienen Que al final Van a ser únicamente Nocturne y la Serafín Y esto le va a permitir Al Corkmau Le dar mucho tiempo De pegar gratis Lo mismo al NAR Pero por otro lado Las iniciaciones Que tiene la escuadra De Skullcrackers Son demasiado fuertes Al Shinsao Lo van a estar persiguiendo Con enormizares Por todo el mapa También está Sasae Que va a pegar Un salto Tormenta magnética Descarga de tiros certeros De Nickleaf Se acaba la pelea Va a estar complicado Verdaderamente Para Aces Pero si juegan bien Si juegan con calma Y si juegan Como tú lo mencionaste Anteriormente A escalar A tratar de aguantar A Skullcracker La mayor cantidad De tiempo posible Para que pues Ellos tengan Las herramientas De responder Puede ser Que dices De sorpresas Puede ser Puede ser Tenemos ahí en pantalla Las selecciones A ver cómo le va Al Kogmau Estaba muy ansioso De ver un Kogmau En la competencia Porque está muy fuerte En el juego No se pudo jugar Con la Lulu Lo leyó de buena forma Por este lado A Skullcracker Clan Pero a ver cómo Le termina por ir A Inve Que es un campeón Que de verdad Está brutalmente fuerte En este parche Y que seguramente Lo vayamos a ver También el día viernes Y todo el tiempo Que vayan a jugar A Kogmau De forma tranquila Última partida De la noche Pero siéntanse Que se sienta Que no se están durmiendo Numeral Volcano Discover Para poderlo leer En Twitter Se viene la partida La última de la noche Skullcracker Clan En contra de los Arlequines Teo Y cuéntame tú ¿Cómo vamos a darle inicio A la greta del invocado? Nos vamos adentrando Johnny A los campos De la justicia El rata cerdo Que nos recibe Por allá Y otro La muchachada La banda La gente Del chat Que se emociona Todo el mundo Que se levanta De las gradas Empieza a cantar Los nombres Los de Aces A un lado Los de La escuadra De la calavera Al otro ¿Quién se llevará La victoria? Runaterra Nos espera La grieta del invocador Nos recibe Y nos da La última partida De esta jornada 7 De la Volcano Discover League Bienvenidos a la grieta Del invocador Skullcracker Clan Que defiende Su 6 a 0 Defiende su invicto En la parte inferior izquierda De color azul Con Basu En la parte superior Con la Lulu Y Frex Para la jungla Con el Senescal De Demacia Silver En la parte central Con Corki El viejito Fachero En la parte inferior Tenemos a Ezreal La rubia Fachera Y a Sasae El soporte Fachero La verdad es que ya Ni sé qué decir De los campeones Pero mira Este está igualito A Teo A medianoche En las fiestas Así tal cual es Yo perreo sola Perdón Me emociona Yo no Que pena Yo sé que te emociona Yo sé Esa skin es muy bonita De hecho Me fascina El Korki Korki Es una maravilla De aspecto Y ya empezamos Basu por favor Te voy a pedir amablemente Primer aviso Deja de reirte Te metí el Teo Es que Teo Es una Lulu No empezar a reírse Todo el tiempo Sería pecado Predicciones en pantalla Skull Cracker Clan SKC Sapo Kilo Carpintero En contra de Aces ACS Avión Casa Sorpresa Esas son las palabras Que tenemos que poner En este momento Y tenemos entonces Partida por ahora Minuto 2 Del enfrentamiento Todo bastante tranquilo Todo bastante estándar En cada uno De los carriles A ver que termina Por decantar En la parte inferior Kog'Maw No trae purificar Trae curación Está bien Dentro de todo Sin embargo Es un recurso Que suelen traer Los Kog'Maws No va a ser este el caso Me preocupa Que quizá Kog'Maw No tiene la mejor protección En la partida Nuclex Pero Nuclex Tranquilo Lo dejó Le metió una cachetada Silver Imagínate Que hubiera traído ignición Eso era Flash Mínimo Mínimo Era Flash Ay Shieldworm Que está tratando De farmear Pero lo están Castigando Fuertemente Nuclex En la parte Central del mapa El lunes Que regresa Después de Una semana Semana y media ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo Estuvo Nuclex Por fuera Tristemente El lunes El lunes Como tres semanas El lunes Que tenía ahí Que ausentarse Lo tenemos de vuelta Grande lunes Este tipo Mira Tú puedes Querer a el lunes O tú puedes Ser hater De lunes Nuclex Tranquilo Pero que tiene Contra el Shieldworm Tú puedes Querer a Nuclex O puedes No quererlo Pero es Imposible No decir Que el tipo Tiene una presencia En el competitivo Increíble La verdad Genera una barbaridad De castigo Nuclex En la parte central La Shieldworm Que le estaba jugando Al que no tenía Que jugarle Termina por morir Cuidado Porque Eflix Podría enganchar Justamente en contra Al lunes En este momento Tiene bastante daño Shinzao Intenta correr Viene llegando Sasa Y lo engancha Castigo en el sapo Y podría usar el destello Lo va a usar Pero lo persigue Al otro lado Eflix Muy buena forma Termina por ir En contra del lunes Se lleva su vida Terminaba por morir Sin ni siquiera Gastar el destello Un poco tardío Yo creo El destello Por parte del lunes Terminaba por caer Amalo Udialo Pero este es tu lunes Uno a uno El marcador De ases Yo creo que La cosa más rota Que pudo haber hecho Riot Fue darle ese potencial A las habilidades De Shinzao Que te meta la W Si no estoy mal Que es la lanza Te ponga una marca Y te persigue Hasta el fin de los tiempos Es una cosa Supremamente ridícula Es una habilidad Con un nombre muy curioso Dentro de todo También estaba jugando Shinzao Me preguntabas anteriormente Que si volvía a la jungla Teo Uno siempre vuelve Donde fue feliz Y la W de Shinzao Se llama Viento que se vuelve Tormenta Algo así Un nombre bastante A ver Digamos que no fue El día más creativo Ahí está El viento se vuelve Tormenta No fue el día más creativo De la persona Que le dio los nombres A Shinzao Sin embargo Es muy fuerte El campeón Y el lunes No tiene destellos Silvan está por arriba Y Fritz está por abajo Un destello que no es el mejor Sin embargo Están pasando problemas Viene llegando Rafa Viene ya el ONU Lo buscan Y terminan Por mandarlo a base El Uria acaba de llegar Ya lo quieren mandar Nuevamente Para la banca Qué trabajo Que está haciendo Y Fritz Castigando fuerte En contra de esta selección En problemas Se encuentra Ya el ONU En la parte superior Basu que lo está Castigando fuertemente Arroba Denimilu Nos dice Vamos Skullcracker Clan Este game Se la dan Mis panas Pero no en primera sangre Por favor O me dan Siedak Silvorm No había dado Primera sangre Grande Silvorm Había en tiempo pasado Ahí nomás quedó Gracias Denimilu Por ser la mufa De Silvorm Terminaba por morir Entonces Primera sangre Para un núcleo Que va a estar bastante fuerte Es una composición De juego tardío Muy severo Una composición Con Kogmao Con Víctor No te conviene Llegar a las instancias Definitivas Finales 40 45 De una partida Sin embargo Tienen una composición Que se parece mucho A la de descuidado A lo que nos mencionaban Sobre descuidado Un Shinsao Potenciado por una Reli Potenciado por una Lulu Puede ser muy muy fuerte Arroba Tomy Ceballos LVP Ecuador Esperando A la última partida del día Vamos Aces Postdata Invec prometió Que si hoy gana Aces Él Obviamente Invec Hará un cosplay De Kogmao Su viejo Mei Ojito Vamos a tener aquí A Invec En la partida De Invec En la transmisión Con cosplay De Kogmao Y que venga la entrevista El cosplay de Kogmao Y además El main Que le hizo El une a Ifrix Para que le hiciera tanto daño O sea es que míralo Tiene que correr Lo pueden buscar Lo va a enganchar Sasae En este momento Tiene que correr Es que ya no es divertido Teo Es triste Sasae Que puede estar en problemas Gasta el destello Lo va a buscar También Núclex Hay una sentinela De control absoluto Que disuade Las intenciones Desde Eices Y dice Futbolista Ortiz Arroba LVP Ecuador Si gano todas las predicciones Arroba Solo soy Teo Baila Macarena Que la CBN me confirme Voy 3-0 Se viene Pruebas Fotográficas O nada Yo solo diré eso A mí Me decís Yo puedo decirte Que voy 3-0 También Que no he fallado En ninguna de mis predicciones Y ¿Quién te va a comprobar Que no estoy mintiendo? Eso es cierto Eso Es cierto Cuidado Teo Porque ahora está en problemas Ya del 1 En la parte de arriba Tiene que sacar el meganar Pero sale de la torreta Tiene en este momento Mucho castigo Termina por decirse enganchar Viene llegando Viene llegando Viene llegando Núclex se quiere castigar En contra de Sheer En contra de Basu Cuidadito Podría estar en problemas Los dos tenían destello No pasa absolutamente nada Buena forma Ya del 1 al final De salvarse del 1 contra 2 Y mientras tanto En la parte inferior del mapa Ifrix va a su bola ¿No? El tipo no le importa nada Está jugando solo Q De invadir De matar a la jungla De aprovechar para hacer dragones Muy fuerte Ifrix en esta partida Por el otro lado Está justamente Este muchacho Ifrix sacando El primer dragón De la partida Dragón de las montañas Y para futbolista Artis Que de hecho es el entrenador Johnny de Barracuda Esports Te tengo una mejor propuesta Dejémoslo para la otra semana Porque ya esta se acabó Y los dos Si gana Si apostaste por Skullcracker Los dos Habremos terminado Empatados En 4 predicciones El próximo miércoles El próximo miércoles Que va a ser una semana Con partidos Más interesantes Más fuertes Con predicciones Más apretadas Apostamos el baile Al que tenga Menos O sea Al que prediga mejor Los resultados Porque ahorita Vamos a acabar Empatados Tú y yo Y pues Si yo empato contigo No tengo que estarte Pagando nada Porque imagínate tú Johnny Sacar la misma cantidad De resultados Y terminar pagando Uno de las apuestas Así no funciona El tema Y que va a ofrecer Porque claro Teo pierde y baila Pero tú que nos das Que nos das Me incluyo ahí Porque yo también Voy a disfrutar Me voy a reír Entonces Ahí hay que poner Una balanza Futbolista Que siempre nos acompaña Debería llamárselo Ler Ortiz Porque siempre está aquí Dándole duro Al apoyo a los esports Grande Él que siempre está Siguiendo la Volcano Discover League Mientras veíamos En la parte central Teleportación por parte De Núclex Para venir Retornar directamente A recibir la oleada Capítulo perdido Y lágrima Un Víctor Que no se va a quedar Sin maná Y un Víctor Al que no le van a dar La mejor azul Porque es que Lune Tiene que recuperarse Así que está bien Que no le vaya a denegar Júmula como tal En su equipo Jugadasque dentro de todo Pues cómo responde Lune Entre eso Bueno la primera sangre Que se demoró De más usando el destello Pero por lo demás Su línea no tenía Prioridad Ibrick sin Sound Y uno contra uno Es bastante fuerte Así que nada más Podría ser el Nocturne De momento Invek Haciendo lo que puede Para farmear Va perdiendo por 20 súbditos Nick Leaf Es una estrella Con este campeón Con este Israel Y por ahora Se está anotando Pero mucho respeto Siempre a Kokumau En cualquier partido Ay Kokumau Que si le das La mínima De Oportunidades Se pone por delante Se vuelve un dolor De cabeza Controlarlo es Dificilísimo De hecho hace poco Me tocó un Kokumau En solo Q Y ha sido Uno de los mayores Dolores de cabeza Que he tenido en la línea Por otro lado Se encuentra Ifrix Nuevamente hacia la calle Superior Tiene Heraldo de la Grieta Tenía una sentinela De control absoluto Ya el ONU Para avistar Justamente Al jungla de la escuadra De Skullcracker Clan Pero no van a desistir Ya hay disponible El enormizar Vienen dos jugadores Descarga de tiros certeros La conectan encima De Lune Lo terminan marcando Se va a morir El escudo antimagia No es suficiente La paranoia Para escapar Se mete nuevamente Pero por qué El Lune Terminó volviendo Con su ex Y le volvieron A hacer daño Compañero Aparecía ya el 1 Con la definitiva Se lleva al asesinato De Ifrix Acaba entonces Con el junglero De la escuadra De Skullcracker Clan Tiene que ir Nuclex A apoyarlo Basu Que puede estar en problemas Si le destruyó La definitiva No señor El campo magnético Que no es bueno Pero empieza a pegar Ya el 1 Y el sello Se lo terminaban gastando Se lleva a la vida De Basu Shield Warp contra Nuclex Si él lo va a terminar ganando Johnny tiene que desenganchar Entonces Y me cae al inferior Muere Sasa En Iclif Que logra Logra conectar El disparo arcano Pero la curación De Inve Fue más rápida Que el rayito De Lesrea Buen trabajo En este momento Por parte de Ifrix Respondiendo A pesar de que Lunel ha pasado muy mal 0-3 en su marcador Van 4-4 los asesinatos Y te digo Que los que tiene Isis Son más caros Que los que tiene Skull Cuando tú mueres Das 300 de oro Y entre más mueres Menos oro das Creo que la segunda vez Que mueres Das 270 Y va bajando Va bajando Va bajando Es un cálculo Aritmético Físico cuántico Que no voy a hacer Aquí en vivo Sin embargo Son tres veces Las que ha muerto Lunel No es tanto oro Como que caiga una vez Ifrix Que caiga una vez Basu Que caiga una vez Silver Así que interesante Lo que estamos teniendo aquí 4-4 Un marcador De asesinatos Partida buenísima Paquetazo Por parte de Silver Y en este momento Me genera curiosidad El por qué De pronto no hay Ningún dragón No hay un varón No hay un heraldo Así que Tu paquetazo Que tiene 5 minutos De enfriamiento Pues va a estar a destempo Con objetivos orgánicos Pero quizá Lo que quiere proponer Es un sumergimiento En contra de Yalón Se va moviendo Silver Más en la parte superior Yalón Que estaba en el Tribus Lo pueden buscar Justamente La Valkiria Que es buena Yalón Está pronto A llegar al meganar Lo terminaban Estapando contra la pared Pero están un 3 contra 1 En muchos problemas Tiene que salir corriendo A terminar cayendo A manos de Ifix No lo puede apoyar El une tampoco Podía llegar Núclex Sabe que también Llegaba A la fiesta Al pari Que enía Unirse Lo terminaba Escoteando Núclex Heraldo De la grieta Que ha llegado Hacia la parte superior Puede ser la primera Torre Puse De este enfrentamiento Al minuto 12 De la partida Caen dos placas Y puede pegarle Y tienen oleada Y tienen toda la ventaja Para llevarse El primer objetivo Estructural De la partida Primera torre Puse Para Skull Cracker Clack Buen trabajo Por parte de Los chicos De Skull Cracker Hostigando Los rompecalaveras Los rompecráneos Reventando El que tiene ahí Aces en su logo Porque es que Los están hostigando Con muchas rotaciones En cuanto a los asesinatos Están igualados Pero las rotaciones Por parte de Silver Específicamente Están siendo bastante Bastante contundentes Y bastante lesivas Arroba Loler Ortiz Dice Halo Solo soy Teo Si ganas Te baila un TikTok El TikTok es cojas Yo quiero ver eso Me encanta Cuando la gente hace apuestas Porque yo las puedo disfrutar Teo Ahí ya quedó sentenciado Todo para el día miércoles No quiero que nadie Se eche para atrás Si alguien se echa para atrás Será conocido Por toda la Volcano Discovery League Como un cobarde Como un impío Como un Lo que quieran Ya sabes Teo El miércoles Tienes cita Con futbolistas Bueno, bueno, bueno Tampoco lo digas así Johnny Porque me punan Después en la casa Por favor Te pido que Que ajá Respetes un No pasa nada No está en mi contrato Yo bailo la Macarena Con todo el gusto Y con todo el cariño del mundo Les bailo la Macarena Si pierdo las apuestas Vamos a ver Quien gana en esta ocasión Quien predice mejor Si el coach O el caster A ver como le va A futbolista Ortiz Haciendo el tren De TikTok Ese de la nueva canción De Bad Bunny ¿No? Es... Demasiado grande El de Shory tiene ¿No? Shory tiene Sí A ver como le va ¿No? Como le va Ahí al de Demasiado grande A futbolistas Y llega a perder Las predicciones A ver que pasa por ahora En una partida Donde su cracker Tiene bastante dominancia Descarga tiros certeros Que impacta en contra Del equipo rival Y además en contra De los súbitos Buen trabajo Justamente por parte De Enigleff Que se mantiene De buena forma En súbitos Juegan una partida Bastante tranquila Bastante metódica Y te diría Que me preocupa Que Kogmau Esté escalando tanto Pero No me preocupa Del todo Porque no siento Que la setup Que tiene este Kogmau Sea la mejor Para enfrentarse En contra de un Skullcracker Que tiene un Shinsa Un Kork Y un Arrel Se le van a aventar encima Y no sé si Que pueda sufrevivir A ese castillo Va a ser muy complicado En las peleas en equipo A menos que el UNE Pues tiene una buena paranoia El problema es que el UNE Está demasiado por detrás 0-3-1 para él 77 súbditos Apenas Apenas Tiene disponible El látigo férreo Y cuidado Porque lo van a buscar Junto con el UNE Llegaba la paranoia Puede estar en problemas O sea es el que terminan cazando Rápidamente Tiene que desenganchar En problemas Encuentran Pero la tormenta magnética Es mucho mejor El UNE Tiene que salir corriendo Termina siendo Completamente asediado Por parte de la escuadra Descuidado De Skullcracker Clane Se lo terminaba llevando ¿Quién? Ifrix nuevamente Pobrecito eh Ifrix que sigue Y sigue Y sigue Llevándose el asesinato De lunes Me acabo de ofender Johnny Perdón que te interrumpa De esta forma tan grosera No no pasa nada Cuénteme No no Pero me acabo de ofender De una forma increíble Porque me escribió Al Discord El entrenador de Barracuda Y me dice Que le diga Quienes son los enfrentamientos De la próxima semana Porque yo estoy en ventaja Sabiéndolos Compá Pero es que me parece el colmo A mi personalmente Me parece el colmo Que tu me estas preguntando Donde puedo ver Los enfrentamientos Si el mismo sitio En el que yo me entero Cuales son las partidas De la próxima semana Es el mismo sitio En el que tu te puedes enterar Volcano.lvp.global Para que ustedes vayan Revisen resultados Calendario MVPs Últimas noticias Todo lo que quieran saber Sobre la competencia Lo tienen en nuestra página web Yo no quiero decir nada Futbolista Ortiz Pero ya empezaste perdiendo Esta pelea O sea, este tipo Acaba de aventarse Un argumento muy sólido Y contundente Yo la verdad es que No he visto nada más contundente Desde que vi a Ifrit Llevarse el heraldo De la grieta En la parte superior del mapa Haciendo lo que quiere Con esta selección de Shinsao Una incisión en la parte inferior Que no fue mala Porque estaba la mejor azul De Ifrit Con vida Por tanto uno podría suponer Que estaba en la parte alta Pero no Era una viris Ocia mascarada Donde el lunes Terminó pagando Los platos rotos Dentro de todos Núclex Y en Vex Siguen y siguen Y siguen Y siguen Y siguen Y siguen Escalando en la partida Así que puede ser bueno Lo que hagan En los próximos minutos del juego Sin embargo El marcador de oro Ya tiene unos contundentes Cuatro mil placas Cuatro mil chapitas de oro A favor de Skullcracker Clan 6 a 0 El equipo no quiere perder Su invicto No quiere quedarse atrás En contra de Escudado Que todavía no conoce La derrota Y viene rotando Entonces El lunes a la parte superior Del mapa Nivel 9 En contra del 10 De Ifrit 35 subtos De ventaja Pero todavía Se puede Todavía Se har Calle central Donde Shieldborn Se encuentra empujando Tratando de sacar La ventaja En contra de un núclex Que hasta el momento Ha sido el jugador Que mejor se ha mantenido En la escuadra De ACES Gaming De la mano de él Y quizás de la mano De Yareunu Podrían empezar A generar Algún tipo De iniciativas El problema es que Tu Nocturne Pues si Tiras la paranoia Perfecto Ciegas a todo el mundo Y que Ahí que Te vas a meter Contra alguien Yo creo que Rel La misma Rel Que fue lo que vimos Justamente en el anterior Es capaz de llevarse La vida del lunes Y hacia adelante Y utiliza su definitiva Cuidado con him De carmenta magnética Aparece la paranoia En problemas Y en problemas Y cantala Serafín Se lleva a doble Asesinato al Kog'Maw Se acaba la racha De iFlix Mooklick se persigue A Shingworn Pero está en problemas Empieza a pegar Desde la parte de atrás Del Kog'Maw Que cacigue caciga Y escupe Y escupe Y escupe Y escupe Pero no Fue lo Hoy Vendieron el lunes Vendieron el lunes Johnny La traición La decepción Hermano Minalu Que está en problemas Tiene que salir corriendo Allí junto Con ya el ONU F en el chat Por el lunes Que quiso escapar Y su equipo No se lo permitió Ay, ay No se ponen a tiempo Si nos vamos Si nos quedamos Eso sí Cuidado con Kog'Maw Que en este momento Va 3 a 0 en el marcador ¿Alguna vez habían visto? No Teo, no ¿Qué? No Quedé triste Quedó triste En este momento Teo Porque Les iba a decir Justamente que Si alguna vez Habían visto A un Kog'Maw Con filo de la cordura Y Y Randuin Reventarle la partida Porque sí Ahí donde ven a Invec Va a sacar filo de la cordura Va a sacar ahora Huracán de Runan Y luego va a sacar Un Randuin Es lo que debería ser Un presagio de Randuin ¿Por qué? No necesita nada más Kog'Maw O sea Lo que le brindan estos Objetos ya es demasiado daño La supervivencia Que también le brinda Obviamente El Randuin Es bastante Bastante alta Le da también Aceleración de habilidad Le da una activa En la cual Reduce Los Los asedios ¿No? Digamos El castigo Que caiga en su contra El daño crítico Y así es como justamente Se arma Kog'Maw ahora Kog'Maw puede no ganar No hacer el objeto mítico Y ya está Gana con esos tres objetos Con filo de la cordura Con Huracán de Runan Y con Randuin Seguramente sea su itemización Y eso lo sé Teo porque me la paso Viendo jugar a Showmaker Y mira que está jugando Full ADC Showmaker Hablábamos justamente Que le ha pasado mal Dan Moon Ki En Corea Que no le fue muy bien Esta madrugada Y por ahí dicen Que la parte floja Es Beril La parte floja De Dan Moon Ki Es Beril Claro Lo pusieron a jugar Contra Gala Sacó Super Kaisa Todas las partidas Hizo muchísimo castigo Aquí el heraldo De la grieta Un poco bueno Para sacar la torreta Showmaker se cansó De una DC Que no le gusta Y el tipo Se hizo medina DC Ahora por eso Te sé lo de Kog'Maw Que seguramente Sea la itemización De ahí Heraldo de la grieta Para buscar la primera torre De la calle central La terminaban asegurando Los muchachos de la escuadra Es un cracker clan Incluso la segunda Podría llegar Descarga tiros certeros Sobre cuatro No permiten que el heraldo Golpee Ya el ONU No ha estado Ninguna de las peleas En equipo Y eso también Ha sido un problema Para los chicos de Aces Le van a robar el red En la cara Pobrecito ya El ONU ¿Cómo haces eso? Empieza ahora sí La tormenta magnética Sobre dos Paranoia Que salta rápidamente Sin pensarlo dos veces El uno En la definitiva Serafina es muy buena Empieza a pegar desde la parte de atrás Invex Sin embargo Dobla asesinato Que cae en manos de Nickleaf Gratis Sin problemas Sin incomodarse mucho El es real Se lleva doble bufo Y va a apoyar Para sacar Esteraldo De la grieta Potenciado Bufado DJ evolucionado Win, win, win Suena Braveheart Y sale el varón Viene muy cerca Minaluk Viene muy cerca Nuclec Se lo quiere intentar Robar alguno de los dos Nuclec Mientras tanto Quita un sentinela Minaluk Que hace lo mínimo ¿Dónde está? ¿Dónde está Skullcracker Clan? Se fue Rescrutearon No, no, no Estaban haciendo Seguir Baron Nation En este momento Baron Nation Para Skullcracker Clan 3 minutos de tiempo Para hacer lo que quieran Hacer en la partida Para que reviente La partida Como lo quieran hacer Un juego complicado Para Aces Un juego donde tenemos A Invex muy fuerte Pero insisto en que no Creo que el Cogmau Sea suficiente Para ganar la partida Porque no tiene Los recursos suficientes A favor para que lo apoyen Para que lo apoyen A sobrevivir Para que lo apoyen Quizá metiéndoles A Silvon A Nickly No tiene ese tipo de equipo De hecho Lukex también va muy bien En este momento Teo Pero difícilmente Los van a poder apoyar El lunes va muy mal En la partida Hay que decirlo Le hicieron la vida imposible Desde el inicio Fue Basu Fue Ifrix Fue Silvon A matarlo En su propia jungla Poco podía hacer La verdad Para responder Quizás un problema Quizás De sacar estas selecciones Que van a perder La prioridad En la línea Y luego Un jungla Que te va a ganar En uno contra uno Con Prío De las tres líneas Te va a hacer Lo que hizo Ifrix Le hizo demasiado daño El lunes Yo creo que De esta partida Tocó darle unos siete pañuelos Al pobre del lunes Para poder Estar tranquilo Para que se pueda mantener Ya vivo de cara A los enfrentamientos Del viernes Tranquilo El lunes Lo sé Fue doloroso A mí también Me pareció un abuso Tenía que utilizar protección Por lo menos Ifrix Para todo lo que realizó Durante la partida En juego temprano Sí O sea A ver Un poco de lo que intento decir Es que tampoco es que sea su culpa La verdad O sea Poco pudo hacer más Para sobrevivir en este momento Entonces Aquí tenemos una presión En la parte inferior del mapa En contra de esta torreta Se encuentra justamente Silver En compañía de Basu Presionando 3-2 Por ahora Presión dividida Que van a castigar Viene rápidamente Asedio Que no pueden responder Es un error El foqueando Ifrix Como una amenaza Desde el otro lado de la pared Que puede entrar en cualquier momento Invix acaba de comer una habilidad Y sufre bastante Parecía que querían entrar Cuidado con Yadelono Porque tiene un mega nartes Porque le viene la paranoia Castigar directamente En contra de Lerdeal No va a enganchar La definitiva de Serafino Es la mejor Pero encuentra A la senescalde de Demacia Mal posicionado en este momento Lo querían buscar Lo querían castigar Pero no lo consigue Termina así nomás Porque también venía rotando Sherborne Porque también venía rotando Basu Intercambio de definitivas Fuerte por parte de Isis Que no le sale Tú quieres saber algo chistoso Y algo que es karma Johnny ¿Qué es karma? Un campeón Quiero contar Que si yo hubiese aceptado Apostar hoy Hubiese ganado Porque nuestro querido Coach de Barracuda Apostó porque Isis Se llevaba la partida Así que Mira Hasta soy un dios generoso Y te di la oportunidad De ganar la apuesta La próxima semana Pelea por equipos Que Skullcracker Si bien no se lleva Ningún asesinatos Gana de todas las formas posibles A vidas y por haber Gasta recursos Gana presencia Se lleva una torre Empieza a presionar En la parte superior Del mapa también Tienen todo el juego Completamente a su favor Y ya no hay forma De que Isis Pueda salir adelante En este enfrentamiento Es complicado Es complicado realmente Pero siempre tienen El factor de Cumbau Podrían denegar Justamente lo que va a ser Esta alma infernal Viene de teleportación Desde la parte superior Del mapa Inve que apenas Está retornando De su calle superior Va a llegar de la misma forma Con la teleportación Pero está bastante atrás Podría entrar el UNE Tiene el estadio disponible Paranoia que no cuenta Y podría buscar Ya el ONU Cuidado con el MEGAN Ahí terminan por sacar Entonces el alma infernal Curran Curran Porque van directamente Todos los chicos De Skullcracker Que van a buscarlos Tiene el enganche Por parte de Seed Tiene paquetazo El paquetazo De Seed Como siempre lo he dicho Un paquetazo Viene buscando En contra de él Que da una vueltecita Para desenganchar La posición Y ahora vienen a castigar En contra de la torreta Central de Grado Por acá empiezan a decir En el chat Que metan Skullcracker Denny Que es Alex Carrea Que les inclina la partida Antes del 20 Que esa tipa es God Empiezan a empujar Los muchachos de Skullcracker Ay Johnny Es que vienen también A vos equipos Que ya llega uno A confundirlos Realmente De lo bien Que están jugando Shake your paypal Porque la verdad Increíble Lo que estás haciendo Ay ay Minalug Minalug Ahí llegaron Los dos mil dólares Johnny perdón Cuantazo Si llegaron Bueno grande Grande Cesar Cuidado Le llegaron los dos mil dólares A Teo Cuidado porque viene la presión Por la parte central Torreta Que está recibiendo bastante Del castigo núcleo Que se encuentra en el flanco Lo que pega Negri Ya es una barbaridad Y ni te digo lo que pega Shieldworm viene buscando Y frix de la parte En cualquier momento Si calienta y busca Bajo esta torreta Poco a poco Están consiguiendo Lo que quieren desgastar La calle central Desgastar el inhibidor Pero creo que más Lo que quieren es buscar Un destello por parte De Sasae Un sumergimiento Bajo torre Y terminar Y terminar por cerrar Y frix que igual Se roba toda la jungla Que le pertenece A Luna En la cara Minuto 25 Casi 26 De la partida Shieldworm Tiene disponible El paquete No pero lo van a querer Casar Se lanza hacia adelante Contra todo pronóstico Clexios mío Lo que le hicieron A mi la luz Como pega Que barbaridad Como me gusta League of Legends No cuando me está yendo Como al Nocturne Ahí lo odio Pero por lo general Me encanta League of Legends League of Legends Que no termina acá Recuerden el día viernes Transmisión de la Vulcano Discovery League A partir de las 7 Y ya que estamos La LLA Tula La Tula Vuelve para todos ustedes A todos los que les gusta La Tula El sábado A partir de las 5 De la tarde Vuelve con el enfrentamiento Entre Infinity Esports Y Furious Gaming Para que no se pierdan También las transmisiones De Tío Rito Que va a empezar Buena la jornada Muy interesante Para que todos la sigan Vuelve la Tula La Tula Porque no quedó claro Para alguien Y a ver que termina por pasar Este va a ser un circuito Bastante interesante Donde podemos Imagínate Bueno conoceremos Teo Al representante De Latinoamérica El Worlds Tal como aquí Conoceremos al representante De Ecuador Para los regionales Así como es Así es Ya habla El representante De Ecuador Para los regionales Que puede ser Incluso el representante De Latinoamérica Norte Para buscar el ascenso A la LLA ¿Quién sabe? ¿Quién lo diría? Puede ser que sí Puede ser que no Lo que sí es que Sería muy curioso John imagínate tú Que Furious Empiece con el pie izquierdo Y entre en una racha Pésima en clausura Y no le vaya bien Y no encuentre el norte Y no Ni modo La derrota El reverse sweep De apertura Le dio duro Y se va para el descenso O imagínate tú Que llega Furious Y dice nada Hoy me la saco Hoy juego con todo Gano la liga Pero igual tiene que jugar el descenso Es complicadísimo Lo que puede pasar ¡Niklif! El 10 de la selección de fútbol Del Ecuador Que lo pongan a patear Los tiros libres Terminó por caer Minalu directamente Con esa descarga De tiros certeros Lo que pega Ed Real No es un chiste Pega más duro Que la realidad Cuidado con el único Que podría buscar robar Este varón Nashor Que tiene 4.000 de vida Van a parar el daño Pero se dan el sentinela Se sale Empieza a molestar Y aquí viene la definitiva Ya llega bastante tarde Varón Nashor Que cae a favor De Zulker Gerklana El lunes Que persevera Pero no alcanza En este momento Porque cae el objetivo A favor de los rompecráneos Y vienen buscando Por la parte central Basu Que ríete por favor Creo que me hace falta Un poco de risas Por parte de Lulu Para terminar de disfrutar La partida Basu Si nos estás escuchando Por favor ríete Ya está bueno Ya está Bastante bien Lo que está haciendo Este tipo Juega Lucian Juega Lisin Juega Rombol Juega Lulu Juega Atrox Juega Renekton Juega NAR Juega Camille Que hay 150 pokémones Y creo que los 150 Lo sabe jugar Basu Una barbaridad Lo que hace este tipo En la calle superior Varón Nashor Con el cual van a empezar A acabar Esta partida Los chicos de Skullcracker Clan Tienen que tratar De limpiar las oleadas De forma rápida La escuadra de Aces Pero va a ser muy complicado Se moverán a buscar El dragón ancestral Quizás Yo creo que una pelea Fuerza una pelea Y acabas la partida Y ya está Digo yo El problema del dragón ancestral Es que sale en un minuto Con 20 segundos Para entonces Te quedarán 30 segundos De varón Nashor Entonces no lo aprovechaste Para nada Simplemente bueno Es oro 1500 de oro Es prioridad De súbditos Y tal Pero yo creo que no es necesario No creo que Skullcracker Quiera buscar esto Porque lo único que tienen que hacer Es entrar y ganar La batalla por equipos Cosa que pueden hacer En este momento Cuidado con Sazai Que tiene destello Teo Tiene el destello Sobre el flash Que perdón El dedo Sobre el destello En este momento Y en cualquier momento Se te calienta Y te cierra la parte Descarga de tiros certeros Que le quita Un cuarto de la vida A Mina Loop Hace un momento Veíamos como justamente Lo terminaba Destrozando No era un one shot Pero si le quitaba Por lo menos El 80% de la vida Con una sola definitiva Hasta todas las cuadras Skullcracker Aguantando Esperando la oleada Quieren entrar Está zoneando ya el ONU Cerca de tener el meganar Sin embargo Esa torre no va a aguantar Hasta el momento En el que este tipo Quiera transformarse Que te transformes Ya empiezan a decir El inhibidor Que termina cayendo 30 segundos En los que aparecerá El dragón anciano Y aparece la paranoia Prende en el Shurelias Da la visión Ya el ONU Rápidamente Para que pueda saltar Con todo el lunes Se quedan uno contra cuatro Se meten entre todos Pero la definitiva Serefini es demasiado buena Termina cazando a Ifrix Sin embargo Se da la vuelta A todos los padres Skullcracker Tormenta magnífica Que es demasiado buena Bien por parte de Sasae Ya el ONU Termina siendo acabado Solo Mina Loop Queda con vida Cuatro jugadores Y doble asesinato Para Ifrix Que hizo Todo lo que quiso A lo largo de la partida Invadió Gankeó Sacó objetivos Alma infernal Baron Nashor Doble heraldo Torretas del inhibidor Torretas del nexo Y la última estructura Que Basu Nos escuchó Y dice Me río A carcajadas Gasto el flash Tiro todo Lanzo la puerta Rompo el teclado Porque la partida Se acaba poco a poco Lentamente Suave Suavecito Despacito Sasae que muere Pero también muere el lunes Lo querían matar Lo estaban esperando Que odio el que le tenían Este tipo Johnny Pero ya La masacre terminó Termina entonces La partida Victoria A favor de Skull Cracker Clan Terminan por ganar Terminan con su invicto No Nadie puede terminar De momento con el invicto Que tiene Skull Cracker Clan Equipo sólido Contundente Terminan básicamente Ganando la partida Sin demasiada complicación O sea En cualquier momento Podían cerrar Podían buscar los objetivos Tenían prioridad Sobre cada una De las torretas Tenían prioridad Sobre el mapa Una partida muy metódica Una partida muy dinámica Justamente Para Skull Cracker Clan Terminan ganando el enfrentamiento Teo Siguen invictos Y que jornada linda Agustinido Una jornada maravillosa La que hemos tenido El día de hoy No cayeron los reyes Piratrim se logró vengar Y Kikesai Kikesai Sacó Su primera victoria Kikesai Ahí está Veíamos las Jugadas Que terminaron favoreciendo La escuadra de Aces En este caso Una buena proposición Por parte de Yalu Que esperas a tener El meganar Para poder aportar Sin embargo Ya el un estaba muerto Dice pues no me voy a ir Sin llevarme la kill Le fuerza el destello a Basu Y al final pues Se lo termina llevando Shieldworm Que también jugó De una manera bastante limpia Llegó a un punto En el que era imparable Toda la escuadra de Skull Cracker Clan Negleaf pegaba gratis Shieldworm pegaba gratis Y Fricks pegaba gratis Y Basu solo llegaba allí A apretar E R Te transformo Transformo Cúrate Ahí está Print R Genormizar Ya está Me echo para atrás Me devuelvo E Transformo Cúrate R No sé qué Así Fue todo lo que hizo Basu Que igual Insisto El tipo salió 0-1 Como 0-1-12 Al final de la partida Muy buen trabajo Para el carril de los superiores De Skull Cracker Clan Que cada vez nos sorprende más Yo creo Que Bueno Yo no me hubiese imaginado Ver a Basu con esta selección Ya cuando lo vimos Como first pick Pues Era un poco claro Que podían ir a buscarlo Con el Kogma O hacia la parte inferior del mapa Les deniegan el Kogma Mira esta jugada Ah es que le pone la W No, 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 no No, no Le estalló Le estalló Todo el daño mágico Que tiene Es real De un solo zape Pobrecito eh 0-1-10 Mira 0-1-10 0-1-11 Ahí acaba 0-1-12 Con la muerte Justamente de luna Ahora que terminan La partida Dentro de la fuente Buen trabajo Para el carrilero superior De Skull Cracker Clan Que pasa de ser El carrilero El acarreador A ser La llave del carreo La win condition Del carreo Una partida complicada Donde al final El Kogma Creo que no tenía Los recursos Para escalar De buena forma La partida Momentos de discover Que vamos a ver En este momento La jugada destacada En la cual Skull Cracker Clan Va a ser reinante En cada uno De los momentos Ahí la tienen Ustedes en pantalla Que es justamente Esta iniciación En la parte central Del mapa Donde sacan Esta torreta El heraldo Se estampa También en la torreta Siguiente Ah no No se estampa La torreta También siguiente Y aquí Simplemente venía Una propuesta De una rotación ¿Qué fue lo que sacaron De esto? Muy meme Sacaron muy buenos recursos Porque aquí en este momento Tenían el Barón Nacer Con vida La entrada Brillante Por parte de Sassae Poco se ha dicho De Sassae En esta partida Pero con Real Jugó impecable Muy buen trabajo Terminaban entrando Ya al final Lunes Ya el uno De buscar Algo Lo que podían Pero no era suficiente Impact No podía pegar Núcle Ni siquiera estaba a tempo Lo importante Como tú indicas No son nuestros asesinatos Sino el Barón Nacer Si Con este Barón Empiezan a ganar A prioridad En la calle central En la calle superior Sacan torretas Sacan objetivos Si no estoy mal Acá todavía Ah no no Ya tenían el alma De montañas De hecho O sea Aquí estaban Esperándole únicamente A tener la oportunidad De sacar el dragón ancestral Pero ni siquiera Llegamos hasta ese punto Porque ahí en adelante Solo presionaron Calle superior Cae la torre de grados Cae la torre de grados De la calle central Y de ahí Fuimos avanzando Hasta esa jugada final En la que proponen Con Yaelonu Los muchachos de Aces Pero era una propuesta Como tú lo dirías Johnny Pataditas de ahogado Porque Realmente no había Mucho más que proponer Querías buscar una iniciación Con el Meganar Claro Muy entendible La paranoia Estaban todos cerca Pero se quedaron Pegándole todos a Ifrex Mientras el lunes Se metió Uno versus cuatro En la boca del lobo Terminó muriendo rápidamente Y de ahí Toda la escuadra De Skullcrackers Se regrupa Y empuja hasta el final De la partida Un juego Que gana Skullcracker Prácticamente desde el principio Anulando a el une En todas las etapas del juego En absolutamente Todas las etapas Ifrex estuvo presente Cuando el une Recién se estaba haciendo Su cuarto campamento Que era esa bonificación azul Ifrex aparece Cuando el une Se está tratando De recuperar con el sapo Ifrex aparece Cuando el une Se está tratando De llevarse su bonificación roja Nunca dejaron tranquilo Al jungla De Aces Gaming Y esa fue la razón Por la que tampoco Lo vimos Haciendo ninguna clase De impacto En la partida Y justamente por esto Es que este muchacho Se termina llevando El El mejor jugador El jugador más valioso De este último Enfrentamiento De la noche Nuestro most valuable player Con Shin Sao Segundo Shin Sao De la noche Debo decirlo Johnny Segundo MVP Para este campeón Esta vez en manos Del jungla De Skull Cracker Clan Y si tú no la troleas Teo Con la MVP pasado Eran cuatro junglas Oye Eran cuatro junglas Los que tuviésemos En el MVP Hoy los junglas Vienen determinantes En cada uno De los momentos Sí, es cierto ¿Cómo hay que hacerlo En la vida? Con la Pontificia Universidad Católica Del Ecuador Nos da lo que necesitamos Teo Para hacer lo que queremos En la vida Nos da La PUSE Nos vuelve tormentas ¿No? En lugar del viento La PUSE Nos vuelve tormentas Como la W de Shin Sao Insisto que la persona Que se aventó ese nombre Y no estudió en la PUSE Un poco creativo La verdad Buen trabajo por parte de él Básicamente Denegando ¿No? Porque es que Noctur No pudo jugar la partida Por todas las denegaciones Que hicieron Sí, claro Algunas le caían Más de un jugador En contra De justamente Lune Pero aún así Él proponía Él proponía la rotación Él proponía El tempo de la partida El uno contra uno De la partida Pues básicamente Fue ahí Nomás Fue y lo buscó Y quiso ganarle la pelea Así que denegó bastante A Lune Y nada A ver a Ifrix por aquí Mencionaba Teo Que quizá era un jugador Que antes destacaba demasiado Que ahora no destaca Tanto en su equipo Pero no es porque no destaque Sino porque todo su equipo Está jugando muy bien Entonces ya no sobresale Ninguno demasiado Por los demás Buen trabajo por parte de Ifrix La verdad Todos en el chat Pidiendo a Ifrix por ahí ¿No? Diciendo ¿Pero por qué Ifrix no viene? Ya le regalé cámaras Pues tengo una buena noticia Para todos ustedes En este momento Tampoco vino Ifrix Pero la buena noticia Es que viene Basu Que también es un tipazo Teo Ahí está Entre que venga Basu Bienvenido en las noches ¿Cómo estás? Todo bien ¿Y ustedes? Yo muy bien Qué formal Yo pensé que éramos más amigos La verdad Pero bueno Está bien Felicitaciones Felicitaciones Basu Por la victoria Muy buena partida Siguen conservando el invicto Cuéntanos ¿De dónde salió esta selección De Lulu Para la calle superior? Pues bueno Se está jugando Mucho en Corea En China En otros lugares Y a mí siempre me han gustado Los maguitos en top Entonces Pues sí Ok 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 Creo que la respuesta más precisa Más concisa Pura vida Basu Felicitaciones por la partida Y de la mano con esa pregunta Yo quiero preguntarte ¿Hay algo que no sepas jugar? ¿Has sacado aquí Tiradores Magos Tanques Asesinos Luchadores Prácticamente todo el roster De campeones De League of Legends En dos temporadas competitivas ¿Hay algo que tú no sepas jugar? Pues obviamente Hay varios champs Que pues no se me dan Pero No les voy a decir ni nada Porque A veces los banean Entonces Y En realidad me gusta jugar mucho Champs O sea yo soy de los que juega Casi que de segundo role field Porque me gusta jugar Todas las líneas Todos los champs Entonces de ahí es como que He aprendido La mayoría de champs Y sí O sea Todo lo que se pueda jugar en top Me agrada Entre más cosas mejor Sí Yo ya lo he visto de ADC Cuidado con la Samira top Un día esto Se saca la Samira top Basu Y se acaba la partida Pero no lo funes En esa mesa de análisis Basu Es un poco picantear También Te quiero hacer una pregunta Para ti hasta el momento ¿Cuál ha sido El enfrentamiento más fácil Y más difícil En la calle superior? El que más te haya costado Y el que menos te haya costado En la parte superior O sea ¿De esta temporada o en general? De esta temporada Realmente No es como que ninguno Me haya costado Siento que todos Han tenido como un estilo Ahí Me Juegan siempre lo mismo Y más fácil No sé Probablemente Sentí muy fácil El segundo juego Contra Vince Ese lo sentí bastante fácil Y sí Más que todo eso Porque los demás No me acuerdo mucho La verdad Contra Catrera Creo que estuvo normal No lo sentí ni fácil Ni difícil Ahí está Ahí está Yo la verdad Johnny Si es que Alguno de estos muchachos No termina Clasificando a la final En un Pues esencial Si llegamos a tener Una alguna vez En la historia De la humanidad Y de la liga Tener a Basu Como analista Ahí para tirar El picanteo Estaría buenísimo Basu Te quiero preguntar Sobre ¿Qué viene ahora Para Skullcracker? Han ganado todos Siete partidas Buscan sacar el invicto ¿Cómo piensan Enfrentarse Un descuidado De eSports Que es quizás El enfrentamiento Más fuerte Y Tratar de sacar Adelante El torneo Nuevamente Pues o sea Por ahora Lo que tenemos en mente Es no aflojar Hemos estado hablando De horarios De todo ese tipo De cosas Para seguir Entrenando El mayor tiempo Que podamos Porque como te digo O sea Al final Los enfrentamientos Más fuertes Se podría decir Son piratas Y descuidado Que son las últimas Semanas Entonces tenemos Que ir preparados Para intentar Llearlos No solamente El invicto Sino intentar ganar La idea siempre Va a ser ganar Claro Para ustedes ¿Es una meta Salir invictos? O sea Que ustedes sean Uno de esos pocos Equipos en la LVP Que van invictos De momento Zeus T-Maze T-Maze Creo que son los únicos En el norte Que están invictos ¿Es meta Para ustedes eso? O sea Creo que Nunca nos lo hemos Como planteado De hablar eso De que ganas De quedar invictos O algo Pero si me gustaría Porque ya En Costa Rica Pues había quedado invicto Sería como el segundo lugar En el que quedaría invicto Entonces si Sería interesante Digamos Bueno Basu Pues Es que Realmente El planteamiento De juego Fue bastante limpio Lo único es ¿Por qué Buscar tanto al Uno? O sea Yo sé que No ha estado participando Durante las últimas semanas Pero ¿Qué recibimiento? A mí me reciben así Después de dos semanas Sin competir Y yo me ofendo O sea La verdad No fue No fue así O sea Él se estaba como Matando mucho Con el Nocturne Literal era como No sé El clásico Nocturne Que ultea Y tiene que sí o sí tirarse Como la Q de Lee Sin O sea Literal estaba haciendo su mismo Fue muy extraño O sea Muchas veces Solo tienes que ultear Para quitar visión Y ya Era lo que nos enseñaba Nuestro coach Que no siempre hay que tirarse Sino solo Quitar la visión es suficiente Pero sí Ya la última Sí fue obviamente Que queríamos matarlo Ya eso sí Sí fue cosa de nosotros Importante No quitar la visión Pero no quitarse la vida Básicamente Exactamente La vida de Nocturne Importante tener en cuenta Paso finalmente Tu espacio total Para que mandes saludos Y lo que quieras decir Ok ok Esta vez me pidieron saludos Entonces va a ser un poco largo Primero Adelante Que lo quiero mucho Una gran persona Nick no tanto Pero ahí vamos Luego a la ñaña de Megaman El típico Ya saben Y a la mamá de Shield Y ya además de eso Sería Todos los fans de School A mi novia Que siempre me apoya A los CEOs A la staff A los managers Que siempre están con nosotros Y esperamos seguir trabajando Para poder Dar lo mejor de nosotros Enorme Basu Muchísimas gracias Por estar aquí en la entrevista Como siempre Felicitaciones por ese invicto Y hasta que nos volvamos a ver Que tú estás aquí Farmeando entrevistas Al igual que todo School Cracker Clan Así son estos muchachos Gracias Basu Y hasta que nos volvamos A ver nuevamente Teo Nos quedamos Tú y yo Aquí Bueno Se acabó la jornada La pasamos muy bien ¿No? Como diría Gans Johnny Pulgar arriba Oye Voy a aprovechar también Pues ahora que lo menciona Basu Saludar a todos los padres De jugadores O personas que están viendo La transmisión con su familia A invitarlos A que se sumen a los esports Que empiecen a consumirlo Me alegra Pues escuchar justamente esto Qué bonito Que la mamá de Chilworth Está siguiendo la liga Justamente pues para apoyarlo Y esto también nos permite A nosotros crecer Cada vez más Johnny no No es a clase de mamá Pero sí Pero sí Ese es el TikTok Mira ese es el No, no, no A mí me toca bailar la Macarena A mí me toca bailar la Macarena Pero ese puede ser Uno de los TikToks candidatos Para poner a bailar Al coach de Barracuda Esports Una jornada Casi que libreteada La tuvimos Johnny Y precisamente La tenemos en pantalla Descuidado con Victoria Pirate Dream con Victoria Skullcracker con Victoria Hasta ahí Todo parece una semana Común y corriente De la Volcano Discovery League Pero tú te tiras Dos partidas hacia atrás Ponle reversa Te devuelves Y ves que hay un 1-0 En un equipo Que ya Ya ni reconozco el logo Johnny Ahí nomás quedan las cosas Teo Gixxed que rompió su invicto De derrotas Qué grande Gixxed por fin Sumando puntos En la tabla general Tabla que veremos Posteriormente Ahí termina entonces La jornada Así nomás quedó Dentro de todo Pocas sorpresas En cuanto a los marcadores Y resultados finales Y en una tabla de posiciones Tenemos 7-0 Hachi Número de la suerte Para Descuidado Y Skullcracker Clan Empatados En segundo lugar Contundente Pirate Dream Con un 6-1 God's Plan 3-4 En la cuarta posición Luego tenemos A Aces Gaming En quinto lugar 2-5 Catleya 1-6 Empatado Con AQD y Gixxed Los tres tienen la misma Cantidad de puntos Interesante lo que pase De aquí para allá Las dos últimas posiciones Son la promo Relegación Ojo No el descenso La promo Relegación Tienen que jugar Los dos últimos Contra los dos mejores Equipos de circuitos Para saber si ascienden o no No es directo descenso Entonces Va a estar interesante Ahí esa pelea Por los últimos lugares Además de la pelea Por la primera posición Que también estamos teniendo Cuidado porque Gixxed puede Conseguir una segunda victoria Esta semana Y mueve Por completo Los planes Tanto de Catleya Como de AGD Porque los pondría Otra vez a pelearse Por Pues Tratar De no quedarse Fuera De los playoffs Porque como tú Lo mencionabas Eso los mandaría Directo A promo Relegación La tabla de posiciones Que quedó de esta manera Y también se movió La tabla De los MVPs En primera instancia Tenemos a Basu Siete partidos De esos siete partidos Ganados Ha tenido Tres MVPs Saetos Por el mismo lado Tres MVPs También para Expontaneous Tres para Ifreaks Hoy de hecho Consiguió su tercero Y uno Para Ganks Primer MVP Para el jungla De descuidado Esports De hecho Los dos jungles Que tenemos ahí Sacaron el MVP Con el mismo campeón Johnny Si de hecho Y mira que Tenemos dos jugadores De school y dos De descuidado Los equipos que van Punteros Los equipos que van ahí Duros Fuertes En la parte alta También me genera curiosidad Teo Que no existe Un solo jugador Con dos MVPs O tienes uno O tienes tres Pero de momento No tenemos Ningún jugador Que haya sacado Dos MVPs ¿No? Curioso Hay curiosidades Que encontramos A las 11.30 De la noche Un día miércoles Todo muy tranquilo Todo muy feliz La verdad Como siempre La compañía de ustedes Es hermosa Y me place Me place Enunciarles Que nos vemos El día Miércoles Siete de la noche Nuevamente con los Enfrentamientos Entre descuidado Esports y God's Plan Segundo Geekside Esports En contra de AGD Esports Pirate Dream En contra de Catlea Gaming Y Aces Gaming En contra de Skull Cracker El día viernes No se han despistado O sea El día que un tipo Aquí diga Miércoles Siendo miércoles Es que no sabe Nada de la vida El día viernes En dos días Viernes 18 Siete de la noche Su transmisión Favorita De League of Legends En toda Latinoamérica Que no les digan mentiras La LLA es muy bonita Juega Rainbow Juega Straight Pero aquí tenemos A estos ocho equipos Que están dándolo todo Por sobresalir En esta competencia Enormes Y gracias a ellos Era el examen Era el examen Para ver si estaban Prestando atención Johnny por favor Era para saber Para que alguien Dijera No, no, no Pero es que la semana No se ha acabado Tenemos partidas El viernes otra vez Entonces era justamente Para eso Para que ustedes Para nosotros También los testeamos Ya está tarde Y ustedes ahí No, que estoy en el Whatsapp Que estoy en llamada Con mi novia No señor Hasta que acá No aparezcan Los comerciales Hasta que acá No aparezcan Las promos De nuestros patrocinadores Ustedes no se pueden Despegar de la pantalla Porque no se enterarían Que con Discover Pueden hacer Absolutamente Todas sus compras En todo lugar Y a toda hora Y recibir Como mínimo Un 1% de cashback En absolutamente Todas sus transacciones Recuerden hacerlo Todo con su tarjeta Discover Y además recuerden Revivir los momentos Discover Con este El numeral Momentos Discover O también En las redes De Discover Ecuador Discover Barra baja S En Instagram Y Discover En Facebook Para Discover Un beso Por apoyarnos Desde el primer día Unos grandes Que grande Discover Un 1% Y como decía Un capítulo De Love Alarm Uno es el número Más grande Decía justamente Sí Sí le bonita La verdad Que yo me acostaba A ver Que me trasnochaba Como me trasnochaba Estudiando Para buscar mi futuro Como tú también Puedes buscar tu futuro En la Pontificia Universidad Católica Del Ecuador La universidad Número 1 Del Ecuador Que no les digan mentiras Porque no solo tiene Más de 43 carreras Más de 25 programas De posgrado Del mejor nivel Internacional Sino que además Le ofrece muchas facilidades A la gente Para que entre Facilidades que puedes llegar A sacar ahí Becas del 35 25% En varios sectores En deportes En cultura En excelencia académica Y muchas más Y muchas más Para que no pierdas La oportunidad De hacer realidad Todas tus ideas Y todos los proyectos Que tienes en mente Haz que todo suceda Con la Pontificia Universidad Católica Del Ecuador Johnny te escucho Y nos permite Con todos los componentes Tirarle a Teo Odio por inbox Pueden hacerlo En donde lo pueden hacer Mis redes sociales Las tienen aquí abajito Johnny Arroba Solo soy Teo En Twitter En Instagram Y en Facebook Arroba By Teo En Twitch V-Y-T-O Vayan Revisen Que incluso Por si todavía No saben Dónde encontrar Los resultados De la liga Ahí en mi página De Twitch Tienen un panel Con la tabla de posiciones Y si le hacen click Los redirige A la página web Donde están todos los partidos Donde están todos los resultados Así que vayan Me dejan un follow Me acompañan También un ratito Se ríen Se burlan de mi manquesa Yo me burlo de mi manquesa Y hablamos de la vida Un ratito Junto a Johnny Que también tiene Redes sociales Bien guapotas Bien guapuras Mira que ya Las he compartido demasiado Y ya Hoy no quiero que me sigan O sea Es Johnny OGG Pero no quiero que me sigan No me vayan a seguir No Quédense con su follow No me interesa Vámonos ya en este momento Porque se acaba la jornada Los quiero mucho Los quiero mucho Viernes 7 de la noche No falten Ya nos veremos Un abrazo Hasta la próxima Solo nosotros te devolvemos Desde 1% de cashback En todas tus compras Discover Tu dinero de vuelta Siempre Cuántos sueños Cuántas ideas Cuántos proyectos Se quedan en papel El mundo sería un lugar Mucho mejor Si los hiciéramos realidad Haz que todo suceda Pontificia Universidad Católica Del Ecuador Deja tu huella Ya sé que los heisebétales Cuántos sencillos Pues szerikas все fundamental El mundo es Yo util기도 Ttså Chips Are Exacto Such Son ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!